Sonido VerTV Sports presenta Fútbol de Ascenso Hoy en vivo Desde Venado Tuerto El superclásico de la fecha de Primera División B Central Argentino Recibe la visita de Sportivo Rivadavia Mecan S.A. Empresa de capitales venadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería A nivel nacional Somos especialistas en explicaciones Ahora cerca tuyo Tenés un stock único y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio y industria Y sumate a esta empresa local En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales para construcción en seco Y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además todo lo necesario para el montaje de tabiques Divisorios o revestimientos Envianos tu consulta por Whatsapp al 03462 1567-0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Nueva internet Más velocidad Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421-620 421-602 Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esporman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 717 millones de pesos En el COFIR Sabemos cómo asesorarte y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresá a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar Tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando Aumentamos la cantidad de desechos reciclables Y reutilizables Sé parte de la solución Sé para Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Revestimiento plástico Marcas exclusivas JAFEP Línea española al agua WEG Pinturas para la industria ANCLAFEX Para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8 Casi Quintana Teléfonos 3462 68 42 50 51 52 Y 54 E-mail Industrial Coatings Arroba PowerBT Punto com punto ar El hierro y el metal son la fuerza de los vivos La imagen de una virgen Es más que el hierro y el metal Es una fuerza silenciosa que ocupa las almas La de la virgen Y las de cada uno de nosotros Que estamos rodeados de bulones De barras de acero De electrodos con punta azul Que otro sino el azul Para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos Esto que vemos Esta virgen divina que vemos Marca el límite de acá y de allá De lo que está hacia un lado y hacia el otro Ese límite involucra a muchos Porque es una línea Y a la vez un destino Hubo alguien que creyó Hubo otro con anteojos Que juntó las cosas Y las unió en la punta azul de una escultura Hubo otro que saltó Y se ofreció para que la imagen de la virgen Sea más que una idea Que sea esto que es La virgen de los milagritos Sacos Grandes rodados Teléfono 03462 434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería a nivel nacional Somos especialistas en ficaciones Ahora cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio e industria Y sumate a esta empresa local Muy buenas tardes Acá estamos desde la cancha de Central Argentino Para vivir lo que es El gran clásico de la Liga Benadense A ver, un día especial Un día que lo vamos a tener Y que les recuerdo Después de 13 años Volvemos a jugar en esta cancha Pero no solamente por eso es un día especial Hay que mandarle un saludo grande Y mucho esfuerzo Y muchas gracias por lo que han hecho A todas las enfermeras en su día 21 de noviembre Día de la enfermera A todas ellas Muchísimas gracias Por lo que hicieron en este tiempo de pandemia Ya seguimos en esta transmisión Con el señor Luis Cristovich Nuestro relator Buenas tardes Luis ¿Qué tal? Buenas tardes Y hoy 21 de noviembre Día de la enfermera Esas personas que por allí Cuando éramos chicos Las veíamos Y le teníamos miedo Y le teníamos miedo O nos decían Hacé las cosas bien Porque te llamo a la enfermera Para que te ponga una vacuna Y cuánto que pedimos Y gracias a Dios Se pueden dar Y podemos tener Las vacunas Pero cuántas que se han ido Lamentablemente Recuerdo en Rufino Que hubo dos enfermeras Que lamentablemente Se han ido por esta pandemia Y en muchas partes más Así que para ellas Le dedicamos esta transmisión En el día de la enfermera Y por supuesto Aquí en el Néstor Vidoret Estamos para vivir El superclásico De la ciudad de Venado Tuerto Aquí se enfrentan hoy En el Néstor Vidoret Central Argentino Y Esportivo Rivadavia Esportivo Rivadavia Y Central Argentino Aquí se van a ver las caras En el primer chico Dentro de una semana Será el definitivo Pero obviamente Hay que ir escalón por escalón Paso a paso Y hoy es el primero Y hoy seguramente Vamos a vivir un gran partido Con un espectacular Marco de público Nosotros Para que usted tenga Desde su casa Todas las informaciones Todo lo que Está sucediendo aquí Estuvimos desde las 11 de la mañana Que estamos aquí En el Estadio Néstor Vidoret Ultimando detalles Para que tengamos Una super transmisión Pero bueno No estamos solos Jerónimo Exactamente No estamos solos Porque en las seminaciones Del estadio Lo tenemos a A Mateo Viva Sí señor En cámara Sí señor Y con Lo tenemos a Nuestro amigo y compañero A Luis López López Muy buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Qué tal muchachos? Muy buenas tardes ¿Cómo les va? Bueno Aquí ya estamos Recorriendo la asesencia Justamente Del Néstor Vidoret Nos encontramos En la calle Turner A ver Por este lado Va a ingresar la gente De Central Argentino Por supuesto Que el agradecimiento A nuestro camarógrafo El señor Que por ahí Nos vas a renegar un poquito Pero ahí lo vamos a hacer trabajar Porque dice que con ustedes No trabajaba No, no Seguramente Seguramente Usted sabe cómo es esto ¿No? Con usted seguro va a trabajar Sí, por supuesto Mateo que ya está listo Ahí también con los chicos Acompañándonos A hacer el recorrido Bueno A donde estamos nosotros Es justo en la esquina Que da a calle Turner Para que Ustedes se ubiquen geográficamente Le vamos a pedir a Mateo Que empiece a girar la cámara Hacia nuestra izquierda Hacia nuestra izquierda A una cuadra Ya está vallada Ajá Así que sería Ya está cerrado O sea Usted estaba por Juan Mejuto Yendo para el lado De Presidente Perón No, no Por Turner Está en Turner Está en Turner Por Turner Y Juan Mejuto Yendo para el lado Claro Yendo para el lado De 3 de Febrero Exacto Para el lado de 3 de Febrero A una cuadra Ya está vallada Ajá Ya está vallada Ok Bueno Ahí Ahora después Le vamos a pedir Que gire la cámara Para el otro lado Que sería la calle Cabral Que también Ya está vallada Que en otro ratito Vamos a ir por allí Porque por ese lado Es donde va a ingresar La gente de Desportivo Rivadavia Ahora a Mateo Le vamos a pedir Que gire Para el otro lado Luis Y ahí En la entrada Fíjense Ya hay gente De Central Argentino Esperando Para poder ingresar Al estadio Ah Ya hay gente Por Juan Mejuto A ver si usted Lo acaba de ver A ver Los chicos Ahí contra Luis Ahí ya están esperando No Escuchá Luis Y sobre calle Vendría a ser Perón Una cuadra más Yendo para el lado De la 2 de Abril Que también ya está vallada Muy bien Luisito Prácticamente tenemos Unas 2 o 3 cuadras A la redonda De este lado De la turma Ya vallado Bien Lucho Esa gente Que está Para ingresar Que vos decías Que estaba Para ingresar Está En la puerta Que da Espaldas al arco Que da Juan Mejuto Exactamente Ya hay chicos Ahí esperando Para poder ingresar Hay unos cuantos Debe haber unos 15 20 Y hay algunos Que están del lado De la sombra Esperando también Para poder ingresar A ver Luis Ahora nosotros Si Me escuchás Para ubicarnos bien Vos estás parado En la esquina De Turner Y Juan Mejuto Exactamente Exactamente Así como está enfocando La cámara de Mateo Vivas Eso sería para el lado De Presidente Perón Exacto Exactamente Por donde va a ingresar La gente de Central Argentino La gente de Central Argentino Va a tener que venir Por Juan Mejuto Va a poder ingresar Por Turner O por la otra calle Que sigue Que ahora no me puedo Borrar mi nombre Por Brett Por Brett Por Brett Brett y Turner Esta va a ser El ingreso Para la gente de Central Argentino Perfecto Después como ya vimos Ya está vallado Que ahí va a haber Efectivos policiales En distintos lugares Diciéndole Por qué lado Va a tener que entrar La gente de Central Argentino A ver Nosotros de igual manera Ya se lo estamos contando Luis A ver Para el lado de Turner Para el lado de Eva Perón Que sería a su derecha Sí Para aquel lado Por ahí no puede entrar Porque está a la entrada De la gente de Rivadavia Exactamente Ahora nos vamos a ir Hasta la Cabral Claro Que sería por calle Cabral Por calle Cabral Va a ingresar La gente de Sportivo Rivadavia Muy bien Ahora nosotros Nos vamos a ir hasta ahí Porque después Les voy a contar Por dónde va a ingresar La gente de Sportivo Rivadavia Ahí está La gente de Sportivo Rivadavia Va a venir Luis Van a venir Todos en fila Por 2 de abril Hasta la calle Cabral Y de Cabral Hasta Cancha de Central Argentino Por donde va a entrar El visitante Luisito Me mandan un mensaje A 3462-519620 Que aprovechamos Si ustedes nos quieren mandar Algún mensaje Y demás Lo pueden hacer Si hay simpatizantes De Rivadavia Que vivan en Chacra 38 Vamos a ponerle Un caso Que está detrás De la calle Van a tener que venir ¿Cómo tienen que hacer? Van a tener que venir Hasta Perón O Uruguay O Chile Ingresar por calle Cabral Ok Van a tener que estacionar De ese lado Para poder ingresar Por calle Cabral Van a ingresar Por el lado visitante Bárbaro Donde estamos nosotros La gente de Central Que venga De cualquier otro lado Va a ser exactamente Lo mismo Van a tener que venir Hasta Juan B. Justo A la altura De 3 de febrero Un poco más Para este lado Para poder entrar Por el lado local Justamente de Central Argentino O sea En esos lugares O sea En Cabral Van a tener lugares Para que puedan estacionar Tranquilo Claro Y de ahí Es a pie Después de ahí Van a llegar hasta las vallas Exacto De las vallas para adentro No van a poder pasar Porque va a estar la policía Y les van a pedir Que dejen los autos Lejos Y van a tener que ingresar Todo caminando Como ya hemos visto O estamos viendo Atrás nuestro Que va llegando gente Le vamos a pedir A Mateo Que gire la cámara Ve Ahí va llegando gente Ya se está poniendo Bajo la sombra Y del otro lado Los chicos de Central Argentino Que también están Contra el paredón Debajo de la sombra Claro Para mitigar un poco El sol y el calor Seguramente Seguramente Luisito Y pregunto por los vecinos De ahí donde estás parado vos Habrá algún humito Algún asadito O siesta ¿Qué decís vos? Ya hora de siesta ¿No es cierto? Ya eso Ya se terminó Ya Si están afuera Algunos Otros miran Creo que lo más importante Va a empezar Dentro de media hora Cuando empiece a ver Más gente Que la gente seguramente Va a salir a la calle Cuando empiece a ver La cantidad de efectivos policiales Casi 90 efectivos policiales Que va a haber Sí señor ¿Sí? Recordemos que viene Una camioneta que viene De la ciudad de Rosario Con efectivos policiales Que estarían llegando Dentro de media hora Arribando aquí al estadio Más los efectivos policiales Que ha puesto La provincia Y justamente La policía De la ciudad Así que va a haber Policías por todos lados Luis Te cuento Que ya en minutos En minutos Va a estar llegando Jefe del operativo A inspeccionar la cancha ¿Sí? A inspeccionar Todo aquí En el operativo policial Bueno Nosotros antes Antes de retirarnos Del campo de juego Estábamos ahí Todos dentro del predio Sí, sí Antes de salir Nos preguntaban Si íbamos a tardar mucho Por el simple hecho De que Llega el jefe Del operativo Y va a recorrer Absolutamente todo Por eso Han cerrado Y han puesto candado En todos lados Solamente la prensa Va a tener Por un solo lugar Para poder ingresar Ok, perfecto Luisito Te pregunto también Con respecto A la gente Y los negocios Los negocios Que haya Kioscos Y demás Está todo cerrado En esta Toda la zona Que está vallada Toda la zona Que está cerrada Está todo cerrado A ver Nosotros estamos recorriendo Solamente una cuadra A la redonda No vemos negocios En estas cuadras Ok Habría que ver Si después A una cuadra Hacia la derecha O hacia la izquierda De donde están vallados Si hay negocios Si ya están cerrados Yo creo que sí Que más de uno Ya debe estar cerrado Justamente en donde está Este cuadrado Hecho para este partido Pero de igual manera Ahora nosotros Nos vamos a ir A trasladar Hasta la calle Cabral Para ver Por dónde va a ingresar La gente Y ahí vamos a poder Pispiar Si hay algún negocio Por ahí cerquita Te digo Nero Nero Tenés un negocio Si venís por Juan B. Justo Pasás por el frente De la Entrada al estadio Y seguís hasta Presidente Perón Ahí en la esquina Hay un negocio Exacto Está cerrado Está cerrado Está cerrado Perfecto Ahí vimos que Detrás tuyo Pasaba una familia Vimos que pasaba Familia Chicos Se ven muchos chicos Muchos chicos Y muchas damas Bueno Muy bien Aunque usted no lo crea La mayoría De lo que están De este lado Esperando el ingreso Son muchas damas El grueso De la hinchada De central argentino Todavía Se encuentra En un En un barrio Muy pegado A la cancha De central argentino Que allí Ya hace Un rato largo Que se está haciendo La previa Que de hecho Nosotros ya estábamos Escuchando Bombas de estruendos Y cohetes Y todo Toda la murga Exactamente También sabemos Que nos llegaba La información recién Que el agente Esportivo Rivadavia Lo está haciendo En un predio Cerca de la cancha Esportivo Rivadavia También La hinchada La bullaguillera Está allí Haciendo la previa Así que bueno Luisito Luisito Nos mandan un mensaje Dicen Mirá si tuviéramos Esa seguridad Todos los días Qué bueno Que sería Gente que nos manda Mensajitos Bueno a ver Si lo hacemos Pará 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 Si lo hacemos Sin seguridad Se enojan Y la seguridad También se enojan No, no Pero Por algo hay que empezar Muchachos Claro Acá nos dice Luis Luis Jerónimo Luisito López Muy buena transmisión Saludos de parte De Raúl Morales Claro Le mandamos un saludito Grande a Raúl Morales Muchísimas gracias De un audio Que ahora después Lo vamos a chequear Lo vamos a chequear Al audio Luisito Te dejamos Seguir trasladándote Lo que si te digo Lo que si te digo Está muy bien cuidado Usted Luisito Si, tengo la custodia Los muchachos Ahí están Acompañándonos Por un dispositivo A ver Por la seguridad Nuestra Que nos da El servicio De la empresa Bueno Así que El agradecimiento A los chicos Pero esperen Un cachitito Aguárdenme Un segundo Si señor Porque si giramos La cámara Hacia Cabral Si Si no veo mal Por allí Lo estamos viendo El ratón Supersónico Que viene caminando El ratón novelino El ratón novelino Que viene caminando La bruja Flores Me parece que también Viene caminando Bueno Son chicos del barrio Son chicos del barrio Jugadores del club Que vienen a Vienen a su casa Caminando Claro Vienen a su casa Señor Esto es Lo lindo De este clásico Lo que se está viviendo Este clásico Los chicos recorren En la calle Como lo van a hacer Cada uno Claro Como lo hacen Todos los días La bruja Flores Como lo hacen Todos los días A todos los conocimos A la legua A Juancito Novelino No lo sé Como hiciste Para hablarlo A Novelino Muchachos Que me parece Que es Este es el que se equivoca Que es el papá Que patea para arriba Y la cava de un año A ver ¿No quieren hablarlo muchachos? A ver si quieren hablar Te preguntamos si podemos Un segundito Nada más Si no No hay problema No hay problema ¿Sí? Bueno Eh Brujita Qué lindo partido Sí, la verdad que Uno de los partidos Que más esperábamos Muchas ganas tenemos Y bueno Vamos a ver que Que podemos hacer A lo mejor Como siempre ¿Pudiste dormir anoche? Sí, bastante Con la bebé Me ayudó demasiado Así que Muy bien Estamos bien Estamos bien todos De la cabeza Que es lo principal Que sea una linda fiesta Bueno, muchas gracias Gracias chicos Ahí está Ahí se va Novelino Guzmán La Bruja Flores Van llegando Más gente Que va ingresando A ver Mateo Lo vamos Ahí estamos Mirando hacia Alén Para ubicarse Geográficamente Que la gente Ya viene caminando Ya ha sorteado La valla Y de este otro lado Girando por Cabral también La gente Que viene caminando Atrás de los muchachos De seguridad Que nos acompañan En esta recorrida Por el barrio De a poquitito A ver Yo quiero Mirá, allá están Y del otro lado Del otro lado A ver Viene La otra Alguna parte De otros jugadores También Que vienen por Presidente Perón Vienen caminando Desde allá Hacia Cabral Vienen algunos jugadores También Caminando Se ve que se deben Haber juntado En algún otro lado O en alguna casa Que vienen llegando Lentamente Por allá anda el colega Ezequiel Celis También lo vi que andaba Por allá Sí señor Sí señor Bueno Nosotros vamos a levantar acá Nos vamos a ir hasta Cabral Porque Gire la cámara de vuelta Y mire Porque de este otro lado Sigue ingresando La gente Caminando 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 Los efectivos policiales Sí, sí La verdad Muy bien la gente De Central Argentino Todos tranquilos Caminando Algunos globos Que vienen Las niñas A ver Convengamos que es el partido Es el partido Es el partido del año Lo estaban esperando Lo estaban esperando Creo que la gente Central estaba esperando Más este partido Que la clasificación En realidad Me parece que sí Pero bueno La verdad Sí Bueno Vienen ingresando Los chicos Viene ingresando La gente ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno Gente con Camisetas Papelitos Globos Se van acercando Eso te iba a preguntar Luis ¿Ves mucha gente Caminando con bolsas Con papelitos Con mercantiles Seguramente Van a ser cacheados Todos Al ingreso De la cancha Y ya son cacheados Sí Seguramente Antes de ingresar A la cancha Va a estar toda la policía Cacheando seguramente A cada uno Ya les digo Que el partido No va a empezar En horario ¿Por? Porque va a haber Que limpiar las líneas Bien Y por los papelitos Por los papelitos Claro Por los papelitos Exactamente Le digo más Ahí estoy Me giro Hacia el lado De esta La cancha Sí Y hay residuos De la semifinal Claro De la semifinal De la semifinal Mirá Dos chicos De Central A ver Le vamos a preguntar Vamos a preguntar Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien bien por lo menos ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel ¿Tu nombre? Dana Una hermana de Facu Quizás Ah mirá vos Qué puntería Te pones un teléfono Para que me regale La camiseta a Facu Pero esa es otra historia Bueno Esperaban este partido ¿No? Sí Muy ansioso Y muy esperado Papelito Bandera Globo ¿Tiene un resultado? Ojalá que se ¿Te animá Tiene un resultado o no? No No Por la duda Sí No Muy bien Muy bien No Pero que sea una fiesta Y que disfruten todo Muchas gracias chicos Que lo disfruten Ahí está Buenísimo Luisito Luisito Buenísimo Avisale a Dana A Facu Lo buscamos por todos lados No lo podemos encontrar Está Está justo acá Enfrente nuestro Dígale a Dana A su hermana Que ya está acá Ahí está Ahí está Sí Los mismos que estaban ingresando Ya llegó toda la comitiva De Central Argentino Está en este momento Ingresando al campo Al vestuario Exacto Al reducto Al predio Sí Allí están Pero Luisito Te dejamos moverte Te dejamos moverte Nosotros vamos a ir hasta Cabral Hasta Cabral Vamos a empezar a esperar Un poquito La gente La llegada de la gente De Esportivo Rivadavia Que van a venir Por 2 de abril De efectivos policiales Hasta Cabral Cabral es la parte Donde lo vamos a estar Esperando nosotros Acá estuvimos hasta recién Con la gente de Central Argentino Que sigue llegando Muchos chicos Muchos chicos 3 a 0 se anima a uno Grita por acá 3 a 0 Eso está bueno Me gusta Exacto Me gusta eso Sí señor Algunos que se animan Algunos que le da un poquito De miedo a la cámara 2 a 0 maestro 2 a 0 Dice el maestro Bárbaro La gente de Central Argentino Que va llegando Todos caminando Como era de esperar Y como había hecho La seguridad justamente De la provincia Todo el diagrama Para que pudiera ingresar La gente de Central Argentino Y la idea Luis Por supuesto La gente de Central Argentino Está buscando la sombra Hasta que habiliten El ingreso Falta una horita Nada más La idea también De esta previa Porque falta mucho Para el partido No hay reserva Pero la idea De esta previa También es reflejar esto De cómo va llegando La gente En paz Con tranquilidad Con los chicos Con la familia Eso es lo que Lo que pregonamos También nosotros Que hace mucho tiempo Que lo venimos diciendo Y eso es realmente bárbaro Así que muchachos Nosotros vamos a cortar acá Nos vamos a ir Hasta calle Cabral A esperar a la gente De este deportivo Para que empiece A llegar al estadio Muchachos Bárbaro Perfecto Muy bien allí Luis César López Mateo Vivas En la cámara ¿Sabes? Perdóname que te diga Lo que dijo la chica La hermana de Facurquisa Alma creo que dice Dana 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 Que puede ser que corra Ese pensamiento Exacto Exactamente Que sea una fiesta Que sea una fiesta Exactamente Que sea una fiesta Y espero que corra Ese pensamiento En todos los Acá hay que hablar de fútbol Nada más Señoras y señores Es un espectáculo Y les cuento Que no es No solamente este partido Se va a jugar En el día de hoy En zona Campeonato Porque a partir De las 17 Media hora más tarde Benur Centenario En el estadio Carlos Araiz Esportivo Santi Espíritu En el Centenario Recibe a Matienzo De Rufino Mientras que Los Andes De San Eduardo Recibe a Sarmiento De Maggiolo Y este partido Por supuesto Es el de Central Y Esportivo Rivadavia Cabe destacar Y tenemos que recordar Que esta zona Esta zona Que es la zona Campeonato No lleva ninguna fecha Jugada No Esta es la primera fecha Son todos los partidos De ida Exacto Y después En la zona Campeonato Ya tenemos partidos De vuelta Exacto Les cuento Que van a jugar Nueva Era El sábado Por la tormenta Por la tormenta Se suspendió Empataban 2 a 2 Faltaban 30 minutos Para que terminara el partido Se suspende Por la gran tormenta Que se desató En nuestra ciudad Bueno Se terminó de jugar El miércoles El miércoles El miércoles El miércoles Se fueron los 30 minutos Donde San Martín De Chovet Debe Visitante No De local De local De local Lo dio vuelta Le dio vuelta Le ganó 4 a 2 A Náutico Y bueno El día lunes Se estarán yendo Al segundo partido Y hay que decir También que Otro partido Que se juega Mañana a las 17 Es el partido De Independiente De Villa Cañás Enfrentando Ciudad Nueva Otro que está a tablas Claro No Está ganando Independiente Por 1 a 0 Perdón Gana Independiente 1 a 0 Gana Independiente Por 1 a 0 Exactamente Así que Bueno A ver Jorgito Ferreira Dice Aguante el bosque Saludos para toda La gente del bosque De parte de la hinchada De los tigres Muchísimas gracias De María Teresa Exactamente Nos llegan Todos estos mensajes Ustedes nos pueden mandar Si nos lo mandan Escrito es mejor Porque no lo podemos Escuchar Encima Encima pretencioso Viste Encima pretencioso Pero bueno Recordamos que estamos aquí En el estadio Néstor Vidoret Y le digo Que ya los muchachos De Central Argentino Salieron a caminar En la cancha auxiliar Los jugadores De Central Argentino Para matar un poco La ansiedad Imagino Para moverse un poquitito Salieron a caminar Por allí andaba también Claudio Eandy Y su esposa El técnico De Central Argentino Y su señor esposa También Andaban por allí Así que bueno Empieza a tomar color De a poquito Jorge Ferreira Nos mandó el mismo mensaje El mismo mensaje Exactamente Muy bien A ver Le pregunto A Control ¿Tenemos alguno De nuestros corresponsales O vamos a una pausa? Muy bien Perfecto Nos vamos a ir a una pausa comercial Les recordamos Nos pueden mandar su mensaje Al 3462519620 Así empezamos 566650 566650 Nos pueden mandar Un mensajito Si es escrito Mejor Mejor para nosotros Porque si no lo tenemos que andar escuchando Y no queda bien al aire Pero también les cuento Que vamos a tener A los compañeros A nuestros corresponsales También vamos a andar en Buenos Aires Porque recuerde que mañana Se juega la final A ver quién asciende A la Liga Profesional de Fútbol ¿Se juega? Si se juega Si se juega Nos acaba de decir Maxi de Vitalemus Que va a estar en cancha de Arsenal En el día de hoy Y también vamos a estar palpitando La final Del ascenso De la Primera Nacional Pero ahora Simplemente Nos vamos a una pausa Y después continuamos con más Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia En el mercado Comunica el lanzamiento De su distribución Y fabricación De bulonería A nivel nacional Somos especialistas en fijaciones Ahora cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio Industria Y sumate a esta empresa local En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones En silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además Todo lo necesario Para el montaje de tabiques Divisorios O revestimientos Envianos tu consulta Por WhatsApp Al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Nueva Internet Más velocidad Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esportman Carmelense Atención al público Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 4625 51 Venado Tuerto En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 717 millones de pesos En Encofir sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofir Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Sé para Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Revestimiento plástico Marcas exclusivas Jafep, línea española al agua WEG, pinturas para la industria Anclafex, para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8, casi Quintana Telefonos 3462 68 42 50 51 52 Y 54 E-mail Industrial Coatings Arroba PowerBT Punto com punto ar El hierro y el metal son la fuerza de los vivos La imagen de una virgen es más que el hierro y el metal Es una fuerza silenciosa que ocupa las almas La de la virgen y las de cada uno de nosotros Que estamos rodeados de bulones De barras de acero De electrodos con punta azul Que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos Esto que vemos Esta virgen divina que vemos Marca el límite de acá y de allá De lo que está hacia un lado y hacia el otro Ese límite involucra a muchos Porque es una línea y a la vez un destino Hubo alguien que creyó Hubo otro con anteojos Que juntó las cosas Y las unió en la punta azul de una escultura Hubo otro que saltó Y se ofreció para que la imagen de la virgen Sea más que una idea Que sea esto que es La virgen de los milagritos Sacos, grandes, rodados Teléfono 03402-434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería A nivel nacional Somos especialistas en ficaciones Ahora, cerca tuyo Tenés un stock único y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio e industria Y sumate a esta empresa local Continuamos ¿Cómo estuvo el almuerzo, señor Renan? La verdad que estuvo bárbaro Ah, bueno Le vamos a preguntar La verdad que estuvo bárbaro Vamos a preguntarle al señor Pérez A ver si almorzó Almorzó A ratón Pérez Sí, hay bastante ratón Sí, por eso le digo Nace anual Hola, Agus ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes Bienvenido ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes Acá con mucho calor La verdad que está insoportable Bueno, acá nosotros estamos bárbaros Acá estamos bárbaros A la sombra Y yo me ubiqué en la sombra también Porque la verdad que el rayo del sol Había pensado Y hubiera salido el rayo del sol Pero no digo No, vamos a guardar Para los que tenemos que estar después En canchas Y que vamos a reservarnos Los rayos del sol Para ese momento Exactamente En el estadio Carlos Araiz Estás en cancha De Esportivo Benur Y obviamente también Teniendo información De Matienzo Matienzo que va a jugar Con De Esportivo Santispíritu Así es Con Esportivo Santispíritu Y que van a jugar Una hora más tarde Van a estar jugando A las 6 de la tarde Ese encuentro Así que bueno Van a estar un poco mejor Ya con un poco Qué lindo horario Es un horario Lindo horario Lindo horario Y es lo que Es lo que estábamos charlando Porque bueno Acá a esta hora Haciendo las 3 menos 20 Estoy yo y el utilero Nadie más en la cancha En este momento Porque el partido Se juega a las 5 de la tarde Teniendo en cuenta Que reserva Ya quedó afuera Lo mismo que pasó Con Matienzo Por lo tanto No hay gente todavía Dentro del periodo Esportivo Benurcio Obviamente ultimando Algunos detalles De limpiando los vestuarios Los baños Para que esté todo perfecto Para la hora del encuentro Pero lo que decíamos recién Qué mejor que se jugara de noche Con esta temperatura Que está siendo Imaginábamos Si se tuviera que jugar ahora Como era el principio De la liga Con estas temperaturas La ambulancia Iría y venía Porque el calor Es impresionante Y estar 45 minutos Y después otros 45 minutos más Al rayo del sol Sería medio complicado Pero bueno Vamos a ver Qué pasa más adelante Ya se viene la última etapa Ahora finales de noviembre Principio de diciembre Ver qué pasa con la temperatura También Porque bueno Empieza a ser dificultoso Y después de la cuestión Hablando de la cuestión económica Charlábamos recién De que Conventaría A lo mejor la gente Viene más de noche Que a lo mejor ahora Con 34, 35 grados Sin ninguna duda Sin ninguna duda Seguro Sin ninguna duda Lo que pasa es que también Hay que ver el tema Seguridad Eso bueno Hay muchas cuestiones De protocolar en juego Que se tienen que coordinar Previamente No es de un momento Para otro Hoy un fin de semana especial Por lo que está sucediendo En Venado Torto Y sabemos que Hay un despliegue Importante De seguridad Que obviamente Conlleva a toda la región A poder prestar servicio En Venado Torto Por la cantidad de efectivos Que hay Que se requiere en este momento Porque a ver No solamente 60 efectivos policiales Puede ser que No recuerdo bien la cifra Para el partido de ahí Allí en Venado No solamente Son los 60 efectivos policiales Para el encuentro Sino Que tampoco hay que dejar Desprotegida la ciudad Ante cualquier tipo de ocasión Por eso lleva Con mucho tiempo Anticipaciones Que se viene trabajando Obviamente En este superclásico Allí en Venado Torto Pero bueno Te hago una consulta Te hago una consulta Porque cuando arrancamos La Transmi Hoy es un día muy especial Es el día de la enfermera Y yo recuerdo Que lamentablemente Esta pandemia Se ha llevado una enfermera O dos allí en Rufino No estoy bien seguro Recuerdo una de tus crónicas Y por eso también Desearle este día Recordarlas Y a la familia también Que seguramente Obviamente Las está extrañando Y mucho, ¿no? Obviamente que sí Acá la pandemia En Rufino Nos quitó a dos enfermeras A Mercedes Busio En primer lugar Y después a Sofía González Esto sucedió el año pasado Y obviamente En la jornada Del día de hoy En este día tan especial Le daré un saludo A todos los enfermeros Que están desde el primer día Hace más de Van a ser casi dos años Que no tienen descanso Ahora un poco Porque ha bajado La cantidad de casos Y cantidad de gente Internada en terapia intensiva Pero siguen trabajando Desde el día uno De la pandemia A todas las enfermeras Que están O enfermeros Que están en los que Son los centros De vacunación Que están desde el primer día Hay gente acá en Rufino Del sector de enfermería Que está desde el primer día No tienen vacaciones Porque están comprometidos Con la causa De poder vacunar A toda la mayor cantidad Posible de población Y después tomarse El descanso merecido Que tienen Realmente Así que a todos los enfermeros Y a las enfermeras Que están trabajando En este momento Y mucha gente Que está de servicio Otros estarán disfrutando De su día En casa con la familia Y obviamente Recordar a Mercedes Y a Sofía Las dos enfermeras Que perdimos aquí En la pandemia De Rufino Y a todos Exactamente Y recuerdo La crónica Que hiciste Que son las crónicas Más terribles Y más feas Para hacer Es lo que nunca Queremos jugar Nunca queremos hacerlo Nunca queremos hacerlo Exactamente Exactamente Bueno Desde ya hago Bueno Como siempre Mandarle nuestro más Sentido de salud A esta gente En su día Recordarle Y recordarle De la manera Que ella quiere Que la recuerden Que se hacieron su labor Y estando Al frente En lo que fue La primera línea De aquello que arrancó Que no conocíamos Que no sabíamos Lo que era Pero Que se llevaba tanta gente Y que ellas estaban Igual que junto A la policía Y a los médicos Estuvieron al frente De esto terrible Que nos trató mal al mundo Nos trató mal al mundo Y estuvo Estuvieron ellas Ahí adelante Y lamentablemente Ellas no están hoy Pero El recuerdo De su labor Es lo que más importa Y Agus Sí Sí, sí, dale Bueno digo Indudablemente Esto cuando comenzó Allá por marzo del 2020 Que eran todas preguntas Nadie sabía nada Uno como periodista Íbamos a los hospitales Y a los centros de salud A preguntar Qué era el COVID-19 Y ellos tampoco No sabían decir Qué era Porque fueron aprendiendo Igual que nosotros Sobre la marcha En el camino Claro Veían gente Veían gente Que llegaba A los hospitales Que se colapsaban Y no sabían Por qué Con qué motivo Hacían estudios Hacían placas Y no entendían El porqué del COVID-19 Hasta que fueron aprendiendo Y mientras tanto En el medio Se iba muriendo gente No solamente Personas Que se contagiaban Sino también Ver la muerte De sus propios Compañeros de trabajo Que el día anterior Estaban compartiendo A lo mejor Una charla Después de un día Tan agotador Y de repente No estaba más Por eso El cálido recuerdo Y obviamente Que los vamos a recordar Por siempre Ya sea A las enfermeras Que han fallecido A todos los que han fallecido A causa del COVID A la policía Obviamente A los médicos A los bomberos voluntarios Que estuvieron En el caso de Rufino En el acceso En su momento Cuando la ciudad Estaba cerrada Porque obviamente Como decíamos Esto era desconocido Para todos Y estuvieron al frente De la pandemia Sin cobrar un sueldo Haciendo comida Haciendo el aguante A las 3, a las 4 de la mañana Mientras nosotros Como decíamos Como periodistas Íbamos a hinchar Para saber Qué es lo que era el COVID Qué es lo que estaban haciendo Qué es lo que podía hacer Y que no Era todo Una incertidumbre Para todos los argentinos Porque nadie sabía No estábamos preparados Para esto Y nos tuvimos que ir Madurando En base a los días Que iban pasando Y sabés una cosa También En este Justo que estamos Hablando de esto También A ustedes A ustedes Los que estaban Allí Junto con Con los Los profesionales De la salud La policía Los bomberos Y demás Los cronistas Los cronistas de calle Ustedes que Iban a los hospitales Que se la jugaban También Acá Bueno Agustín Santiago Adrián Mateo Cristian Bueno Porque yo creo Yo creo que chicos Que vamos a los hospitales Y nos daba miedo Volver a casa Sí Seguramente Pero a ver Agustín Me parece que tenemos Una llamadita A ver Hola A ver muchachos ¿Me escuchan? Sí Está Agustín Pérez También Luisito Hola Querido ¿Cómo andás? Maestro ¿Todo bien? Luisito Todo bárbaro Recorriendo La asesencia Justamente De la cancha De central argentino Digo ¿Cómo va a salir El superclásico? No 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 Bueno A ver No te voy a preguntar El superclásico Porque los tenés cerca Ahí para que te ataquen enseguida Acá estás a 100 kilómetros ¿Cómo decís que va a ser Esportivo Benur Centenario? Porque es un encuentro Muy importante A ver Centenario Que viene de todas victorias En este último tiempo Y Esportivo Benur Que viene del empate Con Esportivo El Santi Espíritu Que estuvo ahí A punto de arañando La clasificación Que finalmente se le dio Pero viene de algunas derrotas De partidos anteriores Un enfrentamiento Muy importante Tengo Un amigo Que es periodista En el Club Centenario Tengo amigos En el Club Centenario Pero es lamentable Que Centenario Hoy pierde el invicto Pero bueno ¿Qué va a hacer? Te está Se acaba de arrancar los pelos Gaby Majul Se acaba de arrancar los pelos Pero bueno Gaby no me está escuchando ahora Seguramente no me está viendo Si no en cualquier momento Me manda un mensajito Bueno te cuento Mirá Estamos en Cabral Y Presidente Perón Por donde va a ingresar La gente de Esportivo Rivadavia Que va a venir por 2 de abril Hasta Cabral Y Cabral buscando justamente La cancha de Centro Argentino Donde va a estar La parcialidad visitante Por el momento No más de 4 o 5 hinches de Rivadavia Ahí en el portón No más de eso Seguramente van a caer Cerca del partido Ya todos juntos Como lo veníamos previendo De que ingresen todos Por 2 de abril Hasta Cabral Acuérdense Que de Cabral Por Presidente Perón 3 cuadras Ya está todo vallado Así que van a poder Estacionar Lejos de la cancha Y van a tener que ingresar Todos caminando Recordemos que faltan 40 minutos Para que se abran la puerta Son 3 minutos 40 minutos 40 minutos Para que se abran Las puertas De los visitantes Como el local Exactamente Es más Te cuento Luis Que recién acaba de pasar Gente de Colaboradores de Central Argentino Ya yendo para el lado De la entrada Que está a nuestras espaldas Que es la entrada de Cabral La entrada de Cabral La entrada de visitantes Exactamente Sí señor Recordamos que no se venden entradas No se venden entradas Ya no hay más entradas No hay más entradas No solamente que no hay Solamente que no hay Una cierta cantidad de entradas Para Rivadavia y para Central Se vendió eso No hay más entradas De hecho ha venido gente A preguntar Pero bueno Ya no se venden más entradas Así que la gente Que no pudo sacar la entrada Lamentablemente Se quedará afuera Lo tendrá que seguir Por el Vertebe Pero bueno Ahora que ya estamos Te puedo Luis No más de 20 personas De Esportivo Rivadavia Sí Luis ¿Te los puedo cortar un ratito? Porque hace Desde que empezamos a hablar Con Agustín Sí Que salimos al aire de vuelta Sí señor Que los veo los chicos De Central Argentino Todos sentados En una charla A ver Grupal Una charla grupal De equipo Que está aquí a nuestra derecha En la cancha auxiliar En la cancha auxiliar En la parte de la sombra Bien en la sombrita Y te digo la verdad Bueno ¿Usted sabe ¿Usted sabe dónde está el Cabo Gandhi? Que es el técnico Eh No lo veo No lo ve No está con ellos No está con ellos Es una charla de equipo Charla de jugadores Charla de jugadores Y están todos O sea no solamente los 11 Sí, sí Y los suplentes Sino que hay como 30 jugadores Exacto De haber unos 30 jugadores Porque los estoy relojeando de acá Sí, más o menos Sí Hace unos 10 minutos Están todos sentados ahí Todos sentados Con la camiseta Con la camiseta del uniforme De entrenamiento De entrenamiento Bueno, les cuento que va Muchachos, les cuento que va llegando lentamente La gente deportiva de Rivadavia Muy lentamente Porque seguramente Van a ingresar todos juntos Por el tema de la seguridad Y todo eso Que la tiene bastante clara La gente deportiva de Rivadavia Ese tema Por eso Se ve que va llegando Alguno Que otro Que es de otra O sea Si bien De Venado Tuerto Pero de otro punto De la ciudad Entonces van llegando lentamente Pero Sí Del lado de Central Argentino Ya hay muchísima gente Esperando que se Abran las puertas Bueno De hecho Cuando estuvimos Hace unos 20 minutos Ahí Había muchísima gente De Central Argentino Esperando Para poder ingresar La gente deportiva de Rivadavia Es más tranqui Para ingresar Así que bueno Seguramente Va a estar La cancha colmada Sin ninguna duda Yo creo cuando La gente deportiva de Rivadavia Está esperando un poquitito más El momento Yo creo que cuando falten 10, 15 minutos Para que abra la puerta Ahí se van a empezar A arrimar Vos sabés que Los jugadores Los jugadores Deportivo Rivadavia Van a ingresar Por la entrada De acceso De calle Cabral En un micro Y van a bajar Lo van a depositar Al lado De la entrada Del vestuario Pero no van a venir Caminando Si no van a venir En un vehículo En un bondi En un bondi Exactamente Entonces Esportivo Rivadavia O sea Los jugadores Esportivo Rivadavia No van a hacer Lo que hicieron Los jugadores No No Ingresar Caminando todos juntos Claro La gente Esportivo Rivadavia Los jugadores Van a ingresar En un colectivo Los van a dejar Entrar La caucha auxiliar Y los van a depositar Ahí a unos Pasos De lo que es El vestuario Exactamente Le digo más Le digo más Van a pasar Por donde está usted Si si Seguramente van a pasar Por donde está vos Bueno Nosotros Ya vamos a levantar Este puesto Porque hay muy poco Movimiento Del lado de Rivadavia Porque es como Le veníamos diciendo recién Van a esperar Un poquito más Pero si Nos vamos a volver a ir Otra vez Al estadio Para empezar a recorrer La parte de adentro ¿Sabes lo que vamos a hacer? Por primera vez Vamos a ingresar Desde el vestuario Por la boca del túnel Hasta la cancha Todo el recorrido Todo el recorrido Va a tener tanto De Rivadavia Como nosotros Argentinos ¿Qué le parece? Excelente Excelente Luis Excelente Excelente Seguí así Que te va a aparecer a mí Dale Estamos Están llegando chicos Ahí se da vuelta La cámara De Mateo Viva Van llegando chicos Seguramente De Deportivo Rivadavia Así que están haciendo señas Que empiezan a pasar Ah muy bien Ahí están llegando Vamos a preguntar Si alguno se anima a hablar A ver Nos aguantás un segundo Agustín Si yo los espero Dale ¿Se anima alguno a hablar Un segundo? Todo dicho Deportivo Rivadavia Venga Venga Un segundo Un segundo Un segundo Vamos a preguntar Nombre Guillermo Pereira Maneco Muy bien Mandale un saludo Yo lo tenía Yo lo tenía registrado A ver Mandale Luis Mandale un saludo Aparte Jerónimo Maneco Dice que a usted Lo ve toda la noche Y dice que se deje De pelear conmigo O sea Lo ve Bueno Lindo partido Si lindo partido Vengo a ver el partido Y esperemos que el lado Hinchas se porten bien Que este todo el orden Gane quien gane Para que hay otra vez Otro clásico de estos Que la ciudad lo necesita Y portémonos todos bien Bueno Ahora le vamos a preguntar Al muchacho Nombre y apellido Joaquín Maldonado Joaquín Bueno Lindo partido Lindo partido Lindo clásico Con quien venís Mi hermana Y una amiga Muy bien No veo papelitos Está en la bolsa Ah Ahí está Vamos a hacer nosotros Nosotros vamos a hacer Lo que Cacheo Sabemos que hay papelitos Porque lo estamos viendo No tiene otra cosa Mirá Ahí está Muy bien Mirá Papelitos Es todo papelitos Bueno Lo mejor Ojalá que salga Una linda fiesta Ojalá que salga una linda fiesta Y que volvamos todo tranquilo Que es lo principal ¿Te animás a tener un resultado o no? Esperamos el domingo que viene Vácelo Vácelo tranquilo Muy bien Muy bien Está lindo Hay muchos que están tirando Lindo resultados Muy bien Muy bien A ver Luis Esportivo Rivadavia Sí A ver En las dos En las dos hinchadas Escuchamos lo mismo Exactamente Sí Puedo hacer que se dé Con la gente Esportivo Rivadavia Que estuvimos hablando Dice Ojalá Que sea una fiesta Vamos a llamar Marco 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 Vení 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 A ver Este hincha de Tallere ¿Y qué hace acá? Ah No era de Rivadavia Perdón Marquito ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien Bien Por lo menos ¿En familia? Sí En familia Esperemos que sea lindo partido Trajiste papelito Bombo Todo Tenemos todo Muy bien ¿Y algo para el calor? Agüita 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 mineral Gracias Marquito Nos vemos Gracias Bueno La gente de Deportivo Rivadavia Que empieza a llegar lentamente Por Cabral Allá viene más gente Deportivo Rivadavia Que sigue ingresando Va a ingresar Vienen por 2 de abril Hasta Cabral Cabral Que lo deposita Al ingreso De la parte visitante Recordamos Los jugadores Deportivo Rivadavia Van a llegar Todos en colectivo Que lo va a depositar A medio metro Del vestuario No así la gente De Centro Argentino Que ya ingresó Y ya está adentro Luis Luis te cuento Están ingresando lentamente Acá me dice un mensajito Hola Palpitando la previa Del bosque Desde Guatimosin La familia Del tanque Urquiza Ah mirá que bien Familia Funes Presente Muy bien Desde Guati Desde Guatimosin Y otro mensaje Que nos llega Claro Otro mensaje Que nos llega Vamos Aguante el bosco Y que todo salga Muy bien Soy José Ramallo Eh José Muy bien Muchas gracias Hay Deportivo Rivadavia Que se junta Justo en la esquina Se saludan Se ven siempre Los domingos En la cancha Se juntaron aquí Van todos juntos Tranquilos Van rumbo Al ingreso De lo que es La parte visitante Nosotros levantamos Nuestro puesto Nos vamos a ir Directamente Al campo de juego Para ingresar Cuando seguimos viendo Por Presidente Perón De gente que viene Caminando Por la vereda Algunos que van Estacionando En algunos lados Van buscando Algún lugar De sombra Para poder estacionarse Bueno Señores La fiesta Se empieza a vivir Así A través del VerteB Canal 98 Y nosotros Ya nos vamos A lo que es La parte de adentro Del campo de juego Muchachos Bárbaro Perfecto Muy bien Luisito Bueno Agustín Agustín Bueno Hablando de público Que previa Que previa realmente Y le digo Ya se empiezan A escuchar los bombos Los bombos Se empiezan a escuchar Los bombos Por aquí Si si Ya se empiezan a escuchar Del lado de calle Brett Del lado de calle Cabral De calle Juanme Justo Perdón Juanme Justo Exactamente Pero Agustín A ver En esta En esta primera salida Imagino Han trabajado De la mejor manera La gente de Esportivo Benur Para recibir Al puntero Al invicto A Centenario ¿Qué le pasa? La verdad que si Vienen trabajando No me estaban alcanzando Mirá Una botellita de agua Otra más que sumamos Muy bien Parezco la difunta Correa A la colección Y lo que pasa Que anoche en la carpa Seguramente habrá habido algo ¿No? ¿Tú sabes que si? No muy tranqui La verdad Muy tranqui No les pude Mirá No les pude sacar una foto Porque la verdad Que verlo A Jojan Huet Hermoso A mi me llegó A mi me llegó la foto A mi me llegó A mi me llegó A mi me llegó la foto Me llegó Me llegó Yo te mandé un par de fotos Yo tengo fuentes en Rufino Que no son ustedes Yo tengo también fuentes en Rufino No se haga problema Pero fue muy light Cortamos temprano Nos cerraron la barra temprano Así que La barra cerraron Por eso Pero los frisos Estaban abiertos todavía Por eso Por eso no Por eso no está usando Los anteojos Hoy Hoy está normal No Lo tengo acá Pero porque estoy a la sombra Si no no me da Tranqui Tranqui Prácticamente Agusti Pero bueno Como decíamos Te dejamos seguir palpitando Este Benur Centenario Centenario Benur Antes de despedirlo Le quiero decir una pregunta ¿Ya se abrieron las puertas Para la entrada? No ellos empiezan más tarde Ya sé Pero no Todavía no Todavía no Seguramente a partir de las Cuatro de la tarde Ya van a estar abriéndose Las puertas de la entrada Hay gente ya Hemos visto de acá a un costado Que ya ha estacionado un auto Que se ha metido Seguramente debe ser Algún simpatizante O miembro de la comisión directiva Pero no Todavía está El ruido de los teros El ruido de los teros Que están deambulando Los teros clásicos Los clásicos teros de Rufino La verdad que sí De las canchas de Rufino Perfecto Nos vemos después Abrazo Nos vemos chicos En cualquier momento Gracias Gracias Agustín Agustín Pérez Desde la ciudad de Rufino Nosotros nos vamos a ir A una pausa comercial Ya la gente de Central Tenemos autoridades De la liga también Que andan por aquí La gente de Central Se está metiendo Todo a vestuario Sí, se están metiendo En el vestuario Los chicos de Central Argentino Tempranito Tempranito En el mercado O junta tomada O junta tomada Silo raso de PVC Y silo raso desmontable Además Todo lo necesario Para el montaje De tabiques Divisorios O revestimientos Envíanos tu consulta Por WhatsApp Al 03462 15 670277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción En seco Nueva Internet Más velocidad Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421620 421602 Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual Te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual Entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto En cooperación seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Te hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 717 millones de pesos En Encofir Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofir Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando Aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Revestimiento plástico Marcas exclusivas JAFEP Línea española al agua WEG Pinturas para la industria ANCLAFEX Para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8 Casi Quintana Teléfonos TELÉFONOS 3462 68 42 50 51 52 52 Y 54 E-mail Industrial Coatings Arroba PowerBT Punto com Punto ar El hierro y el metal El hierro y el metal son la fuerza de los vivos La imagen de una virgen es más que el hierro y el metal Es una fuerza silenciosa que ocupa las almas La de la virgen y las de cada uno de nosotros Que estamos rodeados de bulones, de barras de acero, de electrodos con punta azul Que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos Esto que vemos, esta virgen divina que vemos Marca el límite de acá y de allá De lo que está hacia un lado y hacia el otro Ese límite involucra a muchos Porque es una línea y a la vez un destino Hubo alguien que creyó Hubo otro con anteojos Que juntó las cosas Y las unió en la punta azul de una escultura Hubo otro que saltó Y se ofreció para que la imagen de la virgen Sea más que una idea Que sea esto que es La virgen de los milagritos Sacos, grandes, rodados Teléfono 03462-434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería a nivel nacional Somos especialistas en aplicaciones Ahora, cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio e industria Y sumate a esta empresa local Continuamos Y ya se vive la fiesta Ya se está empezando a vivir la fiesta La calma que había hasta hace 10 minutos Ya no existe más Ya no existe más No, ya se escuchan los bombos cánticos Ya se escuchan los bombos cánticos La gente afuera del campo de juego Ya están cantando Ya están cantando A hora y media empieza el partido Ya se empieza a escuchar los tambores Y las voces de la hinchada de la gente central Que es la que vimos La que escuchamos por ahora Pero la verdad que ya se ve todo Se está viviendo el clima de fiesta Sí, sí Y la verdad que sigue así Que tiene que ser una fiesta Claro que sí, exactamente Vamos a decirles a ustedes que Como decía Jerónimo Ya los chicos de Central Argentino Ya se fueron al vestuario Exactamente Allí ya se fueron al vestuario No vimos llegar a la gente de Rivada No, no Pero en cualquier momento Ya va a estar ingresando al campo Al estadio Al estadio, exactamente Sí, señor Falta una hora y media Entran directamente al estadio Entran directamente al estadio Así que ahí Miro hacia aquel lado Por las dudas si vienen Pero les digo Colaboradores de Central Trabajando a destajo A full A full A full Toda la gente de Central Argentino Bueno, ya se vio llegar Destacamiento de policía Sí, llegaba la fuerza De batería O la de choque Exacto Ya llegaron La verdad que bueno Ya se está Se está viviendo El clima de fiesta El clima que esperábamos Exacto Exactamente Y esperamos que termine así Sí, señor Luis López Lo escuchamos Y lo vemos Bueno, muy bien Aquí estamos en la zona de vestuarios Sí, señor Le vamos a pedir a A Mateo Que con la cámara Vamos a ir recorriendo lentamente Porque aquí está Central Argentino Ya está dentro del vestuario Algunos jugadores que Esperan para entrar Se ven algunos Seguramente alguna charla La cumbia La cumbia full, eh Sí, señor Aquí está Central Argentino Acá anda el Caballandi El Rusito Belli Entre otros De los muchachos Que andan dando vuelta Ahora vamos a ir Para el otro lado Porque del otro lado Vamos a acercarnos Hasta el vestuario De donde va a ingresar Esportivo Rivadavia Por primera vez Recorremos A ver Bueno, está con candado Todavía no llegó la gente Deportivo Rivadavia Y que está con candado Aquí se van a cambiar Los jugadores Deportivo Rivadavia Donde estuvimos La gente central Vamos a recorrer Por dónde van a ingresar Por primera vez Por el verte Te vamos a hacer Hacer el recorrido Que hacen los jugadores Esto es lo más lindo De todo Empiezan a bajar Los escalones Para entrar A la boca del túnel Y ahí se corta La señal Estamos entrando Al túnel Ahí está, ven Ese es el túnel De Central Argentino La vida Y ahí se corta Ahí Como pasa generalmente Por el cemento Sí señor Exactamente Se nos ha cortado La señal La vida en la cancha La vida en la cancha Dice el Exacto Sí señor Empiezan a ingresar Por acá Sí señor A ver Ahí están saliendo Rivadavia Central Argentino Hará exactamente lo mismo Sí señor Se van a cerrar por aquí Y se van a ir Directamente Al círculo central Donde ya está la cartelería Donde aquí Va a estar la pelota Que todavía no está La caprichosa Y se va a estar Este pedestal Para cuando ingrese El árbitro poder tomar Muy bien A ver Acá nos llegan mensajes Nos llegan mensajes Que nos dice Lo siguiente Hola amigos Que sea una fiesta El encuentro de hoy Que calor que hace Por favor Hoy lo miro por TV Bajo el aire acondicionado Lo mejor para hoy Pablo de Luz Bien Acá tengo un mensaje Que no me dice De quién es Dice hola Buenas tardes Que sea un gran partido Y que se disfrute Y que se disfrute Como debe ser Aguante el bosque La transmisión Muy buena Muy buena Lo felicito Amalia Amalia Muy bien Amalia Perfecto Perfecto Allá A ver Yo le quiero Le quiero preguntar Le quiero preguntar Muy bien A Cristian Burnot Que está en la localidad De María Teresa En el estadio Cecilio Eden Para vivir el partido De zona repechaje Entre Nueva Era E Independiente De Amenaba Recordamos que el primer partido Lo ganó Nueva Era Por 3 a 0 Cristian te saludamos Buenas tardes Bienvenido a la transmisión ¿Cómo va Luis? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien Muy bien Gracias a Dios Viendo la fiesta Esperando Esperando Que empiece el partido Pero ya se empieza A vivir la fiesta Por acá Por allá ¿Cómo está la cosa? Muy tranquilo Tranquilo La gente viene Llegando a la cancha De a poco Va a venir gente De deportivo Viene gente de Nueva Era Pero bueno Un partido Hablando un poquito Con el técnico Tiene todo El único Que no está Matute González Por 5 amarillas ¿Cómo para encarar La segunda parte? 3 a 0 Tiene que meter 4 goles Amenábar Para ganar Y 3 para empatar Exacto Ahí le decimos A nuestros compañeros Que es independiente De Amenábar En el graf Ahí está Independiente de Amenábar Perdón A ver Un partido Que a priori 3 goles de diferencia De visitante Se ve como partido Tranquilo Para Nueva Era Pero Hay que jugar Estos 90 minutos Que no te podés Relajar Nero No, no No Acá ve un gol Tempranero De Amenábar Aprieta todo Claro Exactamente 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 Me imagino Me imagino También Esperando A ver Qué es lo que pasa Con los otros partidos Pero Preguntarte también Porque es un problema Que ha tenido Que ha tenido Nueva Era Durante todo el año Cómo está la cancha De Nueva Era Y ahora Aparentemente De arena Estamos mirando Arena No hay casi Con la lluvia Y está creciendo El pasto Pero Hoy no hay viento Por ejemplo Si no El tema con la arena Era un problema Claro Bueno, sí, seguro Sin duda Sin duda Que es así Aparte la hace más pesada Y aparte la hace mucho más pesada Seguramente Pero Es un problema Que lamentablemente La pandemia Ha hecho Que la gente De Nueva Era No haya podido Trabajar Como esperaban En la cancha Claro No se pudo Y bueno Es una prioridad Que yo creo Que van a tener Que acomodar La gente de Nueva Era Cuando termine esto Y bueno Y creo que la gente Esportivo Va a pasar lo mismo Pues la cancha Esportivo También falta O sea Falta ponerlas Atención Dijiste la palabra Mágica Dijiste la palabra Mágica Esportivo ¿Hay novedades En Esportivo? Sí, sí De cara De cara al 2022 Digo, ¿no? Sí, sí Viene Almirón El que jugó en Ñul Sí, señor El que jugó Es el que se va a hacer cargo Creo que está en Arias Trabajando, ¿no? Exacto Sí, señor Sí, señor Exactamente Exactamente ¿Ya está confirmado Cristian? Sí, sí Creo que hay casa Y todo para vivir Acá en María Teresa Y se va a hacer cargo Desde Primera Hasta Infantiles Ah, muy bien Perfecto Bárbaro Una información También importante Sabíamos que Se había hecho Una reunión La semana pasada Donde En la sede De Esportivo Donde estaban No solamente Los dirigentes Sino también Jugadores Papás Y toda la gente De Esportivo ¿No? Sí, sí Un acuerdo Que quedó Y bueno Él toma La decisión De 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 Erradicarse María Teresa Y bueno Dirigir Lo que es Esportivo Todo Fútbolísticamente Bárbaro Bárbaro Perfecto Cristian Te agradecemos Estos minutos Entonces Allí En Cancha De Nueva Era De María Teresa Recordamos Que el primer Partido Lo ganó El Tren Rojo Por tres tantos Contra cero A ver Una pregunta Sí La gente Me pregunta De Noera En caso De Noera Ir ¿Dónde? ¿Contra quién Va? ¿Independiente De Cañá Y Ciudad Nueva? Exactamente Exactamente Siempre Es el peor Clasificado Si estás Arriba Si no Es el mejor Clasificado Si estás Adelante Ah Listo Perfecto Muy bien Bárbaro Perfecto Muy bien Cristian Te agradecemos Abrazo grande Amigo Muy bien Ahí está llegando La gente De Esportivo Rivadavia Ahí está llegando La gente De Esportivo Rivadavia No han ingresado Con el colectivo Ingresan caminando Los han dejado En la puerta de acceso Allí está Javi Becher Y han entrado Allí viene el presidente Pichinelli también Que están ingresando Allí los saludamos Están ingresando entonces Al sector de cancha Auxiliar Está llegando Esportivo Rivadavia Señoras y señores Y por supuesto Como decimos todos Que sea una fiesta Que sea una fiesta Y aquí nos ha llegado Un mensaje Dice Hola Muy buena transmisión Chicos Ojalá que sea Un gran espectáculo Vamos El bosque Adrián Oro Adrián Oro Entonces Nos saludaba Tengo más mensajes Y nos dice Hola ¿Qué pasa en el caso Que empaten los dos partidos? ¿Se defiende por penales? Sí Penales directos Acá dice Buenas tardes amigos Suerte para Rivadavia Soy Jorge Sané Que sea una fiesta Para todos Y que siga Y que siga una fiesta Bárbaro Perfecto Exactamente Muy bien Vamos con los mensajes Entonces Que nos llegan Aquí a nuestra mesa De trabajo A ver Tenemos más Aguante el bosque Para ver que salga Un lindo espectáculo Hoy ganamos Dos a uno Soy el chico El chico Vaz El chico Vaz Muy bien Bárbaro Nos vamos a Buenos Aires Nos vamos a cancha De Arsenal Porque allí está Nuestro compañero Maximiliano De Vitalemus Nosotros en la previa Del superclásico De Venado Tuerto Ya ha llegado Rivadavia también Está llegando El equipo deportivo Rivadavia Está ingresando Al estadio Néstor Vidoret Nos vamos A Buenos Aires A cancha de Arsenal Con Maxi de Vitalemus Hola Max ¿Cómo estás amigo? Muchachos ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Un poco de música Pero no hay gente O sea Soy el primero en llegar Estoy acá sentado Está como nosotros ¿Cómo? Está como nosotros Llegamos a las once y media No había nadie En la cancha No había nadie Y la verdad Me come la ansiedad No tanto por este partido Donde estoy instalado En la cancha de Arsenal Sino por lo que se va a vivir Ahora en Venado Tuerto Durante las últimas horas Estaba siguiendo Toda la información Acerca del gran duelo Que se viene ahora Por el Ver TV Enorme el banderazo Que hizo Esportivo Rivadavia Impresionante Impresionante Estábamos en el canal Estábamos en el canal Y escuchábamos La gente de Rivadavia Despidiendo O sea Participando Del último entrenamiento Antes del partido Y la verdad Que se escuchó cánticos Bárbaro Bárbaro Fue bárbaro Fue bárbaro Todo el partido Sí, fue bárbaro Fue bárbaro De 10 De 10 Todo el mundo ordenado Sabiendo por donde Tienen que ingresar Los que estacionaron los autos Después tenían que venir Con su entrada en mano O sea Hasta el momento Todo bárbaro Maxi Y mucho colorido Mucho papelito Mucha serpentina Mucho bombo Cántico La verdad Que estamos viviendo Una fiesta La verdad Te digo que Es expectante Lo que se va a vivir Ahora Ya en una hora Más o menos Porque arranca A las 4 de la tarde Exacto Exactamente 4 y media Yo no voy a estar Siguiendo el partido Porque la verdad Me interesa mucho Se habló mucho En la semana De este gran duelo Duelo esperado Así que voy a estar ahí Conectado Minuto a minuto Para vivir el partido Pero No nos podemos Extraer De lo que sucede En el campeonato doméstico Acá en Argentina Claro Va a estar jugando Arsenal con Newell Sorbueno Rosario Después estará jugando Con Unión de Santa Fe También de local Pero Más allá de eso Este El campeonato También está Muy interesante No tanto por River Sino muy interesante La clasificación De las copas ¿No? Porque Boca Ya ganó Está muy cerca De clasificarse Muchachos A ver si ¿Quién está por ahí? El señor Luis César Vamos Hola Maxi Querido Bienvenido La Transmi La verdad Que esto es una Fiesta Verdaderamente Estamos ya dentro Del campo de juego Recorrimos el túnel Por donde van a salir Los jugadores Donde hacen la arenga Ya nosotros estamos Ubicados en el lugar De nuestro trabajo Pero estuvimos recién Vimos algo Realmente increíble Recién llegaban Los jugadores De deportivo Rivadavia Que los depositó Un colectivo Prácticamente a la puerta Del ingreso Del lado visitante Ya están dentro Del vestuario Cuando llegamos Para recorrer Justamente La boca El túnel Y la salida Los jugadores De central Estaban dentro Del vestuario Salieron todos Se fueron a la terraza Una terraza Que al lado Tiene la cabina de transmisión Desde allí Aplaudieron a la hinchada De central argentino Que está esperando Para que se abran Los portones Para el ingreso Les cuento Se escuchan trompetas Se escuchan bombos Se escuchan bocinas Realmente es Una verdadera fiesta Lo que está pasando Del otro lado En la calle Justamente Esperando el ingreso De la gente De central argentino Le vamos a pedir a Mateo Lo vamos a molestar Un segundito Para que gire ahora La cámara Para el lado Del campo de juego Allí está La gente Esportivo Rivadavia Recorriendo Y reconociendo El campo de juego Allí está el profe De Misolmo Allí está Ruiz Allí también Andaba Varale Por allí anda Gallego Los jugadores Esportivo Rivadavia Que ingresan Por allí anda El Keiko Gotardi También Que ingresan Al campo de juego Para recorrerlo Para verlo Para observar A ver cómo está De qué manera Se van a vestir También está Erick Hubel Por allí El arquitectero Suplente Esportivo Rivadavia Rivadavia Ya está recorriendo El campo de juego Pero todavía No se han abierto Las entradas Ni de Esportivo Rivadavia Ni la gente De Centrada Argentino Muchachos Bien Les cuento algo Y le cuento a Max También Te manda saludos Javi Becher Maxi Que hemos compartido Notas con el entrenador De Esportivo Rivadavia Javi Becher Saluda también Te manda muchos saludos Por acá Nos dice A ver Nos acaban De llegar Un mensaje Desde la ciudad De Guatimosin Sí, exactamente Quería saber Si te revisan el partido Sí, por supuesto Aquí estamos Sí, señor Acá tengo más mensajes Si quiere Dice por acá Haciendo el aguante Al tanque Urquiza De Guatimosin Su padrino Ariel Funes Y familia Sí, muchachos Con respecto a eso Justamente le decíamos Recién a Facundo Una abuela Urquiza Que andaba dentro De vestuario Y estuvimos charlando Con él Y yo lo cargaba Digo Una suerte bárbara Te buscamos a vos Y no te podemos encontrar Cuando te encontramos Te encontramos dentro de la cancha Para hacerte una nota Qué suerte la nuestra Que la primer parejita Con la que pudimos hablar Era con la hermana De Facundo Urquiza Que venía con su novio Que ya están afuera Del estadio Esperando Que se abra la puerta Para ingresar a la cancha Y le decíamos a Facu Y él me comentaba Que la hermana Le había mandado un mensaje Él tiene el celular Dentro del vestuario Que justamente La familia de Guatimosin Le habían pasado el line Para poder ver el partido Así que Facu También ya está Le mandaba saludos Allí a toda su familia Seguimos con los saluditos Dice Hay que felicitar A la hinchada De Rivadavia Son chicos trabajadores Por el club Gracias a Né El alemán Mucha Muy buena transmisión Saludos Para El Bachi Bueno Para El Bachi ¿Qué tal El Bachi? Para El Bachi Barbieri El Bachi Barbieri Vamos a saludar A los tres muchachos A los tres muchachos Cabrera El Bachi Barbieri También Y el otro muchachos Recién me dijeron No me olvidé Ah Julio Julio Que los chicos Los chicos De la seguridad Que nos estuvieron Acompañando El recorrido Todo justamente El perímetro De lo que es La cancha De central argentino Bueno Le agradecimos también A la gente Del Berte Que a ver Mucho se habla De este partido Mucho se habla De la hinchada De uno De la hinchada De otro Bueno La empresa No quiso que Corriéramos Ninguna clase de riesgo Tuvimos nuestros guardaespaldas Que nos acompañaron Nuestros muchachos De seguridad Que nos acompañaron Todo el recorrido Y la verdad La pasamos bárbaro Porque encontramos Que la gente De central argentino Que venía Y nos saludaba Que charlaba con nosotros Nos saludaban Se paraban A ver que Podíamos tomar una imagen Y cuando fuimos Al lado de Esportivo Rivadavia La gente de Esportivo Rivadavia Nos venía a buscar a nosotros También Para salir En el canal La verdad que Quiere que les diga una cosa Ojalá que todo termine De la misma manera Como está empezando Mirá Yo creo que se va a vivir Un partido vibrante ¿No? Expectante Donde va a haber Mucho nervio Y mucha ansiedad Porque hace tiempo Que nos enfrentan ¿Del 2008? Claro Y muchísimo tiempo Estamos en 2021 Es mucho tiempo De prolongación Y creo que Que lo que se va a vivir Va a ser mucho nervio Mucha ansiedad Mucha abstinencia ¿No? Y la abstinencia También de parte De las hinchadas ¿No? Sí Los cánticos De uno y de otro O sea Yo creo que este partido Va a ser especial Y creo que la vuelta Va a ser más distendida Obviamente Porque ya se van a estar Enfrentando ahora En horas nada más Pero la vuelta Va a ser más distendida Con más conocimiento De uno sobre otro ¿Sí? Y también No va a dejar De ser vibrante Al tratarse De estos playoffs Puede pasar Cualquier cosa Ya lo venimos diciendo En el programa ¿No? Claro Exactamente Cualquier cosa Están apasionantes Están apasionantes ¿Me escuchan? Sí, sí, Luisito Ah, pará Antes te digo algo De espaldas a nosotros Están los jugadores Esportivos Rivadavia Pero del otro lado Del alambrado En este momento Cinco o seis efectivos Policiales Que están recorriendo Por debajo De las banderas Y por detrás De la bandera De Central Argentino Están haciendo Una riquiza Muy Pero muy Municiosa Están subiendo A las gradas Miran Están mirando Absolutamente Todos no están dejando Nada librado Al azar La gente de la policía Recorriendo Todo lo que es La parte de la hinchada De Central Argentino Que a ver Cuando nosotros llegamos Tipo diez y media De la mañana Once Ya había banderas Colgadas Bueno Ahora en este momento La policía Está recorriendo Minuciosamente Cada rincón Para no encontrar Absolutamente nada Encontraron por allí Una latita de Que son los colores La de humo La de humo Bueno Encontraron una Había un simpatizante Y lo acompañaron A que la cuelgue Y que la deje colgada Como estaban las otras Te digo algo Les cuento algo Recién Estaba mirando así Hacia nuestro costado Tanto Claudio Andy El entrenador De Central Argentino Como también Javi Becher Abrazados Saludándose Charlando Distendidos Así que eso Está buenísimo Eso realmente Está buenísimo Es descomprimir también Y eso está bárbaro Y nos siguen llegando mensajes Escuchame Mirá Fíjate vos Fíjate como es el tema Ahí le vamos a pedir a Mateo Le vamos a pedir a Mateo Que gire la cámara Hacia el medio Del campo De juego Ahí están reunidos Algunos jugadores De lo que es Reserva Que vienen a hacerle El aguante A los jugadores De primera Esos son todos Los pibes de reserva Que van a jugar La final Ahora La reserva juega La final No Luis Exacto No 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 Si juega la final Con Centenario El día Centenario le ganó A Central El día Pércoles Centenario le ganó A Central La final De Rivadavia Y Centenario Ah Rivadavia De reserva Bueno Le cuento Ahí lo que están viendo Ustedes en primer plano Son los jugadores De Esportivo Rivadavia Que están sentados Tranquilos Miren Tomando Agua Viendo como el profe Está preparando Todos los conos Para la entrada en calor Absolutamente todo Esto es lo que se está viviendo En este momento En cancha de Central Argentino Los jugadores de Rivadavia Están como si estuvieran En su casa ¿Cómo está la temperatura Ya chicos? Mucho calor Mucho calor Hace mucho Muchísimo Imagino que va a parar El partido El árbitro Varias veces Porque acá Por ejemplo En Buenos Aires 34 grados La sensación térmica Tenemos Y acá tenemos 36 de temperatura Nada más Claro Exactamente A ver Les digo ¿Cómo se ve Como mensajitos? Si dale ¿Cómo será de grande Este partido? Miren lo que dice acá Buena suerte Del Juan 23 Disfrutemos del mejor deporte Argentino Excelente Relato Viva El Saca Muy bien La gente de Saca Chispa De otro cruz Sí, sí Muy bien Muy bien Le decimos que sí Don Diego Y Lautaro Ahí me aclaran Acá nos llega un mensajito Que dice por allí Porque estamos vía telefónica Por la cancha Por eso no es tan clara La imagen Después va a ser Mucho más clara Le explicamos a la gente A ver Nosotros tenemos La cámara móvil La cámara móvil nuestra Nos estamos comunicando Vía Skype Exacto Por eso uno por ahí No se ve bien Con nitidez Sí, cuando esté el partido Van a estar En funcionamiento Las tres Las cuatro cámaras Que vamos a tener Para poder Le digo más Le digo más Mucho más lindo Le digo más En un ratito nada más En un ratito En un ratito No se apure No se apure Otro mensaje Bueno, los que están Apurados son la gente De Rivadavia Y la gente de Central Argentino Porque quieren ingresar Y todavía no abren el portón No, faltan Algo de color Porque usted De este lado Donde estoy yo De este lado Donde estoy yo Tengo de frente La calle Mateu ¿Sí? Bueno Imagínense Esta imagen Cierren los ojos Y vean esto Arriba De los techos De las casas lindera Tenemos Cuatro Cuatro reposeras Ya preparadas Igual que en ferro Igual que en ferro Exactamente Cuatro reposeras En la cual Ya una se ocupó Porque ya Se sentó Frente a nosotros Tenemos dos muchachos Arriba de los techos Y a nuestra izquierda Los muchachos Abrieron una sombrilla Pusieron una mesita Y tienen Recién los vimos Con la conservadora Que lo estaban poniendo Abajo de la sombrilla Ya están preparados Para ver el partido ¿Eh? Esto es lo que nosotros Estamos mirando Del otro lado De lo que se ve Del tapear Muchachos Luis decía Es igual a ferro Pero ferro Tenés platea VIP Ahí Bueno Acá también Acá también Acá también Acá dice Que sea un lindo espectáculo Hoy lo vemos Desde casa Familia Escudero Aguante la B Muy bien Ahí está Ahora sí Ahí está la cámara Muy bien Así le decimos a nuestro amigo Que nos mandaba mensaje Dice Hola soy Rubén Acá estoy Con mi amor Y con mi suegra Aguante la B Nos manda Vamos Vamos Con la suegra Muy bien Muy bien Ahí estamos A ver Después le vamos a pedir Que nos pase Cómo hace Para votar la suegra Yo la pierna No la aguanto No va a hacer cosas Que le pase Como pasó a mí Cuando me hicieron el censo Le mandamos una foto A nuestros compañeros De móvil De control Cómo se ve Cómo se ve La gente de Central Argentino Que está detrás Del portón Porque todavía no se abrieron Las puertas Porque están en la calle Están en la calle Están en la calle Pero me gustaría Si la podemos compartir Mirá Mirá Maxi ¿La alcanzás a ver Maxi? Sí Es impresionante La gente que hay Impresionante Hoy hablábamos Con la gente De aquí De Central Argentino Tienen 1500 Entradas anticipadas Ya vendidas Ya vendidas O sea Es lo que se vendió Es lo que se vendió Exactamente 1500 personas Van a entrar al estadio Pero imaginate Cuando esa gente ingrese ¿Sabés lo que va a ser? Sí Va a ser listo Va a ser terrible Sí Recordemos que A la hora 13.30 Dijeron que no se vendían Más entradas Le digo más Nosotros veníamos Ingresando recién Después de hacer Todo el recorrido De cómo iba a entrar La gente de Sportivo Río Davia La gente de Central Argentino Entrábamos de vuelta Al estadio Había no menos De 50 o 60 personas Pidiendo por favor Que le vendieran entradas Sí, pero no hay Tuvo que salir Tuvo que salir El presidente De Central Argentino Decir No tenemos más entradas No hay más entradas Lo que hay que evitar Y le digo algo más Ninguno Dijo nada Fuera de lo normal Y estar bien La típica Listo porque Se van a la No, nada Digo está bien Me dormí Tendría que haber venido antes Disculpen Se agarraron las cosas Y se pegaban la vuelta Ahí tenés ¿Sabés lo que pueden hacer? ¿Sabés lo que tiene que hacer López? Y irse a la casa Sí Y mirar el partido por el TV Claro Para vender el ventilador Y mirar el partido por el TV Ahí le mandamos A nuestros compañeros de móvil Nos han mandado Gracias a la gente que se copa Gracias a la gente que se copa Que nos han mandado Un video De la gente cantando Y alentando Que están afuera Les agradecemos Realmente La verdad que Maxi Está bueno trabajar así ¿No? Y ayuda mucho también A las redes sociales ¿No? Para subirla Y que vean también El clima de fiesta De lo que representa Este clásico Después de jugarse Ante la ausencia De varios años ¿No? Este Pero insisto Yo lo he seguido Mirá que lo sigo yo Desde Buenos Aires Todo esto Toda la semana Me he informado Acerca de este clásico Y es impresionante La ansiedad Que tiene la gente Por ver a estos dos equipos Enfrentándose Y más en un mano a mano ¿No? Exacto Esto es tremendo Es tremendo Pero mirá Vamos a ver el video Esperá, esperá, esperá Esperá, esperá Voy a decir de Buenos Aires Sí Te voy a sorprender A ver Me acaba de llegar un mensaje ¿Dónde lo ven? Me acaba de llegar un mensaje Me dice Gracias a Facebook Y a VerTV Que puedo volver a ver El clásico de Central Y Rivadavia Josefina Desde Madrid Desde Madrid Josefina España Madurita España Dice Ahí me mandó otro mensajito Los felicito por la transmisión Bueno, no Eso no hacía falta decirlo Aguante la B Muy bien Es hincha de Rivadavia Josefina entonces Desde Rivadavia Y abajo Y abajo Josefina Dice saludo al rubio Que está en el campo de juego Eh, claro No, no estoy yo No, no, no No, no No soy yo No, no Es el otro rubio Bueno, dice por acá Mandale saludos a mi suegra Que es fanática de la B Y se llama Alicia Saludos Muy bien Hay unos cuantos que quieren quedar bien hoy Tienen quedar bien con la suegra Tienen quedar bien hoy Tienen quedar bien con la suegra Para que le hagan la comida Claro A ver No, a ver No, no No dudas Hoy después le quiero decir algo Están todos saludando a la suegra Y nosotros no la saludamos Y no hacemos a los vivos A ver ¿Vamos a ver el video de la gente afuera? Dale, vamos Vamos, vamos Dale, vamos Vamos ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Impresionante ¿Y todavía no llegó la del otro lado? No, todavía no llegó la del otro lado ¿Qué? ¿Cómo es lo que va a hacer este partido? Dios mío No, es impresionante ¿Cuánta ansiedad que hay ahí afuera? Mucha A ver 13 años de ansiedad, Maixi Mucha ansiedad 13 años de ansiedad Cuando nosotros Cuando nosotros empezamos a recorrer, Maixi Justamente cuando llegábamos al estadio Y comenzábamos la transmisión Recorrimos con las cámaras de Juan Mateo Y los muchachos Recorrimos todo el Justamente el contorno del campo de juego Y las calles adyacentes Por donde estaba cortado Donde estaba vallado Y faltaba prácticamente más de una hora y media Casi dos horas Y ya había gente esperando A ver Había 20, 25 Bueno En esos 5 o 10 minutos que estuvimos en esa cuadra De golpe y porrazo Se metieron casi 50, 60 personas Que empezaron a llegar de todos lados Muchos chicos Muchas mujeres No así Del lado de Rivadavia Que como Tienen que hacer un recorrido un poquito más largo Van a demorar un poquitito más para llegar Pero que sí De igual manera Ya había algunos Luis Que estaban llegando No hay duda Sí, Jerónimo Perdóname que te cortes Porque me cago en llegar un mensaje Que la verdad Me pone muy contento Buenas tardes Soy vecino de acá Debe ser un vecino de aquí De la cancha De la cancha Dice Buenas tardes Recién pasaron por mi casa Un grupo de Rivadavia Todo bien Cantando Y toda mi cuadra Los aplaudió Esperemos que sigan así Mucha suerte Soy un fan de Rivadavia Los quiero mucho Un ejemplo Un ejemplo Esperemos que siga así Otro mensaje que nos llega Otro mensaje que nos llega Desde Rosario Estamos viendo el programa Les mando un abrazo Felicitaciones Aguante el bosque De parte de Ale Muy bien Desde Rosario Desde Rosario Exactamente Le quiero hacer un comentario ¿Puedo? Sí, diga A ver Sabemos que hay tres años de abstinencia Sabemos que las hinchadas Están ahí próximas a ingresar ¿No? Es tremendo Pero hay un factor Que hay que tener muy en cuenta El árbitro del partido Primero ¿Quién es el árbitro del partido? No sabemos todavía ¿Cómo? No sabemos todavía Todavía no sabemos ¿No se sabe el árbitro del partido? El árbitro se sabe Cuando llega a la cancha Cuando llega a la cancha Ah, bueno Es un detalle Pero más que importante Porque Va a llevar la responsabilidad De afrontar este clásico Después de 13 años Te explico por qué, Maxi Hubo una época Donde los árbitros Ya los daban el día viernes Sí El viernes ya sabía Que árbitro Iba a dirigir cada partido Hubo un par de problemas Por redes sociales De amenazas Y ya sabés la historia Bueno La reduzco Hubo un par de amenazas A árbitros Que decidieron No dar a conocer Los árbitros Hasta que no llegan A la cancha Mire usted A ver Primero Para resguardar La seguridad De la persona Del árbitro Y segundo Para que no haya Malos entendidos Porque los primeros Porque los primeros Que piensan Ya saben quién es El árbitro Van y lo hablan Y bla 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 Y bla 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 Entonces la liga Tomó esa decisión Me parece acertada Que hasta que el árbitro No se llegue a la cancha No se sabe quién es Mirá vos Y la verdad Les cuento Yo recién Estuve recorriendo Los vestuarios La parte De vestuarios No está la terna arbitral Todavía no ha llegado Si hay muchos efectivos Policiales Que están esperando Para acompañarlo Hasta la parte Del vestuario Pero por ahora La terna arbitral No se sabe Va a llegar A las seis horas Para un partido así ¿No? Trascendental Importantísimo Porque es el superclásico De la ciudad Yo tengo mi árbitro Yo también Pero no tiene que Dirigirlo El mejor árbitro De la categoría A ver Nosotros Creo que es el mismo Creo que es el mismo Con Luis Y con López Me parece que también Este partido Para mí No tiene que salir De Martín Maidana Y obvio Me parece que Martín Está más apto Para poder Este compromiso Por la personalidad Que tiene Y por también Las decisiones Que puede llegar A tomar Ante circunstancias Bastante complejas Exactamente Yo creo que El más indicado Y te digo más Para los dos partidos De ser el árbitro Bueno Yo creo que sí Acá nos mandan ¿Se puede meter Chicana? Si ustedes nos preguntan Si ustedes nos preguntan Por allí ¿Qué otro árbitro Puede llegar a ser Si no es de Venado Tuerto Bueno De por hecho Yo creo que Ya lo coincidimos Todos Que Martín Maidana Tendría que ser El árbitro En realidad Ya no sabemos Si él es O no lo es Si lo es Felicitaciones para él Porque creo que Te ha tenido un año Realmente extraordinario Pero creo que Si traen Árbitros de Rosario No tendrían que mandar Esos árbitros Que son De Reserva O de Tercera división O de Cuarta división Tendría que ser Un árbitro que Tenga chapa Y que tenga presencia Va a ser un partido Complicado Por el Entorno Por las hinchadas Por lo que se puede Vivir adentro Y creo que Hoy por hoy En la Liga Bernadense Creo que Sin ninguna duda Creo que vamos a coincidir Todos Que si es un árbitro En la Liga Bernadense Creo que Hoy por hoy El que está A la altura de esto Tiene que ser Martín Maidana Pero bueno Todavía no lo sabemos A ver Puedo meter Un mensaje que nos llega No lo podemos escuchar Si no tenemos que ir a la pausa Tiene que ser de De texto Por favor Acá nos dicen Acá nos dicen Porque también Entra la chicana Muchachos A ver A ver Dice Buenas Que poca gente De central Ja 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 Eh Rivadavia Hace dos veces De local Saludos Bueno Ya empezaron A jugar Que lindo Que lindo Que es ese Folclore Es el folclore Del fútbol Ese es el folclore Que queremos ver Adentro y fuera De la cancha Exacto Ahí le pasé Una foto A Belu Que es nuestra directora Si la puede ponchar A ver Cuando la tenga Que me diga Para poncharla Y les voy a leer El mensajito Que me dice Que debe ser De la gente De Rivadavia Casi seguro Porque es así Cuando la tenga Que me diga Belu Porque esto es Esto es en vivo No está recibiendo Mensaje en vivo Lo que más me gusta Lo que más me gusta Que tengo La hinchada central A mi derecha La hinchada de Rivadavia A mi izquierda Claro Siempre Fuera del estadio Porque todavía no se abrieron Los portones Y la misma hinchada central Y la misma hinchada de Rivadavia Nos están mandando mensajitos Y fotos De lo que está pasando afuera Exactamente Lo que nosotros no lo vemos Lo que nosotros no lo vemos Lo pasa a la gente Lo vemos a través De la gente A través de los ojos De ellos Esto es fantástico Fíjate Ahí tengo una foto Ahí tengo una foto Que me llega a mí A ver Y dice Así salieron contentos Los hinchos Esto es una fiesta Debe estar saliendo La gente de Rivadavia Para la cancha Es probable Es probable Recordemos que ellos Van a ingresar Por 2 de abril Hasta calle Cabral Calle Cabral Por supuesto Que van a entrar en contramano ¿Sí? Por eso van a venir Todos caminando Van a ir Por 2 de abril Hasta calle Cabral De Cabral Los van a depositar En el ingreso A lo que es Justamente la parte De los visitantes Que es Calle Cabral Iría Como estamos nosotros De derecha a izquierda Sería la mano Por eso van a entrar Todos en contramanos Todos caminando Exactamente Tengo otro mensajito más A ver Acá me llega un mensaje También Llegan por todo el lado Un mensaje que me llega Que dice Ojo con la violencia Porque vieron algunas cosas Que también lo tenemos que decir Ojo Nosotros estamos para eso A ver Nosotros estamos para Muchachos Les cuento En este momento Se acaba de abrir el portón Empieza a ingresar La gente de Central Argentina Muchas corridas Buscando un lugar Buenísimo De momento Bien Me llega otro mensaje Dices Hola soy de Monge Provincia de Santa Fe Viví hasta el año 88 en Venado En Barrio Iturbide Y a media cuadra Y a media cuadra Del Club Central Hoy miro el clásico Por ver TV Gracias Aguante el bosque Juani de Monge Muy bien Acá nos mandan un mensajito Tomando un helado Tomando un helado Nos mandan la foto Que traigan uno Los enviamos Quiero uno de chocolate blanco Por favor Claro Bueno por acá dice Muy buena transmisión Aguante el tricolor Otro de los grandes Venados Aquí está Ale Ruiz También el amigo De prensa de Rivadavia ¿Cómo anda Ale? ¿Cómo anda bien? ¿Todo bien? Perfecto Bien, bien, perfecto La gente de prensa de Rivadavia Le quiero agradecer la foto A Aleman Que nos manda la foto De la gente de Rivadavia Sí Viniendo hacia el estadio A ver Y sigue llegando mensaje A ver Muchachos Muchachos Atento, atento Atento En este momento Están abriendo los portones Va a ingresar la gente De Esportivo Rivadavia Ah, muy bien Muy bien, perfecto Está abriendo los portones Va a ingresar la gente De Esportivo Rivadavia Ya está la policía Acomodado Está todo acomodado Está todo listo Están esperando que se le haga Se le brinde la seña A quien tenga que abrir el portón Para ingresar Va a empezar a ingresar La gente de Esportivo Rivadavia Muy bien A ver, Jerónimo Póngase el micrófono No, que yo no puedo creer esto No, es bueno La verdad que no lo puedo creer La verdad que me sorprende Y gracias a VAR TV Gracias a VAR TV Hola amigos Los estoy mirando desde Por tele Desde Santiago Desde Telestero Buenas tardes para todos Soy Daniel Muy bien, Dani De Santiago De Santiago Daniel, un abrazo Un abrazo, Dani De Santiago Bueno, aguante el VAR TV Aguante el VAR TV A ver A ver, hasta donde va a ser A ver muchachos Estamos tomando una dimensión Muchachos Te cuento Empezó a ingresar La gente de Esportivo Rivadavia No menos de 5 efectivos policiales femeninos 10 efectivos masculinos Van ingresando De a 5 De a 6 Y están en este momento Siendo cacheados Quien trae mochilas Exactamente No trae nada Directamente lo dejan pasar Ok A ver muchachos Perfecto Chicos Vamos a ir a una pausa Rápido Rápido una pausa Porque me están llamando Desde Rufino Nos están llamando Desde Rufino Gaby Majul Nos están llamando Desde Rufino Porque Centenario Visita a Avenur Encima vamos a tener dos ahí De los dos no hace uno De los dos no hace uno Sí, son los dos chiquititos Son petizones Los dos Tanto Gaby como Agus Hacemos uno Claro, exactamente Qué malo Qué malo que son ustedes Cómo están agrandados Ustedes dos Vamos a la pausa Vamos a la pausa Pausa y volvemos Bancanos Maxi Bancanos por favor Yo me quedo conectado Si es que quieren todo el partido No hay problema ¿Sabés por qué? Porque quiero saber Dónde se va a jugar La final de la B nacional Ya está confirmado todo Mañana vamos a estar presentes Dale, perfecto ¿Y qué pasa con el Kun Agüero? Vamos a la pausa Y volvemos, dale No juego más Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia En el mercado Comunica el lanzamiento De su distribución Y fabricación De bulonería A nivel nacional Somos especialistas En ficaciones Ahora Cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacer crecer tu comercio Industria Y sumate a esta empresa local En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones En silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además Todo lo necesario Para el montaje de tabiques Divisorios O revestimientos Envianos tu consulta Por WhatsApp Al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción En seco Nueva Internet Más velocidad Flash Venado Visión Avenida Cacay 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 4625 51 Venado Tuerto En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección Y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 717 millones de pesos En el COFIR Sabemos cómo asesorarte y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas Con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando Aumentamos la cantidad de desechos reciclables Y reutilizables Sé parte de la solución Sé para Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Revestimiento plástico Marcas exclusivas Jacep Línea española al agua WEG Pinturas para la industria Anclafex Para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8 Que hace Quintana Teléfonos 3462 68 42 50 51 52 Y 54 E-mail Industrial Coatings Arroba PowerBT Punto Con La virgen es más que el hierro y el metal Es una fuerza silenciosa que ocupa las almas La de la virgen y las de cada uno de nosotros Que estamos rodeados de bulones De barras de acero De electrodos con punta azul Que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos Esto que vemos Esta virgen divina que vemos Marca el límite de acá y de allá De lo que está hacia un lado y hacia el otro Ese límite involucra a muchos Porque es una línea Y a la vez un destino Hubo alguien que creyó Hubo otro con anteojos Que juntó las cosas Y las unió en la punta azul de una escultura Hubo otro que saltó Y se ofreció para que la imagen de la virgen Sea más que una idea Que sea esto que es La virgen de los milagritos Sacos Grandes rodados Teléfono 03462 434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com MECAN SA Empresa de capitales venadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería A nivel nacional Somos especialistas en ficaciones Ahora cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio y industria Y sumate a esta empresa local Muy bien De vuelta Bueno, recibiendo mensajes Recibiendo un montón de mensajes Pero nos vamos a ir a Rufino Queremos saber la actualidad de Centenario Centenario Con Gaby Majul Gaby, buenas tardes ¿Cómo te va? Hola muchachos Buenas tardes Que tengan muy buena transmisión Ustedes allí A mí está llegando El plantel de Centenario A la cancha de Benur Lo tengo a espaldas Ahí a Miguel Semperena Está A ver cómo está Lo veo muy concentrado A ver si se anima a hablar O porque querés hablar O porque ahora no querés hablar A ver No tiene problema No tiene problema Siempre está firme Y concentrado el Tano Le voy a dar Si usted me permite Sí, cómo no Le damos Le decimos más Hágalo usted la nota Ahí está Agarras ahí ¿La escuchés? ¿La escuchás, Gaby? Ahí lo ven Ahí está Ahí lo pueden dialogar con él No, no, pero si la voy a la nota Que está ahí en vivo Hola, Mauri ¿Cómo andás, Mauri, querido? Buenas tardes Muy bien Muy contento de poder disfrutar Un partido de fútbol Y en esta instancia Esto se tiene que disfrutar Más que Que bueno Que sufrir Pero bueno Después en el juego En el trámite Obviamente podés Obtener los tres resultados Pero se tiene que disfrutar Porque no muchas veces Se dan Muchos equipos Muchos jugadores Muchos entrenadores En esta instancia Mauri Te pregunto ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están los muchachos? ¿Llegaron todos bien? ¿Así a Rufino? Más que nada Para la gente Que está aquí en Venado Tuerto Sí, sí, todo bien Gracias a Dios Llegó bien la delegación Los chicos La gente Que vino a acompañar Que trajeron a los jugadores Y así que bueno Nada Esperando el partido Ahora tranquilo Se van a cambiar Los chicos Daremos una charlita De 10 minutos Y bueno El equipo está bien Que eso a mí me pone Me pone bien Porque bueno A lo largo del campeonato Se hicieron bien las cosas Ahora es borrón y contanueva Pero no vamos a renunciar A lo que veníamos jugando Todo el año Obviamente que estos son partidos aparte Pero dentro de los 90 minutos Y de los 180 en general Nosotros vamos a tratar De imponer nuestro juego Lo que venimos haciendo Después obviamente Tenemos recaudo sobre el rival Sé que le vuelven Dos o tres jugadores Que no venían jugando Y hay que tener cuidado Sí, a ver Sí, ¿quién me llama? No, no, no Perdón Luis Charla tranquilo Lo tengo a Luis López Un ratito para charlar con él también Por eso Pasaba atrás mío Bárbaro, bárbaro Perfecto ¿Está? Jerónimo te habla ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, hola Jerónimo Bien Equipo Al 100% No tenés ninguna Problemita de lesión Al 100% Ahí está entrando La hinchada de Río A ver ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho Pero quería dejarle la información Que estaba entrando La hinchada de Río Ahí está entrando la hinchada de Río Informó Informó Ovidio Bar Ovidio Bar Ovidio Bar Pasaron a entrar A ver un bajón De luz Y se me quemaron Las dos heladeras Y alguien Le colabora Bueno, hubo varios problemas Vamos a ponerle onda Hay que ponerle onda Vos me preguntaste Si estamos El plantel completo Salvo Darío Cisterna Que bueno Obviamente que todos Conocemos Lo que le pasó a Darío Pero Está acá con nosotros También Y apoyando el plantel Bueno Tano Desde ya Buena suerte Para este partido Y bueno Es un partido De 180 minutos Que hay que tratar De sacar un buen resultado De visitantes Que ustedes salen a buscar Los partidos En todas las canchas Y eso lo sabemos Y lo hemos visto Así que Bueno Que tengan muy buen partido Y buena llave Bueno Muchas gracias Buen relato Que sean todos los partidos De buena manera Para Para bueno Para que Gane el fútbol Después obviamente Nosotros Este equipo de Benurza Con más puntos visitantes Que de local Hay que tener cuidado Con eso también Así que bueno Como decís vos Son de 180 minutos Por eso hay que Hay que estar atento Un abrazo Gracias Mauri Abrazo Mauricio Pierre Simone El entrenador De El equipo De Centenario El único invicto Que queda Sí dale Dale Gaby Lo voy a poner A Luciano López Antes de que charla Luciano Estás bien Llegaron bien Llegaron bien En la semana Tranquilo Y hasta ayer Bien físicamente Y anímicamente En todo 10 puntos Bien metidos Muy motivados Y bueno Victoria Allá del otro lado Está Luis López Y Jerónimo Renna Pueden charlar con él Ya tiene auriculares Luis Perfecto Bárbaro Lucho ¿Cómo te va? Luis Cristovín Te saluda A ver Qué lindos que son Estos partidos ¿No? Estos mata-mata Estos partidos De 180 minutos Que hay que estar Concentrado siempre Obviamente Sí es lindo Yo creo que acá Donde comienza Verdaderamente El torneo Si bien anteriormente Es una etapa De clasificación Ahora De ahora más Puede pasar cualquier cosa Y Es un buen equipo Que bueno Es un poco octavo Pero Está a la par De cualquiera De los que están arriba Y Estaba a tallar A ver Te pregunto Te pregunto Jerónimo Renna Te saluda ¿Cómo te va? Te pregunto ¿Dormiste anoche? ¿O cómo dormiste? Sí, sí, sí No, no Muy bien Yo soy de acá Rufino Me vine Ayer al mediodía Así que estoy descansando Acá en casa Hasta hoy Hacemos en mi casa Encima fuiste A visitar a los viejos Sí, sí, sí Estoy acá por los pagos Así que Descansé bien En mi cama Y ahora Recién me vine de mi casa Bien, perfecto Que tengas buen partido Che y suerte Para lo que pase hoy Muchas gracias Igualmente para ustedes Buena transmisión Bueno, muchas gracias Luciano Luciano López Y ahí estamos viendo Imágenes de la cancha Ya vemos Muchachos Sí, Luisito Pero escuchen esto Escuchen esto, por favor Dice Esta característica Es de Rosario ¿Sí? De Rosario Nos llega un mensaje Y nos dice lo siguiente Hola, los estamos mirando Por TV Mi mamá se llama Alicia Les pido un saludo Para ella Es hincha de Rivadavia Tiene capacidades diferentes No puede caminar Y no ve Para Alicia Entonces un beso enorme Un beso grande Un beso muy Pero muy grande De todos nosotros Y ojalá que podamos Llevarle el partido De la mejor manera Acá me dice otro mensajito Dice Soy Alejandra Se ve bastante bien Por la tele Soy del barrio O sea que debe ser de aquí Exacto Muy bien Muchachos Pero hincha de Rivadavia Ah, muy bien Sí Así que bueno Saludos para Alejandra También nos mandamos mensajitos Vale Luis Ya está la terna arbitral Está recorriendo el campo de juego Me parece que es Fogliati Sí Leandro Fogliati No le parece es Leandro Fogliati Pero nos falta saber Las líneas Así que si lo puede averiguar Luisito Ya le averiguamos los líneas Un ratito Bárbaro, muy bien Le mando un saludo A otro de los amigos Que tenemos Es el Bocha Maidana Que nos está mirando Dice que tengan muy buena Tras mis amigos Me pone el Bocha Maidana Un saludo para él Técnico Ex técnico de los Tigres Ex técnico de los Tigres Bueno, habría que decir Por lo que decía El negrito Burnot Claro, que me lo tiene que confirmar Él Exacto Yendo a ver a mi bosque Querido con la familia Vamos el bosque Soy Vicky González Nos dice Allí está la terna arbitral Junto a Tito Meléndez Allí Uno de los colaboradores Con Luisito López También Allí lo vemos Que está anotando todo Por acá Así va entrando La gente de la cancha Dice Nos mandan fotos Bárbaro Genial Acá viene otra persona Que nos manda Que no me dice quién es Pero dice Hola, recién llevé A una persona Que trabaja en el Bertebe Dice La verdad Nunca vi Nada igual Todo vallado Policía La gente Da miedo Que termine todo bien Y sin violencia No, no tiene que dar miedo No, no tiene que dar miedo Tranquilidad Tranquilidad Seguridad Pero mirá qué dupla Que tenemos allí En la delantera Del Bertebe Pedro Mirá quién te traje Pedro Mirá quién te traje ¿Cómo andan? Qué dupla Qué dupla Mirá, mirá Tengo un mensajito Para ustedes Saquen esos dos sinvergüenzas De la cámara No sean malos No sean malos Acá Acá me llega un mensaje Que dice Aguante la fiebre No me dice quién es Pero nos queda el mensajito A ver ¿Vos te pensabas Gaby Que te iba a encontrar Con este personaje allá? Pero cómo que no Si estoy Es un profesional Obviamente Es un profesional De toda la cancha ¿Cómo no voy a pensar Que te pudiera estar acá? Y saben una cosa Chicos Saben una cosa Nos canta de gusto Que estén los dos allí En la cancha Porque A ver Durante todo el año Durante todo el año Se conocieron a través de la tele Se conocieron a través de la tele La pasamos bien Y la verdad Que me encanta De que estén allí Y obviamente nosotros Aquí viéndolos Nos pone recontra felices Recontra contentos Un profesional de la hostia Como Gaby Majul Un profesional de la recontra hostia Como el amigo Agustín Pérez Y le digo A ver si Escuchá Gabriel Escuchá bien Te escucho Te escucho Señor Agustín Pérez ¿Qué hay que hacer La profesión? Hay que amarla Vamos Eso me enseñó Majul A mí Hay que meterle pasión Hay que meterle pasión A mi amigo Claro chicos Lo hicimos con el tema De su estado Que adelantó ya Luis López No Dejalo así Dejalo así No diga nada No diga nada No diga nada Que Majul no me escuchó Mariano lo escuchó Antes de venir Y vino más tranquilo Claro Exactamente Exactamente Pero bueno chicos Gran laburo allí Los dos seguramente Sí Gaby Yo voy a salir de cámara Lo voy a dejar un ratito a él Ustedes hablaron Con algunos jugadores nuestros Con los del Tano Y yo creo que por ahí Él te Tranquilito Te puede analizar un poco Como viene Benur Así que nos están atendiendo Bárbaro Esperemos que veamos buen fútbol Salgo de cámara Para que él pueda Estar cómodo con ustedes Dale Buenísimo Aquí estamos viendo Un paneo también De la cancha de central Lucho Sí Sí Lucho dale Pesit y Contreras Los dos leñes Después lo copiamos Bárbaro Bárbaro Perfecto Le pregunto Agustín Pérez Allí en la ciudad de Rufino Decíamos hoy Mirá No sé si estás viendo Si alcanzás a ver Pero hay platea vipa acá No sé si Maxi También lo está viendo Hay platea vipa Sí Yo lo estoy diciendo todo Espectacular 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 ¿Qué te parecieron Esos dos muñequitos En Rufino Maxi? Una maravilla Mirá Están para relatar Y comentar el partido En simultáneo Olvidate Olvidate Exactamente Exactamente Ahora nos vamos a pelear Con Gaby A ver quién va La sombra Y quién va Al sol A propósito de eso Yo me tuve que correr Un poco Porque el sol Me está pegando Así que tuve que acomodar Un poco los equipos Para que el sol No me dé de lleno Quizás estoy en una posición Medio incómoda Pero bueno Vamos a tratar De acomodarnos Un poco mejor Bárbaro Te avisamos a la gente Que sigue mandando mensajes Gracias Muchas gracias Muchas gracias A la gente que nos manda Los mensajes Tenemos los teléfonos A full A full Acá me llega uno Que dice Hola Carnaval Benadense Por Dios Jamás visto En Benado Torto Rivadavia Central Clásico del mejor Viva Rivadavia Dice Esperen Esperen Que esta es la previa Dice Vamos Rivadavia ¿Van a enfocar el partido? O solo relatan Muy lindo clásico Se ve que es la primera vez Que nos ve Esta es la previa Y después vamos a relatar El partido Ahí está Desde Capital Desde Santa Fe Capital Acá hay otro Que me pregunta también Lo mismo Si vamos a pasar El clásico Benadense Por la tele Si señor Si señor Prendanse Albert TV Exactamente Canal 98 De la grisa De Benado Torto Y toda la región El país y el mundo A ver El mundo y sus alrededores Por cable ¿Dónde salimos? Muchachos Por todos lados Si dale Dale Luis Dale Lucho Así como tenemos Así como tenemos Mensajitos De la licitación De la transmisión Y la previa También tenemos Mensajitos de los otros A ver Tenemos un rebote Con Luis Tenemos un rebote Con Luis Por ejemplo Escuchamos a otro Por ejemplo Un hincha central Que recién vemos Por supuesto El mensaje Pero decía Hola Luis Como siempre Un desastre La organización De la policía A ver Dame un momento Luis Para Luis No se escucha nada No se está escuchando Estamos teniendo Un rebote con Luis Ya lo vamos a solucionar Aprovechamos Y le preguntamos A Agus Pérez En Rufino ¿Ya se abrieron Las puertas del estadio Agus? No Todavía no A ver No Ya había cortado Todo Ahí está Ahí está ¿Hacemos una cosa? Vamos a la pausa Antes Antes Ahí está Ahora sí Ahora sí Agustín Te pregunto Primero vos Así te liberamos ¿Ya se abrieron Las puertas del estadio Allí en El estadio Carlos Araiz? No, no Todavía no se abrieron Las puertas De a poco Empieza a llegar Gente Ya están todos Los jugadores Tanto de Esportivo Como de Centenario Concentrando los vestuarios Para hacer el precalentamiento Pero todavía No ha ingresado gente Al estadio A las tribunas Ok, perfecto Y bueno Sí la gente de Centenario Que venía en viaje Obviamente Ya están dentro del predio Porque no los iban a hacer Esperar afuera Pero la gente de Esportivo Todavía no ha llegado A la cancha Bárbaro Muy bien Agustín Te liberamos también a vos Desde allí Desde Rufino Abrazo grande La seguimos luego Muy bien A ver muchachos Me escuchan ahora Ahí ya estamos contigo Luis Ya estamos contigo A ver dale vamos Bueno Le decía recién Como hay de los mensajes De los buenos También no hay de los tan buenos Sí Pero a ver No es que nos están faltando Respeto ni nada Sino que estaban enojados El mensaje que vimos recién Se ve que hace un rato largo Que lo habían mandado Dice Hola Luis Como siempre Un desastre De la organización De un policial No puede ser que hace más De 35 o 40 minutos Que estamos afuera Y no abren los portones Por favor Dejen no entrar abajo De la sombra Lo que pasa es que A ver Había un horario El horario Era 15, 30 horas Sí Exactamente Ahí está Ese es el tema Que con eso Habría que tener en cuenta La llegada a la cancha Porque las puertas Se iban a abrir Una hora antes A las 15, 30 horas Muy bien Ahí le pasé un pedito A Belu Nosotros Nosotros Mientras ustedes Seguramente se van a ir a la pausa Vamos a ver si podemos recorrer Justamente con la cámara La hinchada de Deportivo Rivadavia Muy bien Pero yo le digo algo Dice por acá Hola Buenas tardes Soy Ariel de Venado Tuerto Pero me mudé A Villa Carlos Paz Que sea toda una verdadera fiesta Dentro y fuera de la cancha Saludos a todos A todo el programa Aguante la B Yo los miro desde acá Dice Bueno Espectacular Paso a confirmar La información Que preguntábamos recién Al Bochita Maidana Bueno Nos manda Sí Es correcta la información No vamos a continuar Trabajando en Esportivo Bueno Bochita Lo mejor para vos Esperemos que Para el año que viene Tengamos Que saludarte En otro equipo Exacto Que es el técnico De otro equipo Exactamente Si Belu Nos recibió el videíto Que le pasé Ahí está Lo digo la verdad No lo choquíe Pero creo que es Festejo y llegada De la gente de Rivadavia A ver Yo le digo algo por aquí Vamos Belu A ver Está llegando la gente De Rivadavia Mirá que le Mirá que le Que le Bueno Allí está Bueno Nos llega Nos llega el mensaje Dice Hola a todos En casa Viéndolos Y esperando Para ver el bosque Para que lo termino de leer Manda el saludo A Mili y Miguel Ahí está mandado Ahora sí Dale Ahora sí El videíto que estábamos viendo Dice Lo mejor del barrio Y turbida Aguanta el bosque Saludos Y fuerza Al cabo de Andy Otro video Vamos Vamos Con otro video Dale Vamos Vamos con otro video Que no A ver Mirá Mirá Maxi Lo que es eso Maxi A ver No me quiero No me quiero agrandar Impresionante Impresionante No me quiero agrandar Muchachos Y vos Maxi Que lo ves más seguido Viene al clásico De la B Del Nacional B Del Nacional B A ver Lo tenemos Maxi Lo tenemos a Maxi Muchachos Ese video Ese video Que ustedes estaban mostrando recién Lo tomaron justamente Algunos jugadores Y compañeros nuestros Desde arriba Del vestuario Perdón Que es la parte De la cabina de transmisión Justo en el momento Cuando los jugadores ¿Se acuerdan que yo les dije Que habían salido Todos del vestuario A saludar Y aplaudir a la gente? Bueno Eso es lo que pasó En ese momento Claro Los que filman Son los jugadores Y la gente Se dieron cuenta Que los jugadores Habían salido A aplaudirlos Y por eso La reacción esa Muchachos Muy bien Creo que lo tenemos A Maxi Maxi ¿Estás? Ahí me escuchás Ahora sí Ahora sí No decía Primero ¿Cuántas personas Habían en ese Impresionante Más de 100 personas Había Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Segundo Primero Lo escuchaba A un A un hincha Que se estaba Medio protestando Sí ¿A qué hora habrá llegado A la cancha? Claro Y había gente A las 2 de la tarde A las 2 A las 2 menos 5 Ya había gente Parada en el portón Para que le abrieran El ingreso Claro Tienen en cuenta eso Si había un ingreso A partir de las 15.30 Exacto Que te la abran Antes de la 15.30 O sea Eso también hay que tenerlo en cuenta Exacto Y tercero Hablabas acerca de la final Mañana Final 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 del ascenso Sí Mañana Final del ascenso Y confirmado en Banfield Mañana vamos a estar presentes En la cancha de Banfield Porque va a ser un partido Realmente vibrante Extraordinario ¿Sí? Un partido que Si se dan todos los condimentos Puede terminar hasta en penales Claro Así que va a ser una noche larga ¿Sí? En la cancha de Banfield Muy bien Bueno, recordemos que ayer Ascendió Flandria A la B Nacional Después de haber ganado Por penales A Comunicaciones A los 90 Y a la final de la B Sí señor Ayer A los 93 minutos El gol de Flandria Para ir a los penales Que después terminó Ascendiendo A la B Nacional Cuando en este momento Muchachos Ingresa el Partido de Rivadavia Para hacer la entrada en calor Bien, bárbaro Perfecto Por eso Martín Marinari Martín Partido especial Para Martín Marinari Este Partido especial Bueno, a ver Dice por acá Les cuento A ver Maisy Escuchá Acá en Venado Esperando el partido Saludos al Cacu Que es fiel hincha de Central Muy bien Acá dice Hola, buenas tardes Que sea una fiesta hermosa Resultado que sea Soy hincha del bosque Bueno Y este saludo Que nos llega acá Y pega Viste Pega, pega Porque Dice que nadie es profeta En su tierra Maxi ¿No? No, es verdad Nadie es profeta En su tierra Eso es verdad Sí, tal cual Dice por acá Ahora Luis Saludos desde María Teresa Aguante la vea azulada Excelente transmisión Felicitaciones Ricardito Loaiza Gracias De mi pueblo De María Teresa Bien, acá dice Otro Felicitaciones por el programa Desde Rosario Los estamos viendo Alentando al bosque Saludos a todos Aguante el bosque Que ganamos De la Bueno Ajá Bueno Vamos al bosque Dice La mejor hinchada De Venado Tuerto Muy bien Bueno A ver Yo quiero saber Otro mensaje Que nos llega acá Sí Le quiero decir a Maxi Tanta vuelta que se dio Con el partido De la final De Barracas Y Tigre Y mirá lo que es Esa hinchada Maxi No sé si lo estás viendo Imaginate Trasladar este clásico ¿No? A un estadio Acá en Buenos Aires No, olvidate ¿Sabés lo que es? O trasladamos Un estadio a Buenos Aires Allá de Venado ¿No? Sería espectacular Espectacular Ver eso Es impresionante Lo que se ve Había llegado otro mensaje Dice Hola, buenas tardes Vamos Mi bosque querido Alentándote De Salta Capital Aguante el bosque Agustín Mamani Bueno Y acá dice Aguante el bosque Una pasión Lola y Olivia Bas Alem Vamos Aguilera Dice Vamos el bosque La EPBM Te miramos desde la tele Te queremos Muy bien Perfecto Gracias Esperemos haber leído Todos los mensajes Esperemos haber leído Todos los mensajes Si nos dejamos Algunos en el camino Perdón Perdón Muchachos Vamos a ver si con las cámaras de Mateo Vamos a ver si con las cámaras de Mateo Podemos dirigirnos por donde está la gente de Esportivo Rivadavia ¿Qué les parece? Vamos con la gente de Rivadavia Mientras tanto le digo ¿Se sabe quién va a ser el árbitro Maxi en la final de la B Nacional? Todavía no Seguramente en las próximas horas se va a estar sabiendo eso Ok, perfecto Dice por acá Hola, buenas tardes Acá desde casa Haciéndole la guante a Rivadavia y a Guillén Vamos la B Dice por acá Familiares seguramente de Nico Guillén Número 11 del equipo de Esportivo Rivadavia Yo te digo Es un todocampista Nico Guillén Exactamente Es un todocampista Pero allá anda también el amigo Guzmán Ahí está la gente de Rivadavia, mirá Ahí está la gente de la B Aquí está la gente de Esportivo Rivadavia La más tranqui Que se pone contra el alambrado Ahora nos vamos a ir para el otro lado Donde está toda la busanguera Aquí está la gente de Esportivo Rivadavia Que va llegando lentamente al campo, a la cancha Y que dicho sea de paso Nos vamos a poner justo en un lugar Donde están por el otro lado ingresando Ahí está, esto es todo Rivadavia Exacto, ahí está Rivadavia Ahí está la gente de Esportivo Rivadavia Dice por acá No me dejan ir a ver el partido Pero lo miro desde mi casa por ver TV Aguante Rivadavia, loco Dice por acá Acá dice, hola, saludos a Cristian ¿Qué tal Cristian? Muy bien, Cris Gracias Toda la suerte para todos, dice Dice por acá Vamos la vez, caramba Saludos del Tato Guevara Estamos de Gorocito con Ariel Pereira Bueno, todos los apesidos, dije Todos los apesidos Bueno, ¿hacés una cosa? Vamos a la pausa Vamos a la pausa y ya nos acomodamos Dale Desde el lugar de transmisión Con esta fiesta Que gracias a Dios Está saliendo todo perfectamente Gracias a ustedes A la gente que está en la casa A la gente que está en la hinchada Sigamos así Que el partido sea un partido Y nada más Y que lo disfrutemos todos Vamos a la pausa Ya nos acomodamos Y esperamos por el inicio del partido Dale, vamos Mecan S.A., empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería a nivel nacional Somos especialistas en explicaciones Ahora, cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio y industria Y sumate a esta empresa local En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales Para construcción en seco Y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock O junta tomada Silorraso de PVC Y silorraso desmontable Además, todo lo necesario Para el montaje de tabiques Divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp Al 03462 15-67-02-77 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Nueva Internet Más velocidad Flash Venado Visión Avenida Cacay 245 Teléfono 03462 421-620 421-602 Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios Del Club Atlético Sporman Carmelense Atención al público De 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguro.com Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 717 millones de pesos En Encofin Sabemos cómo asesorarte y acompañarte Cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas Para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal Altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos O áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofin Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando Aumentamos la cantidad de desechos reciclables Y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad Industrial Coatings Venta de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Revestimiento plástico Marcas exclusivas Jafep Línea española al agua Weck Pinturas para la industria Anclafex Para hogar y obras 12 de octubre 1961 Ruta 8 Casi Quintana Teléfonos Telefonos 3462 6842 6842 50 51 52 54 E-mail Industrial Coatings Arroba PowerBT Punto com Punto ar El hierro y el metal son la fuerza de los vivos La imagen de una virgen es más que el hierro y el metal Es una fuerza silenciosa que ocupa las almas La de la virgen y las de cada uno de nosotros Que estamos rodeados de bulones, de barras de acero, de electrodos con punta azul Que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos Esto que vemos, esta virgen divina que vemos, marca el límite de acá y de allá De lo que está hacia un lado y hacia el otro Ese límite involucra a muchos porque es una línea y a la vez un destino Hubo alguien que creyó, hubo otro con anteojos que juntó las cosas y las unió en la punta azul de una escultura Hubo otro que saltó y se ofreció para que la imagen de la virgen sea más que una idea Que sea esto que es, la virgen de los milagritos SACOS GRANDES RODADOS TELÉFONO 03462 434 300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional Somos especialistas en ficaciones Ahora, cerca tuyo, tenés un stock único y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio y industria y sumate a esta empresa local Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional Somos especialistas en ficaciones Ahora, cerca tuyo, tenés un stock único y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio y industria y sumate a esta empresa local En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco Nueva Internet, más velocidad Flash Venado Visión Avenida Cacay 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Carmen San José de la Esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 4625 51 Venado Tuerto En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 717 millones de pesos En el COFID sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFID Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Sé para Entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Vamos, una mejor ciudad Industrial Coatings Venda de pintura para mantenimiento industrial Pintura para el hogar y obra Retimiento plástico Marcas exclusivas Jafep Línea Español Agua Web Pintura para la industria Anclafex Para hogar y horas El hierro y el metal son la fuerza de los vivos La imagen de una virgen es más hierro y el metal Es una fuerza silenciosa que ocupa a las demás La de la virgen y la de cada uno de nosotros Que estamos rodeados de bulones, de barras de acero, de electrodos en punta azul Que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos Esto que vemos, esta virgen divina que vemos Marca el límite de acá y de allá De lo que está hacia un lado y hacia el otro Ese límite involucra a muchos Porque es una línea Y a la vez Mecan S.A. Empresa de capitales benadenses Con 30 años de experiencia en el mercado Comunica el lanzamiento de su distribución Y fabricación de bulonería a nivel nacional Somos especialistas en ficaciones Ahora, cerca tuyo Tenés un stock único Y una logística renovada Entrega en 48 horas Hacé crecer tu comercio e industria Y sumate a esta empresa local Muy bien, volvemos Volvemos desde cancha de Central Argentino Del estadio Néstor Vidoret Me voy con Luis César López Que tiene una info de último momento Vamos Luisito Bueno muchachos Atento a la formación de Central Argentino Bueno Atenta a la formación de Central Argentino Ok En la entrada de Icalor Sintió una molestia Facundo Nahuel Urquiza Ah Atención Podría entrar el Chino Martínez en su lugar Por eso Vamos a esperar en el último momento Salió Prácticamente se fue para el vestuario Atrás fue el cabo de Andy Fue también el preparador físico Van a ver si está en condiciones O si va a arrancar en el banco de suplente O directamente no va a arrancar Este es el último momento Estábamos mirando justamente La entrada en cancha Gracias por ver el video Matías Ruiz Con la número 9 Gallego Con la número 10 Rodríguez Con la número 11 Guillén Muy bien Ahora vamos Con los suplentes Desportivos Rivadavia La voz de Jerónimo Renna Así son Quienes van a estar Al lado de Javier Becher En el banco Cubes con la número 12 Alaniz con la número 13 Bravo con la número 14 Brioso con la 15 La 16 La va a llevar Ferrari La 17 Domínguez La número 18 Vallejo Muy bien Ahora vamos a ir Con la formación del local Así salta de la cancha El equipo Del Cabo de Andi Ahora sí Vamos con la de central Bernechea con la 1 Con la 2 Guzmán Con la 3 Aldivia Capitán del equipo Con la 4 Belli Con la 5 Flores Con la 6 Medrano Con la 7 Aguilera Con la 8 Bellis Leónel Con la 9 Vamos a ver Porque Facundo Urquiza Vimos recién En la entrada Que no Sintió una molestia Vamos a ver Así va a participar del juego Con la número 10 Villaruel Con la número 11 Guzmán Muy bien Y así entonces Los sustitutos Del equipo De central Con la número 12 La 12 Generoso Con la 13 Benítez Con la 14 Andy Con la 15 Ledesma Con la 16 Nobelino Con la 17 García Martínez Llevará la número 18 Muy bien Así entonces Los protagonistas De este partido Ahora en la voz De Luis César López Las autoridades Del partido Leandro Fogliatti Es el árbitro Es así Luisito Sí señor El árbitro Principal señor Leandro Fogliatti El asistente número 1 Ahí ya lo vamos a corroborar Porque nos faltaba eso Vamos a corroborar eso Entonces Dame un segundo Muy bien Perfecto Así está quedando Todo dispuesto Falta cada vez menos Qué linda fiesta Qué fiesta Que estamos viviendo La verdad que ahora Nosotros estábamos en un sector Donde no podíamos ver Las hinchadas Ahora ya acomodados En nuestra parte de transmisión La verdad La verdad Es una fiesta Esperemos que siga así Que siga todo Con este orden Que hay hasta ahora Un orden bárbaro De parte de las dos hinchadas Alentando Llevando el aliento A sus equipos La verdad Espero la salida Exactamente Todavía falta Todavía falta para esa salida Y también Se va a hacer una entrega Se va a hacer una entrega En nombre de la paz En nombre de la paz En nombre de la concordancia Allí se va a hacer una entrega Estadio Néstor Vidoret Les recordamos Les recordamos entonces Central con Bernechea Bajo los tres palos Saldivia Medrano Iván Guzmán Y Alexis Vélez La Bruja Flores Pacho Villarruel Leonel Vélez Y Juan Aguilera Arriba Enzo Guzmán Y Facundo Urquiza Son los once Veremos a ver Qué pasa con Facundo Urquiza Los once Hasta el momento De Central Argentino En los papeles Por supuesto Y El equipo De Riva Davia Va con Elías Oro Bajo los tres palos Línea de fondo Para Virgili Ruiz Bani Y Carballo En el medio juego Nico Rodríguez También estará Ayrton Bertuzzi Matías Ruiz Juan Ibarale Arriba Nico Guillén Y Sergio Gallego Son los titulares De Central Y de Riva Davia La verdad que sí Dos equipos Igual con todo Están con toda La carne en el asador Como decimos En la jerga deportiva A ver En ese lugar Ahí donde está Donde estamos mostrando Había una pequeña Rotura de alambrado De alambrado Están arreglando El alambrado El alambrado Perimetral Allí lo están arreglando Entonces Estaba la policía Recién allí Allí hay un colaborador Bueno Pero siguen golpeando Los chicos de Riva Dava Bueno A ver muchachos Con tranquilidad Muchachos Eso es lo que no queremos Eso es lo que no queremos Tiene que pasar Claro Exactamente No tiene que pasar eso Ahí tendría A ver Porque hoy estaba la policía Recién ahí Un mensaje Luisito López Allí están tratando De arreglar ese sector Te digo Sigue entrando Luis ¿Nos escuchás? Muchachos Sí, Lucho Facundo Facundo Espí Espí Será en línea Número 1 Facundo Espí Sí, señor Ahora ya le confirmo En línea número 2 Muy bien Luis, te preguntábamos recién Si es el único sector Que se ve roto El alambrado Ahí en la parcialidad Creo que sí Creo que sí No, no hay otro lugar No, no, no No, no, creo que no Creo que no A ver Allí Bueno, ahora ya se ha calmado La cosa allí Ya se ha calmado Se ha calmado la cosa Santiago Santiago Agustín Será en línea número 2 Santiago Agustín Santiago Agustín Es el número 2 Sí Y ahora le doy el cuarto árbitro Dale Perfecto Muy bien Allí está Se están tomando imágenes También para nuestras redes sociales Para nuestras redes sociales También se están tomando imágenes Que ustedes lo van a poder ver Seguramente Pregunto Muchachos Sí Cuarto árbitro Federico Felitti Felitti Perfecto Ahí está Bárbaro Muy bien A ver Pregunto Lucho Sí, señor Decíamos Solamente ese sector Era que se había roto el alambrado Después Hasta el momento Está todo tranquilo Sí, señor Se había roto el alambrado Del lado del agente deportivo Rivadavia Ya ingresó el presidente central argentino Acompañado por la policía De efectivos policiales Ya ataron Acomodaron todo Ya está todo ok Bárbaro Perfecto Bárbaro Perfecto Muy bien Esperemos que siga todo así Sigue llegando mensajitos A ver Vamos a ir chequeando los mensajes Mientras hacemos el aguante ¿No? Ah, bueno Esto es otra información Sí Mañana la gran final del fútbol femenino Sí, señor Bárbaro Todos apoyaron a las chicas Dicen Y otro mensajito Dice La gente del bosque Se cortó Dice Bueno A ver Dice por acá Un ex jugador de central argentino Dardo Holguín Dice Que sea una gran fiesta Vestir la camiseta de los dos Dardo Holguín Que sea un gran partido Pero aguante el bosque Dice Dardo Ex jugador Como decíamos De los dos equipos Dice Hola, buenas tardes Ojalá que sea un buen partido Toda la vida Llevando los colores Del bosque en la piel Vamos, bosque Un saludo José Luis Bernardi Luisito López Sí, señor Le pregunto No cabe un alma No entra un alfiler En la cancha Está todo colmado La verdad que se ve Muchísima gente Un espectáculo Sí Tengo poco retorno Pero por lo que usted Me está preguntando Es Si hay mucha gente Pegada al alambrado Prácticamente no queda un claro Exacto No queda claro Está toda la gente De central argentino Pegada al alambrado Detrás de la primera línea Hay una Y hasta dos Y hasta tres líneas de gente Exacto Todo por detrás Está todo el perímetro Les cuento Las dos tribunas Están totalmente repletas Colmadas Totalmente colmadas Colmadas Y de lo deportivo Rivadavia Recordemos que tiene un espacio Un poco más chico también Sí, señor En el arco que da Es calle Cabral Por ejemplo Hay hasta las 5, 6 Y hasta 7, 8 filas De gente Uno atrás de otro Para poder ver el partido Y está prácticamente Toda la vuelta Colmada No entra un alma Le doy una cosa Le doy una cosa ¿Crees que le diga una cosa? Sí Hay unas personas Están allá arriba ¿Las ves? Sí, sí Con las sombrillas Con las sombrillas allá arriba Con las sombrillas allá arriba Sán envidia Sán envidia Sán envidia Dentro de la cancha O al menos Han pasado las piernas Algunos simpatizantes A nuestra izquierda Ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo Exactamente A ver Vos sabés que justo en este momento Está ingresando la gente De grupos de choque Que va a ir a tomar Justamente esa posición Exacto Ahí va Ahí va Dice por acá Buenas tardes Somos Mica y Selva Los seguimos por la tele Aguante el bosque Saludos para mi hijo Alejo Que está en la cancha Otro mensaje Que nos llega por aquí Muchachos Muy buena transmisión Vamos Rivadavia La seguridad Va a depender Si pueden controlar Los barras De ambos equipos La hinchada Es la familia Que no va a ver el partido Y no hacen líos Muchachos Ojalá salga Todo bien Dice Oscar Le doy a la gente Ahí están Ahí están yendo Bueno hay uno Que se metió Contra el alambrado De la gente Esportivo Rivadavia Bueno hay uno Que se metió a la cancha Uno de cada lado Hay uno De cada lado A ver Sigo con los mensajes Se está metiendo gente De la cancha Si a ver Entonces va la policía Ya Ya hay dos Desportivo Rivadavia Que ingresaron Bueno no saben Que esto se va a subir Hay tres De la gente de central Bueno la gente De la policía Que los va a invitar A que se retiren Los muchachos se van Se van tranquilos Pero se van Bueno ahí van a tener Que atar al alambrado O que dejar O dejarlo efectivo Y del otro lado La gente de central argentino Que se quiere meter Que le invitan Que se vayan Y le digo una cosa Muchachos ¿Sabe una cosa? Hay gente de central argentino De este lado Del lado de La que es la parte De el buffet Que empiezan A reprobar A los simpatizantes De central Diciéndole No hagan esas pavadas Manga de Exacto Pibes buenos Exacto Entonces bueno Ahí empiezan a retirarse Bueno hay una Hay una persona Que se metió Al campo de juego De central Que ahora está filmando A los tres Que se metieron adentro No vale la pena No no muchachos Por favor A ver ¿Sabe lo que pasa? Que corre riesgo Que se juegue Porque si esto sigue así Y la gente Se viene La terna arbitral De esta Fogliati De pantalón negro Casaca Costaza Está la cuaterna arbitral Bien esportivo Rivadavia En la boca del túnel Están prácticamente Todos Fogliati Que habla Con los efectivos Policiales Para ver Si está todo En orden Ahí Esperamos Por central Argentino Muchachos Sí A ver Atentos Atentos Que se viene Se viene Central Se viene También El equipo De Rivadavia Los suplentes De Rivadavia Que van a tomar Su ubicación Lucho Sí señor Van los muchachos Rumbo a la zona Del banco De suplentes Deportivo Rivadavia Allí viene Javier Becher Con el cabo de Andy Los dos Abrazados Charlando Sonriendo Deseándose suerte Saludando Está central Argentino Si lo puede tomar Mateo Bueno Ahora ya está Ya no lo pueden tomar No no Venían el cabo de Andy Y Javier Becher Abrazados Charlando Los dos La verdad Que eso da muestra Está todo listo Y ahí vienen Los equipos A la cancha Vamos Lucho Se viene López Bien Hay gente Dentro del campo De juego Por eso Están esperando Ya está central Argentino Ya está Esportivo Rivadavia Están esperando Que se retire La gente A ver A ver Están saliendo Los suplentes De central También Siguen llegando Mensajes Allí está Forriati Allí está También Señoras Señores Absolutamente Todos Está Esportivo Rivadavia Está central Argentina En el campo De juego Ahí están Qué recibimiento Qué recibimiento Terrible De los dos lados Terrible 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 Allí está Tanto central Como esportivo Rivadavia Allí se están Acomodando Y ya tenés Prioridad vos Luisito Tenés prioridad Luisito Vamos Allí está Central Argentino Allí está La gente Esportivo Rivadavia El humo azul Papelitos Humo negro Y blanco Ahí ingresan Las autoridades Luis Tanto de Rivadavia Como de central Argentino Sí señor Porque se va a entregar El presidente Le va a entregar Un presente Al presidente Esportivo Rivadavia Diciéndole Que el partido Sea todo en paz Sin ninguna duda Bueno Allí está Los reporteros Gráficos Que hacen Lo que no se tiene Que hacer Claro Se les antoja Como tiene que ser Hay un protocolo Hay un protocolo Para hacerlo Que no se va A cumplir Bueno Lo vamos a tener Que poner Corralitos Por más que se enojen Los chicos Bueno Ahí está Quedando todo listo Ahora sí Bueno Con la gente De central La gente Deportivo Rivadavia Que se va A formar Delante del baler Para hacer las fotos Exacto Ahí van a hacer Las fotos Bueno Le agradecemos A los colegas De la mesa Gracias muchachos Gracias Siempre están agradecidos Muchísimas gracias A los colegas También Gracias Lamentablemente Bueno No me quiero calentar Ahí está Esperamos por Nico Bani Que era el capitán Que faltaba para la foto Ahí estaba entonces Ahí va la foto Ahí está la foto De Rivadavia Deportivo Rivadavia Ahora vamos con Central Argentino Que se cambia Para el otro lado Para que también Hagan la foto Los muchachos Ahí va Y se hace entrega También Así hacemos la foto Así hacemos la foto Con la gente De acá A ver ¿Van los muchachos De Central o no? No se quieren sacar La foto Los muchachos de Central Sí, sí Viene, viene De Central Argentino A hacer la foto También Ahí está Ahora sí Ahí está Ahora sí Se hace la foto A ver Muy bien Ahora sí Se va a hacer El sorteo Luis Vamos Se va a hacer el sorteo Me parece primero El sorteo El sorteo Sorteo Vamos Ahí se entregan algo Para los presidentes Bueno, el presidente De Central El Deportivo Rivadavia Sí, señor Bueno, le hacemos Entrega el presente Ya que hace 7 años Que esto es una fiesta Así que bueno Está De la mejor manera posible Que robemos que sea la fiesta Tanto afuera Como adentro de la cancha Muchísimas gracias A la gente de Central Muchísimas gracias El presente Dijo Tito Que sea una fiesta Que la disfruten Gracias, gracias Muy bien Ahora sí Bueno, ahí está Se saca la foto El presidente De Central Argentino El Deportivo Rivadavia Bueno Muy bien Ahora sí Seguramente ahora Se va a venir el sorteo Vamos con el sorteo Luis Dale El sorteo olímpico primero Saludo fair play Saludo fair play primero Se va a venir Saldí Y Nicobar Ponete Ponete al revés Luis Así no te tapa La antena Por favor Ahí va Allí está El saludo De la gente deportiva Rivadavia Y la de Central Argentino Que saludan Al señor Focliati Esperamos por Saldivia Y Nicobar Y los capitanes La voz del Elige la visita Saca a Rivadavia Muchachos Ustedes que van a jugar a muerte Yo lo voy a jugar a muerte Con la cuaterna Igual que ustedes Para nosotros es la final del mundo ¿Está? Recuerden que tienen 90 minutos más La semana que viene Colaboramos todos Gracias Buen partido para todos Señoras, señores Va a sacar Esportivo Esportivo Rivadavia Vamos a ver Saca Esportivo Rivadavia Allí estaba El árbitro Para preguntarle Luis Antes que te vengas Date de vuelta Aquí la tenés a Tatuccio A Focliati Si lo va a parar Si lo va a parar A los 25 Ahí lo vamos a preguntar A Focliati Bueno Perfecto Ahí está quedando Todo dispuesto Para ver si Se va a parar A ver A ver Se va a parar O no se va a parar Ahí está hablando Luisito López Con Focliati Para ver si Entre 20 y 25 Se para el partido Para reciclarse Nos dice el árbitro Focliati Ok Perfecto Lo ha sabido Por el calor que hace Mucho calor Están limpiando Algunas sempertinas Que han quedado Dentro del campo de juego Y mueve Rivadavia Mueve Rivadavia Ya está todo decidido Está todo calmo Está todo A esperar esta fiesta Sí, señor La gente central Salvo la bullanguera La otra atrás Está todo calmo Todos en silencio Todos mirando el partido Va a mover Sergio Gallego Va a comenzar el encuentro Aquí en el estadio Néstor Vidoret Están retirando La serpentina Sí Nico Bani Con algunos De los otros jugadores Ahí está Dejando todo en orden Ahora están dejando Todo en orden Sí, señor Los chicos de central Del otro lado Está Enzo Guzmán Por ejemplo Sacando serpentina Del otro lado Exactamente Exactamente Sí, señor Va a comenzar El encuentro Señoras y señores Aquí en cancha De central argentino Comenzó el encuentro Toca Gallego La tocó hacia atrás Gallego Hay un rebote Le queda allí Al jugador Bani Que la tiraba hacia arriba Otra vez pelean Ahora el que la Quería sacar Era el jugador Matías Ruiz Pero la tiraban Hacia el área Pelota de Lías Oro Comenzó el clásico Señoras y señores Muchachos Saca la pelota Oro La quiere peinar Gallego Perdón Disculpame Luis Porque la tiene Varale Varale que va Varale que la tocó Para Gallego Gallego que abrió Ahora por la izquierda Desinteligencia Hace más la pelota El outbol Es lateral Para central argentino Sí Lucho Es el número 18 Que terminó Reemplazando a Facundo Nabuel Urquiza Es Brian Martínez No el número 13 Perdón Ah el 13 Ahora ya estamos con eso Benítez Enso Benítez Ahí está La pelota que viene Para Guzmán Guzmán que la quería jugar Ahora quedó la pelota En el medio Otra vez la baja Nico Rodríguez Para arriba Davia La tira Rodríguez Pelea Rodríguez Saca Saldivia Saldivia que la tira Por la izquierda Rechaza por aquel lado El jugador Tomás Carvallo Se va a ir afuera Sí señor Se fue afuera La pelota lateral Y es para central argentino Vamos a pasar el limpio ¿Quién reemplazó A Facundo Urquiza? El número 13 El número 13 Enso Benítez Sí señor Enso Benítez Enso Benítez Muy bien Allí está la pelota Que va a venir En este lateral Para el equipo De central argentino La tiran hacia arriba La quiere peinar Allí el jugador Villaruel Le cometían falta ¿Saben una cosa? Y estiro libre Facundo Navuelo Urquiza No está ni siquiera En el banco de suplentes Y no seguro La amargura La amargura Y también está El número 17 Cristian García No sabemos quién No está Atención Me parece que Rosito Belli está Sí está Ahí va la pelota arriba Para Cristian García El Rosito Belli Con el número 8 Sí señor Ahí está García García que la tira arriba Lo buscaba Guzmán Guzmán que no podía Le va a quedar la pelota Allí a Iván Guzmán El que sacaba era Nico Bani Bani que la jugaba por la izquierda Viene la pelota ahora Para que avance Nico Guillén Pierde la pelota con Leo Saldivia Sale jugando Saldivia La pierde ahora Viene la pelota Para que avance Por aquel lado El jugador Ruiz Para arriba Ahí la tiene Ruiz Pelea Ruiz La quiere sacar ahora El jugador Villaruel Que la tiraba arriba Para Benítez Pica Benítez Pica Guzmán Pica Benítez Pica Guzmán A ver qué dice el árbitro Que hay saque de arco Que es para la vea azulada Me parece que no está Villaruel A Villaruel no lo veo Claro No lo veo a Pacho Villaruel A ver Cristian García está con la 17 Matías Flores No está Villaruel No está Villaruel Entonces es García con la 17 No está Pacho Villaruel No, no Averiguate por qué Y me parece que está un poco En el banco de suplentes Por lo que veo muchachos Cuando querían jugar la pelota Por la izquierda Para que vaya Virgili Está en el banco de suplentes Pacho Villaruel Está en el banco de suplentes Pacho O sea que entró con la 17 García Por Villaruel Por Villaruel Perfecto Allí va a venir la pelota En el lateral Los últimos cambios Es un partido de ajedrez Es un partido de ajedrez Y adentro de la cancha también Tengo que Tres cuartos Tres cuartos Hasta ahora No hubo situaciones de gol Va a venir La pelota en el lateral Que hace Ale Veli La tiraba para la bruja Flores Que la peinaba Sacaba de cabeza a Ruiz Ahora queda la pelota Para que corra Por aquel lado Enzo Benítez Quiere salir Virgili Sale Virgili No puede Benítez Ale Virgili Rebota la pelota Lateral Y ese para central argentino Rebota Va por último en Virgili Lateral para el elenco local Que va con todo arriba Lo va a hacer Veli A este lateral Lo hace Alejandro Veli Ale Veli La tira hacia arriba Sacaba de cabeza Allí el jugador Nicolás Vanni Complementa a Virgili Otra vez le queda Ale Veli La tiró para Rusito Veli Pero sacaba Guzmán Y la tira para Gallego Pero allá estaba Martín Medrano Para central La tira arriba Medrano Lo busca Cristian García De cabeza García Queda la pelota Para que salga jugando Carvallo Dos veces en el pecho La tiene Carvallo Ahí la toca La pelota la tiene Arriba Davi Ahora la tiran arriba Lo buscan aquí A nadie Porque pega el grito Agustín Barnechea Se queda con ella Y va a devolver La verdad que un partido Que hasta ahora No ha tenido situaciones En los dos Están jugando mucho Por arriba No han usado El campo por abajo Están todos por arriba No han encontrado Jugadas en coordinación De equipo Si se pone Ahí cabeceaba La bruja Flores La pelota se va afuera Lateral Y ese para arriba Davia Lateral Y ese para el elenco De la vea azulada Lo va a hacer Virgili El partido está Cero a cero El partido está Cero a cero Y ahí la tiene Virgili que saca La tira como para Sergio Gallego Que peinaba Gallego Lo buscaba Varane Que dice el árbitro Que hay falta Que es tiro libre Que es para la vea azulada Que empiezan a despegar Allí Ivani También está Saliendo Por acá al lado Ruiz Van las torres De la vea azulada Buscando El segundo palo Buscando El palo izquierdo Le va a pegar El cachafas Le va a pegar Nicolás Rodríguez A la pelota Cero a cero El encuentro Ahí le va a dar Rodríguez Javier Becher Que parece que quisiera Ir a cabecear Mira Si La quiere patear Ahí va a dar La orden El árbitro Fogliati Ahí le pega Rodríguez Viene el centro Pasado Nadie Llegó por el segundo palo Saque de arco Para central Bueno Central que intentó Perdón Rivada que intentó Con este tiro Centro al área La verdad que no pasó A mayores Es así el partido Trabado Se está jugando mucho Por arriba Decíamos Pero no se creen situaciones Con la pelota Guzmán Allí la tiraba Hacia arriba La pelota que se va Se va Sí señor Se va del campo Porque la sacaba Carvallo Y es el lateral Ahí estaba la reiteración No llegaba nadie No pasó nada Y ahora avanza Central Argentino Ahí va por la izquierda Pero ya estaban Recuperando Saca De punta Y para donde se pueda Vio viene la pelota Para Rodríguez Rodríguez que tira Hay un rebote Otra vez Traba Rodríguez Otro rebote más Rebotaba en el hombre De central Sí lateral Lateral Que va a ser Carvallo Lo va a ser para la vea azulada Pregunto Lucho López ¿Qué dice el KV Andy? Charla con Tato Domínguez Diciendo Como que Está buscándole la vuelta Para poder llegar Por izquierda Y que no tienen tanto La pelota por arriba Eso sí Tengan cuidado Con el dos Cuando van a los centros Claro Por Nico Vani Ahí viene el lateral Que hace Carvallo La tira arriba Carvallo No va a llegar nadie A ver si llega Parales Sí que se cambió de punta La tiró para Sergio Gallego Gallego que cabecea Recupera a la Bruja Flores Gana ahora El jugador Ruiz Queda la pelota en el medio Pelea Bertuzzi Pero la ganó Allí la Bruja Flores La jugó para Cristian García Va al colo No va a llegar No va a llegar García Se va la pelota afuera Lateral para la vea Y sigue siendo peleado El partido Muy Como decía el negro Quieren que bajen por abajo Que juegue la pelota por abajo Como técnico Pero Los jugadores no escuchan Hay mucho ruido en la cancha Y no se escucha La pelota va arriba Lo buscaban Allí a Barales Que no va a llegar El que sí llega Por allá Nico Rodríguez La jugaba para Barales Eso se entiende La tensión Para la puerta Para Gallego 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 Cabezillo Barnechea 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 Se queda con la pelota El cabezazo de Gallego Y Barnechea Seguro se queda con ella Acaba de salvar Central Argentino Rivadavia Llegó Una serie de rebotes Salió un centro Hacia Gallego Donde lo encontró Solo Solito y solo Cabeceando Muy bien Barnechea Ahora la tiene Guzmán Disculpame que la tiene Guzmán Hace equilibrio La tiene Guzmán Tira y un rebote Le queda otra vez a Guzmán Avanza Central Pero ya la sacaba Ahora van y que dice el árbitro Que dice que es córner Que es córner para Central Que es córner para el bosque Que va con todo arriba El ferroviario Le va a pegar el Leo Saldivia Pregunto por Javi Becher Lusito Tranquilo Manos cruzados Brazos cruzados Observa Que es como tarde Con las manichas atrás Solamente observan No dan indicaciones Por el momento Va a venir el centro Le va a pegar Saldivia Atención No se agarren Dice Fogliati Ojo Ojo que los estoy mirando A todos Se agarraba Medrano Y Nico Vani Lo que pasa es que Atención El centro que viene Viene el centro No llegaba nadie No llegaba Guzmán Tampoco la Bruja Flores Pero ya la tiene el Cachafás Es Nico Rodríguez La recuperó García La perdió Y ahora le va a quedar aquí Era el Rosito Belli Que hace todos los relevos Terminó la jugada Saque de arco Para la B Ahora sí La jugada anterior Claro Le decían Nico Vani Y a Medrano Porque esa va a ser la marca Durante toda la tarde Medrano con Vani Claro ¿Qué pasaba? Que en el medio Se metía Guzmán Para poder cortinarlo A Medrano Y claro Nico Vani con experiencia Manoteaba la camiseta De los dos Para que no se le escapara ninguno Sí, pero me parece Que la marca personal De Vani Es Guzmán Atención Con la figura de Guzmán Sí En un posible Contragolpe Sí Pero en los centros Ya tiene La marca Destinada A Nico Vani Va a ser Lo va a ir siempre A buscarlo a Medrano Para dejarlo cabecer solo Ahí va la pelota Como para Sergio Gallego Le doblaban la marca Le sacaban la pelota Viene para la Bruja Flores Que la perdía Y ahora el que la recupera Es Saldivia Saldivia que la toca Para Flores y va a Central Y Flores para García Y para Guzmán A ver quién llega Llegó Guzmán Cayó Guzmán Que dice el árbitro Que falta Que es Tiro Libre Que es para Central Argentino Más de ahí Guzmán la falta Sí La hizo toda Guzmán La hizo toda Guzmán Le cometieron la falta Tiro Libre Tiro Libre Cuando va a 9 minutos 20 De este primer tiempo Cero a cero ¿Quién le va a pegar? A ver La Bruja Flores No A Saldivia García también se fue Va a Saldivia Va a Saldivia Va Leo Saldivia Para pegarle la pelota Lo mandan a cabecear ¿A quién es? ¿A Medrano? A Medrano Sí señor Está Lebelli Está Rusito Belli También está Medrano Como decías vos Ahí la Bruja Flores García Fijate toda la gente central Ubicada en la parte de atrás Ahí sale todo para adelante Atención el centro Que viene primer palo Y la sacaba Sergio Gallego Dando una mano El número 9 de Rivadavia Y ahí va la pelota arriba Lo busca A Nicolás Rodríguez A ver si llega No llega Rodríguez El que sí llegó es Saldivia Le tocaron por la izquierda Va otra vez para él No va a llegar Saque de costado Y ese para la ve a su lado Los primeros 10 minutos Más imprecisos que he visto Sí señor Están estudiando Cambio Cambio posicional Vieron de que Saldivia Podría llegar a ingresar Por la izquierda Le dijeron Vos anda a la izquierda El Messi Que venga a la derecha Y ahora va la pelota Allí para que corra Que te corra El jugador Varale Jugaba Varale Quedó la pelota allí Atención que la recuperó Rodríguez 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 Gol 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 Guillén Gol Gol De Rivadavia Gol de Rivadavia Gol de Pescador Gol de Guillén Entró a tocar la pelota La mandó a dormir Bajo el techo de Piolas Y Guillén Nicolás Guillén Dice Que Rivadavia Y la pelota que va otra vez Hacia la mitad de la cancha Otra vez afuera Me imagino Lucho en los bancos Por el lado del deportivo de Rivadavia El festejo de Javier Becher Becher tranquilo Un festejo tranquilo No así lo del Keiko Botardi Que saltaba Por el lado del central argentino El Cabo de Andy Muy enojado Le decía Hacía un minuto Que le decía Muchacho Guarda las marcas Guarda las marcas Bueno Terminaron Perdiendo una marca Y terminó Haciendo gol No perdiendo una marca Sino que también perdiendo la pelota Porque la gana Rodríguez La guapea La gana Y echa el centro atrás Cuando toda la defensa De central estaba saliendo Lo engancha Esa pérdida de pelota Y lo encuentra A Guillén Solo en el segundo palo Para definir Va a venir el saque El tiro libre Desde el área De Rivadavia La tiran arriba Como para Barales Que la peinó La quería jugar Con Gallego Pica Gallego Pica Guzmán Le tira la chata encima Gallego Falta Tiro libre Y ese para El equipo de central Y amonestado Gallego Amonestado Gallego Bueno El número 9 El primer amonestado Del partido Sergio Gallego Le tiró la chata encima Gallego Lucho, ¿no? Sí señor Como vio que le había ganado La posición Se le tiró encima Prácticamente a Guzmán Que de igual manera Fogliatti No alcanzó a ver Cuando Guzmán Le tiró la patadita En el piso a Gallego Claro Tenemos la retiración Va directamente A sacarlo con el cuerpo Con el codo Despegado Del cuerpo Y provoca la amarilla Y ahí la pelota Que venía Para Enzo Benítez Es pelota Del arquero Es pelota Delías Oro Que hasta el momento No ha tenido Mucho trabajo No, la verdad Que no Bueno decíamos No había pasado nada En el partido Eran todos los centros Y pelotas aéreas Que no llegaban Con peligro A las áreas Bueno La primera Que llegó Con peligro Se terminó Convirtiendo en gol Y ahí la pelota Que cabeceaba Sergio Gallego Pero ya La saca Vernechea Uy, que pif De Vernechea Le quedó allí Para Rosito Vélez Y la toca Para Saldivia Saldivia Que traba Saldivia Que gana Saldivia Que la cambia Toda Por la izquierda Para García Valmeji Allá va García Cuerpea García Que dice el árbitro Saca lateral Que es lateral Y que es para Centrar argentino La juegan atrás Para Iván Guzmán Allá la tiene Iván Iván Guzmán Que la juega al medio Ahora venía Para Rosito Vélez Y ahora va a quedar Para la Bruja Flores Y la Bruja Flores La jugó para Enzo Enzo Guzmán Que iba La saca Ahora Vani La manda por el costado Lateral Para Central Que va con todo arriba Y ahora sí Guzmán quiso buscar Una pelota Apenas toca la pelota Guzmán Dos jugadores Véni y uno más En ayuda Ruiz en ayuda O en lateral derecho Siempre con dos personas Encima Y allá venía La pelota para Guzmán Sacaban por el costado Otra vez El lateral Y otra vez Para Central Lo va a hacer Ale Veli La toca para Leo Veli Allá la tiene Rosito Ahí la tiene Rosito Veli La pisa Veli La pierde Veli La recupera Alejandro Veli Que ya la tira arriba Ahora va a quedar Allí para que vaya Y corra Que te corra Guillén Corre Guillén Va el autor del gol Del partido Se la sacaron Afuera Era Alejandro Veli Sacó la pelota afuera Lateral Para Rivadavia Rivadavia ahora Está parado Medio de contra Esperando que Central Se venga Y a salir rápido A buscar la velocidad De Guillén Y la velocidad de Varales Sí señor Cambio táctico Enzo Benítez Va a volantear Mientras tanto Que El número 3 Saldivia Va a ir de media punta Ahora va la pelota Por la izquierda Otra vez Atención La pide Atención El centro Que viene La aguanta Era Gallego Que la aguantaba Se va la pelota afuera Saque de arco Y es para Central El partido El partido Lo gana a la vez Por un tanto Contra cero Y lo gana Hasta ahora bien ¿Por qué? Porque la única llegada Que hubo en el partido Fue gol Claro Exacto Eso es efectividad Eso es 100% De efectividad La pelota Que es impulsada Por Agustín Bernechea Viene para Saldivia Saldivia Para García Pica García No va a llegar No llegó el Messi Lateral Y ese para El equipo De Rivadavia Te digo El partido No tiene un gran vuelo Futbolista No, no La verdad que no Porque Central No ha podido unir Sus piezas todavía No, no lo hemos visto A Central Hacer ese juego Corto y rápido todavía Y ahí sacaban La pelota La tiran arriba Pero ya Recuperaba Carvallo La tiraba arriba Para que cabecega Gallego Pero saca ahora El jugador Iván Guzmán Va a quedar para la bruja Flores No puede Flores Y ahora Corre Medrano Corre Rodríguez Corre Medrano Corre Rodríguez Ninguno llega Cubre Medrano Saque de arco Para el bosque Se está haciendo Un tenso aburrido El partido Me parece Sí Sí Porque son pelotazos A ver lo que pasa arriba A ver si logran Agarrar alguna pelota A esas descolgadas Como la que ganó Rodríguez Y pudo dar El pase gol Pero después de ahí No hay juego asociado En ninguno de los dos En ninguno de los dos Hay juego asociado No puede Guzmán No puede Guzmán Porque sacaba de cabeza El jugador Ruiz Y Bavarán Le cometía falta Sí señor Se la cometía Rusito Vélez Tiro libre Tiro libre Y es para Central Argentino ¿Quién le va a pegar? Iván Guzmán Iván Guzmán Iván Guzmán Le va a pegar a la pelota Allí está No, lo va a dejar A Martín Medrano Ahí está el número 6 Medrano Que le va a pegar 1 a 0 Gana arriba Davia Estamos en 16-50 Allí le va a pegar ahora Ahí le pega Medrano La tira arriba Medrano Saca de cabeza Carvallo Le quedó a Vélez Y le pegó al arco No llegaba Saldivia El que sí llegaba Fue Oro Se queda con la pelota Elías Saque de arco Para la vez Bueno, no se puede llegar Le tocando No se puede entrar al área Hay que pegarle de afuera Así hizo Lo propio Aguilera Pero Un tirito Que llegó muy tranquilo A manos de oro Y viene la pelota Ahora para Barale Barale Para Guillén Guillén Que la aguanta Guillén Que la tiene Sacan en el fondo Y ya la tiraban Para Saldivia Que no llega Saque de banda Para Rivadavia A ver, si vamos a ver Las defensas Que van a hacer esto Todo el partido Y sí A ver, van a llegar Hasta las 3 cuartas Los equipos que atacan Las recuperan Y pelotazo para arriba Que pase lo que pase Claro, ahí estaba No llegaba Saldivia Por poquito No llega Saldivia Por poquito Se mueve Matías Y Andi Me parece que Iván Guzmán No va más Y ahora va la pelota Por la izquierda Para Enzo Benítez Va Benítez Va Benítez Va Benítez Va Carvalho Va Benítez Va Carvalho No llega Benítez No llegaba Benítez Y la pelota Se va lateral Lateral En defensa Y ese para El elenco De Rivadavia Lo va a hacer Tomás Carvalho Carvalho Que ya la jugaba Para Ayrton Donde esté Bertuzzi Y Bertuzzi Que la tira arriba Bueno Bertuzzi Le roba la cancha También Otra saque lateral Y ese para El equipo De Habría que averiguar Por qué Villaruel Salió de último momento En el equipo De central argentino Porque Es una de las piezas Fundamentales Que tiene este equipo De central Para salir tocando Aguilera que se equivocaba Y ahora el que la tiene Gallego Para arriba Davia La tiene Sergio Gallego Ahí va Gallego Ahí va el de San Eduardo Sigue Gallego Continúa Gallego Lo marca Medrano Va Gallego Manda al centro Bernechea Bernechea Se queda con la pelota El arquero de central argentino Y ya lo busca Saldivia También lo buscaba Está mal Iván Guzmán Muchachos Está mal Iván Guzmán Atención Ahí va la pelota La ganaba García No podía Ahora quedó la pelota Por el costado Para que llegue Ale Veli Lo empujan a Veli Cae Veli Que dice el árbitro Que falta Que tiro libre Que es para central Es para central argentino Ya empiezan las protestas Jero Sí, ya empiezas Aparte de aburrido Charlado el partido Se protesta más De lo que se juega Atención Se mueve Pacho Villaruel También Pacho Villaruel Se mueve Bueno A ver Me parece que ya se viene alguien Pacho me parece que viene Me parece que lo llamaron A Pacho Villaruel Sí Es Pacho Villaruel Atención Vamos a ver En el bosque Guzmán Iván Guzmán Que le dice A Cago de Andy Que espere Que espere Atención La pelota que va arriba La ganaba Enzo Guzmán Cabeció al revés La ganaba Parale Ahora saca Iván Guzmán La jugaba para la Bruja Flores Piden falta Falta En ataque El piso Aguilera La pelota El 2 Iván Guzmán Enzo Benítez Y el número 7 Que es Aguilera Aguilera va a quedar como 6 Bueno No creo que no Vamos a ver Vamos a ver Espere Tranquilo Ahí va la pelota arriba Gana de cabeza Ruiz Y ahora le va a quedar a Medrano Ahí rebota Medrano La juega para Aguilera Y Aguilera que la tira Más adelante Para la Bruja Flores Que no va a llegar La sacaban por el costado Ahora va a quedar Para Nico Guillén De zurda La pone Guillén ¿Para quién? Para nadie Porque llegó Medrano Medrano que la jugaba Para Pacho Villaruel Iba Villaruel Le sacaron la pelota afuera Lateral Y ese para el bosque A ver Estos cambios hacen De que bueno Primero por la salida De Guzmán Empezó mal el partido De arrancada Con la lesión De Urquiza Para el cabo de Andy Ahora la lusión De Guzmán De David Guzmán El central Y armando ahora Totalmente Una defensa distinta Donde lo pone A Pacho Villaruel De enganche Y lo baja Al número 7 A Aguilera De marcador central Siguiendo Lo haga llego Por lo que veo Para todos lados ¿No? A ver Atención con esto Sí, dale Desconsolado Iván Guzmán En el banco de suplente Llorando El jugador De central argentino Lo vemos desde acá Desconsolado Es el partido Es el partido Muy bien Pelota para Esportivo Rivadavia Va arriba ganando Para Ale Pero recupera Rusito Que ya la tiraba Para Enzo Guzmán Corre Enzo Guzmán Corre también Nicolás Vani Para Rivadavia La cubre Vani La ganó Guzmán No, le quedó a Vani Y sale jugando Vani Cae Vani Se la ganó Guzmán La jugaron por la izquierda Atención Atención Saldivia Allá está Que se resbala Justito Cuando va a echar El centro atrás Ahí va a venir El centro de Saldivia Que ahora está Por la izquierda Ahora está Por la izquierda Saldivia Por la izquierda Saldivia Por la derecha El colo García Ahí va a venir El centro de Saldivia Viene el centro Elías Oro Elías Oro Se queda con la globa Saca Elías Oro La tira Ahora para Nico Rodríguez Va el cachafás Allá la tiene Rodríguez La aguantó Rodríguez Sí No pudo Rusito Veli Va Rodríguez Mandó al centro Para Guillén Con lo justo Pero con lo justo Con lo justo La sacaba la bruja Flores Que tiró la plata Por un lado Salió por el otro Va Flores Es lateral Es lateral Señores No era Pacho Villaruel Que había sacado la pelota Con lo justo La verdad que sí La jugada rápida Salió bien Otra vez ganando En ataque Rodríguez Echando un centro Bárbaro Se la peinaron justo A Guillén Si no se veía el segundo Sacaba la pelota Allí Ruiz Se para arriba Davia Le va a quedar El jugador Bertuzzi Bertuzzi Para el Cachafás Que tiró un sombrero Nico Rodríguez Sigue Rodríguez Continúa Rodríguez Cae Rodríguez Le cometen falta Y es tiro libre Tiro libre Para la B a su lado Empezó a jugar El Cachafás Exactamente Justamente estaba Por decir eso Empezó a jugar Rodríguez Empezó a marcar Diferencia En el juego Y en el partido Y es lo que hace El que hace Que gane El Rivadavia 1-0 Cuando se mueve Rodríguez Es otra cosa Allí le va a pegar A la pelota Quiente Té Bertuzzi Le va a pegar O Carvalho Té Bertuzzi Le va a pegar Partido 1-0 Lo gana La B a su lado En el estadio Néstor Vidorete En el superclásico De Venado Tuerto Allí va a dar la orden El árbitro No se miren No se toquen No se respiren cerca Le dice El árbitro Fogliatti Atención Va a venir el remate De Bertuzzi Viene el centros Acá Medrano De cabeza Le quedó Virgili Pifia de Virgili Y ahora El que va Es Carvalho Que gana de cabeza La jugaba para Rodríguez Rodríguez Que no podía Ahora el que la recupera Por aquel lado Es Saldivia Para central La tiene Saldivia Tiró un tono En el Saldivia Traba Saldivia Allá la tiene Va por la izquierda Ahora la tocó Para la bruja Flores Va con todo Flores Flores que va La juega al medio No podía Pacho Villarroel Y el que saca Ahora En la pelota Para que la aguante Y la tenga Allí Veli Y Veli para Guzmán Y para García Para ninguno de los dos Y saca ahora El jugador Virgili Le va a quedar A Rusito Veli A ver si llega el ruso Llegó Veli No señor Saque de costado Y es para La vea azulada Muchachos Se juega con todo Ahora hay que seguirlo A Varale A Veli Y a Bernechea A ver A Varale Le metieron un codito Cortito Quedó tirado en el piso Bernechea vino Y lo levantó Le dijo Levántese Porque no pasó nada Tampoco es Para que esté Tres horas tirado en el piso A Veli Se acercó y le dijo La próxima vez No te levantas más Y ahora Y Varale Se le fue a quejar al árbitro Y el árbitro lo reprendió Lo reprendió también Va la pelota arriba La ganaba Gallego Peinaba Va a ser de Agustín Bernechea Sí señor Es del Vasco El Vasco Bernechea Tiene la pelota Para Central Argentino Gana Rivadavia Por 1 a 0 Y ahí va la pelota Por la izquierda Para Rusito Veli Allá la tiene Veli Que ahora está por la izquierda Allá la tiene Veli A ver qué hace Veli Veli que la tira Hacia adelante Para Villaruel Y el que ganaba No se va a pegar en agua No se va a pegar el agua Claro A ver ¿Quién le va a pegar? Así que Villaruel Quiere tirar un sombrero Y es córner Sí Es córner Dice el árbitro Córner Y es para Central Argentino Que va con el corazón En la mano Obviamente Tenía razón Villaruel Me parece que la pelota Había pegado en la mano Pero bueno El árbitro Vio córner 27-32 27-33 Había tocado en la mano El jugador deportivo En Carvalho En Carvalho Cuando reparte Cuando quiso intentar Que no echara en el centro A ver si la vemos Si le traemos la reiteración Ya en el pelotazo largo Atención que va a venir el centro Viene el centro Oro 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 con una mano Sacó la pelota Cabezazo perfecto De Guzmán Y Oro La sacó de adentro Prácticamente Tenía destino De re de esa bola Y Oro se quedó Con la pelota La sacó por un costado La verdad que sí Un cabezazo bárbaro De Guzmán Lo agarraba contra pierna Oro Así toro Oro lo voló Y déjelo volar Porque con una mano La sacó Para el costado Terminó salvando Lo que era el empate De central A hidratarse Señoras y señores Para el partido El árbitro Fogliatti Que dentro de todo A mí ¿Qué querés que te diga? No Me ha causado Ni un problema Muy tranquilo lo veo Con mucha experiencia La verdad que sí La verdad que ¿Sabés qué? Me da tranquilo a mí también Sí, sí, sí La verdad que sí Un árbitro acorde A la circunstancia Lucho Tenía una duda Siempre cerca de la jugada No se comió ninguna Estuvo muy atento En todos La verdad que me gustan Los primeros 25 minutos De Fogliatti Bueno, habíamos dicho Si no era Maidán Era Fogliatti El árbitro del partido Sí, sí Los mejores Los dos mejores Que tenemos en esta liga Exactamente Que han venido de esta liga Pregunto Luisito A ver Mucho aliento En central Por el lado de Rivadavia Javi Becher Que habla con todos Sus jugadores Sí, Javi Becher Está dando algunas indicaciones Igual que Keiko Gotardi Por el lado de central El Cabo Yandi Dio algunas indicaciones Específicas Saldivia Medrano García Y Pacho Guizarruel Ahora Qué atajada La de Elías Oro La verdad que sí Terrible Si la podemos pasar de vuelta Chicos La atajada recién Aparte el cabezazo Que mete Guzmán Tenía destino de red Era gol Nosotros de acá Lo veíamos adentro Justo Sí, sí, sí Lo veíamos adentro Sí, sí Apareció la manito de oro Volando en todo su esplendor Con todas sus alas Muy bien Muy bien Y con una mano Sacando la pelota Ni siquiera el córner Sacándola al costado Para que un defensor la rechace La verdad que una pelota Bárbara sacó a Belías Oro A ver Bueno Se va a reanudar el encuentro Señores Esto está 1 a 0 En favor De Esportivo Rivadavia Con aquel gol De Nicolás Y Guillén Con Nico Guillén Que llegó justo Llegó justo Nico Guillén Oportuno Si los hay El número 11 De Esportivo Rivadavia Medio goles de Rodrígue Sí, olvidate Avivada, apretada Recuperación de pelota rápida Ahí arriba Presión alta Centro, atrás Para que Guillén Nada más tenga que convertir Ahí se va a reanudar el juego ¿Quién le va a pegar? ¿Rusito Belli? Sí, señor El Rosito Belli Rosito Belli Que le pega hacia el arco Elías Oro Elías Oro Se queda con la pelota Y va a devolver El arquero De la B a su lado Que gana por 1 a 0 Allí va arriba la pelota Para Sergio Gallego Y para El Bello García Que impacta de cabeza Pero le va a quedar Ahora Nico Rodríguez No Otra vez la pelota Para el jugador Guillén Y Guillén para Rodríguez Rodríguez que la quiere meter Por arriba No llega Y la sacaba Ahora La sacaba allí La Bruja Flores Con lo justo Va a llegar Guillén No La sacan por el costado ¿Qué dice el árbitro? Que hay falta Está bien Posición adelantada Sí, señor Posición adelantada Sí, señor Tiro libre indirecto Y es para el bosque Sí, señor Posición adelantada Estaba Nico Guillén Ay, tiro libre para Central Le va a pegar Martín Medrano Le va a dar la orden La jugaron corta Ahora para Ale Belli La tiene Belli Belli con el esférico La tira arriba Lo busca a Enzo Guzmán Que allí La quería bajar con el pecho La tocaba para la Bruja Flores Le va a quedar para Guzmán Allá la tiene Guzmán Sigue Guzmán Guzmán que la perdió Y ahora el que recupera Muy bien es Aguilera Y Aguilera que la tira arriba Saca Vani Saca Vani de cabeza Viene para Sergio Gallego De pecho La jugaba para Nico Guillén Que tiene como 40 pulmones ¿Vio? Y ahí la sacaba Rusito Vélez Por el costado lateral Y es para la B A ver, siguen tirando los centros Centros adentro Centros adentro Centros adentro Todos para Vani Y todos son para Vani Y para Ruiz No, no, no A ver En la primera no te salió En la segunda no te salió En la tercera no te salió Bueno, cambiá de libreto Juega la pelota ahora Rodríguez para Guillén Guillén que no podía Hacer equilibrio en la línea La pelota la ganó Le queda a Varale A ver Dice el árbitro Que es para La ve a su lado Sí, exacto Sí, señor El lateral que hacen Para Nicolás Rodríguez Rodríguez que la aguanta Rodríguez que la tiene Está pasando un momento Bárbaro este pibe Rodríguez que manda al centro Saca de cabeza Ahora la sacaba Rosito Vélez Y ahora el que la gana Es Guzmán Va Guzmán Pero muy bien Tévertuzzi ganó la pelota Y sale jugando Por la izquierda Ahora para Nicolás 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 que va Va a cruzar el Ecuador Y ahora la juega Para el number 3 Virgili Y Virgili que la abrió Por la izquierda Ahora viene para Nico Rodríguez En la medida Que lo dejen jugar A Rodríguez Le pinta la cara Atención el centro Que viene La sacaba De cabeza Enzo Benítez La manda para el lateral Y es lateral Para la ve a su lado A ver Rodríguez juega Como si fuese Un partido De sábado a la tarde De amigos entre amigos soltero contra Casado tranquilo, cuando le llega la pelota la pone al pie y piensa lo que va a hacer atención el centro que viene y ahí estaba el Vasco Bernechea se queda con la pelota Bernechea la tira arriba ahora para Enzo Guzmán no pudo ahora el jugador va y le quedó a Guzmán sigue Guzmán, le pegó mal Guzmán le pega más porque le pega en la mano primero la pelota y lo descoloca salgan, salgan, dice el CAU de Andy Lucho, si señor, le está diciendo hace un ratito que no se metan tan atrás que salgan porque si no a Rivadavia se le mete adentro del área de ellos, y ahí saca la pelota Elías Oro, la tira como para Sergio Gallego pero gana Ale Belli, y el Rusito Belli que complementa de cabeza, le va a quedar a Virgili, ahí la pone en órbita Virgili, saca Aguilera, otro cabezazo más ahora de Ruiz, y va a quedar para Pachu Villarruel, ahí la tiene Villarruel para Central Argentino, sigue Villarruel, lo corre a Villarruel pierde la pelota Villarruel y ahora la juega Barale hacia arriba pero recuperó Aguilera, pero había falta previa sí señor, tiro libre, dice Focliati, es para la vea azulada La verdad que no no encuentro un juego asociado en ninguno de los dos Rivadavia es solamente Deportivo Rodríguez, cuando agarra la pelota Rodríguez, hay un poquito de temor en la gente de Central porque Rodríguez maneja la pelota y maneja los ataques y en Central no hay uno que haya agarrado la lanza, Guzmán puede ser, Enzo Guzmán es el número 9 pero después de ahí no pasa nada en el Central Muy bien, allí estaba la pelota en el medio ahora para que lo aguante Enzo Guzmán sigue Guzmán, Guzmán que la quería jugar con Saldivia no llega Saldivia no llega Saldivia y el que saca es Nicolás Bani la tira arriba Bani el cabezazo que venía de la Bruja Flores la juega por el costado para Villarruel allá la tira Villarruel, tira Villarruel rebota en Rodríguez otra vez para Pacho Villarruel pierde la pelota Villarruel, sacaba Carvallo lateral y ese para Central Argentino que está desorganizado está desordenado a ver, no quiero pensar, no quiero creer que todos quieren ser héroes y ahora tiene la pelota de Rosito Belli que la tocaba para Villarruel y Villarruel que la tiraba adelante la saca Carvallo y ahora para Barale y Barale que la jugaba atrás ahí viene el pelotazo ahora para que vaya Gallego, pelea Gallego la ganó Aguilera, la tocó para Ale Belli que allí saca la pelota hacia arriba y otro cabezazo más de Bani y otra vez la tiene Barale la aguantó Barale, ahí la tiene Juan Bautista va a Barale, sigue Barale Barale que iba, te rebota la pelota en García la recupera la Bruja Flores la tocó para García, va al Messi ahí te van, le dice a García la perdió, cometió falta y estiró libre para la vea azulada esa falta de impotencia de García porque vio que no le podía pasar la pelota a nadie cuando quiso correr lo tenía de vuelta a Guillén atrás para sacarlo de la pelota y la falta fue de mucha impotencia sí, la verdad que sí, exactamente fíjate Flores, ahí la toca y ahí nunca le gritaron y cuando le gritaron fue tarde no solamente no le gritaron sino que levanta la vista y no tenía nadie ahí le va a pegar a la pelota Nicolás Bani ahí le tira Nicolás Bani saca de cabeza a Veli y ahora queda para el jugador Villarreal que la tiraba arriba ahora para que vaya Guzmán y saca otra vez la pelota Ruiz, va a ser de Bernechea la va a dejar salir, no la trajo con garra izquierda ahora sí la tiene Bernechea el partido 1 a 0 lo gana Rivadavia con aquel gol del Nico Guillén y ahí le pega Bernechea la tira sobre un costado afuera saque lateral saque lateral y es para Carvallo y para la B azulada allí va a venir para nada contento el cabo y Andy con el andar de central argentino y no, seguro porque no están jugando ahí sacaban la pelota otra vez arriba se va a ir otra vez al lateral a ver muchachos destacábamos cada vez que veíamos a central ese juego rápido en toque corte en velocidad cuando central atacaba y hoy no lo vimos todavía claro bueno, está bien falta Urquiza, ¿no? claro, exactamente falta Urquiza falta Urquiza exactamente pero bueno gol del Deportivo Chapuy señores gol del Deportivo Chapuy en la zona repechaje atención, ¿eh? bueno, un gol de ir a los penales ya está, ¿no? con este resultado pasa el Deportivo Chapuy claro, pasa el Deportivo Chapuy ah, el Deportivo Chapuy con talleres con talleres exactamente, ¿eh? bueno, ahí después chequé el grupo así lo vamos lo vamos viendo ahí tiene la pelota ahora el jugador Medrano Medrano por la izquierda ahí sale jugando el jugador Aguilera que la toca atrás para Medrano a ver ahí la tiene Medrano ¿con quién juego? dice Medrano ahí va Medrano la juega por la izquierda ahora para Villaruel se le va la pelota afuera a Villaruel a ver ¿qué pasa? Lucho tan recaliente los muchachos sí, le decía que diera la vuelta que no saliera por el mismo lado que saliera por el otro lado que no fuera por izquierda sino por derecha porque tenía tres compañeros para salir jugando central y bueno no Benítez salió por la izquierda y a Tatito Domingo se le salió la cadena sí, sí, sí me parece que sí ahí tiene la pelota Tete Bertuzzi Bertuzzi que la jugaba para el jugador Carvallo Carvallo ¿qué quiere jugar? se va la pelota afuera lateral para central argentino que tenía que ver la hermanita ¿no? bueno pero bueno no, no que dice cuando la vea que le mande saludos ahí está ahora sí ahora sí 2 a 0 gana Chapoy 2 a 0 gana el Depo Chapoy señores Ponce y López los goles para el Depo muy bien allí va la pelota de Gallego Gallego que la jugaba por la derecha para Bertuzzi Bertuzzi que la tocó para Barale no podía con Ale Belli que sale jugando ahí la tiene Belli y Belli que la toca para Saldivia Saldivia que va la juega al medio Saldivia nadie llegó y el que la recupera es Ruiz y Ruiz que ya la tira arriba pero sacaba a Ale Belli le queda a la Bruja Flores ahora el que traba es Guzmán saca Ruiz traba todos ponen y viene para Nico Guillén de cabeza se la quiere alcanzar a Gallego con lo justo Aguilera y la toca para el jugador Medrano Medrano que tira y un rebote le va a quedar para Villarruel la toca atrás ahora sí la cambiaron para García García que va a llegar sí llegó Cristian engancha el Meiji sigue García continúa García va García y García que avanza ahí la toca de taco para Flores Flores para Saldivia le faltó Tiza sí 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 aparte no sé si no está Saldivia cuando parte la pelota pero bueno bueno intentó central intentó central hacer su juego está desordenado pero está totalmente desubicado está totalmente desconocido central argentino 1 a 0 gana arriba Davia pregunto Jero gana bien la B sí por oro Lucho gana bien la B para vos sí llegó y convirtió centrales puro corazón puro pelotazo se tienen que empezar a juntar lo que saben Saldivia que la abrió y va Villarruel adelantó demasiado la tiene Villarruel sigue Villarruel tiró un rebote pide en mano pide en mano pide en mano ya la vamos a ver ya la vamos a ver en la repe pero ahora el que la tiene Gallego para arriba Davia va Gallego Teira y un rebote queda la pelota para Lucas Ruiz y Lucas Ruiz que la juega para Gallego Gallego que va pierde la pelota gana Aguilera ahí la tiene Aguilera da un rodeo la toca para Medrano y Medrano que ya la va a tirar por la misma ahora para quien para la Bruja Flores que la tocaba para Guzmán sigue Guzmán y la va a abrir para Saldivia allá la tiene Leo Saldivia sigue Saldivia y va Saldivia continúa Saldivia Saldivia que va sigue Saldivia lo marca Virgili continúa Saldivia la pisa va Saldivia saca Virgili pelota para Central lateral para el bosque esa es la locura del Cabo de Andes le dice muchachos lo tenemos a Saldivia por derecha lo tenemos estancado por la derecha por la derecha a ver si fue penal o no fue penal para mí en esta no no para mí no es penal ahí va la pelota hacia la alta no no para nada no fue penal otra vez es córner ahora para Central esta vez estaba con las manos pegadas al cuerpo e incluso le pegan la espalda a la pelota no le pegan ni la mano muy bien le va a pegar Saldivia van los grandotes y va Aguilera va Medrano a ver quien otro está Guzmán también está Levelli allá lo marca Virginia está muy solo muy solo Guzmán le va a pegar Saldivia viene el centro el cabezazo que iba otra vez para Saldivia va a mandar el centro rastrero y la saca con lo justo con lo justo la sacaba Matías Ruiz y ahora el que no puede es Enzo Benítez y el que sí puede es Varale para Rivadavia la tiene Varale le pide Rodríguez sigue Varale sigue Varale sigue Varale sigue Varale sigue Varale sigue Varale perdió Varale y se la sacó muy bien Enzo Benítez allá la tiene Enzo Benítez de Benítez para Saldivia Saldivia que va allá la tiene Saldivia ahí va Saldivia Saldivia para la Bruja Flores ahí llega la Bruja Flores con lo justo Nicolás Vanni sacó la pelota lateral para Central bueno Central empezó a ajustar los toques empezó a juntarse en equipo y empezó a llegar un poquito más arriba tal es así que tuvo una recién Pacho Villarreal que adelantó mucho la pelota ahí tiro libre para Central lo bajaban a Saldivia lo bajaron a Saldivia tiro libre para Central yo voy a hacer un gol de ahí ¿a quién? de uno que lleva una 10 ¿al Pacho? ¿al Pacho Villarreal? sí cuenta los metros uno a... el cabo de Andy le dijo por abajo y al rastrón a ver primer palo primer palo primer caño pero derecho no puede a ver revés del pie derecho ¿por qué no? qué es que hacen ahí Benítez y Tete Bertuzzi a los manotazos a los manotazos y a los cabezazos atención va a venir el centro de Saldivia viene el centro segundo palo la metía Aguilera saque de arco dice el árbitro saque de arco para arriba Davia lo sigue ganando la B por 1 a 0 no lo escuchan se ve a cabo Andy porque dijo que le pegara por abajo a primer palo latimlando por arriba y al segundo llegó Medrano pero no pudo volverla a meter adentro del área no pasó nada va a venir el saque de arco el partido no le pega a Oro ¿se dieron cuenta? sí no pateó ninguna no le pega a todas Ruiz allí le pegó a la pelota que va recordemos que Oro venía lesionado claro ahí ganaba de cabeza Ale Veli para Rusito Veli la tiene el Ruso el Ruso Veli que la toca para Saldivia gana Virgili gana Virgili que le ha ganado toda la tarde a Saldivia sí, sí no lo pudo no lo pudo pasar no, no lo ha podido pasar ahí la juega García García para el Rusito Veli que la quería jugar para nadie porque ya la tiene Virgili ahí va Virgili pegó en la mano de Saldivia tiró libre indirecto es para la Bea Zulada no le sale una Saldivia tampoco contrariado está sí, sí está quiso recuperar le pega la mano y un Rivadera que está tranquilo está ganando el partido 1 a 0 está ganando el visitante no se preocupa por atacar sí mucho por defender y está el salir haciendo un partido ahí saca la pelota allí el jugador Nicolás Vani que la tiraba hacia el área va a ser pelota del Vasco Bernechea se queda con la pelota saca Agustín la tira como para Enzo Guzmán que no puede ganar sí, ganó Guzmán y la jugó para el Messi allá la tiene García y García para Saldivia Saldivia que la aguanta cae Saldivia la pierde Saldivia y sale jugando Nico Vani ahora le va a quedar a Rusito Veli la trae el Rusito Veli la tiene Veli que engancha y allá la jugaba saca Vani no quiso Conga no se pone ni colgado se puso Vani no, pero ningún defensor de Rivadavia no, no, no hacen lo que tienen que hacer nunca saliendo jugando ahí va a vivir pero pasa que tampoco la cancha ayuda como para salir jugando claro y bueno de un lateral el Messi García la tiró por última línea al saque de arco sí se pasó de sopa a ver 45 fue Neti y ya ya lo podría terminar hacer honor al partido y que descansen un rato claro que se pongan a pensar los muchachos ahí va a venir el remate de Ruiz el partido está 1 a 0 en favor de Rivadavia y Fogliatti el árbitro del partido dice que ha terminado el primer tiempo gana esportivo Rivadavia gana por un tanto contra 0 con aquel gol de Nicolás y Guillén con una avivada del cachafás Nicolás Rodríguez de Nico para Nico vio de Nico para Nico y la metió allí en el segundo caño para poner el 1 a 0 para la B a su lado han terminado los primeros 45 minutos tiempo de pausa en el VerTV Mecan S.A. Empresa de capitales venadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en fijaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio industria y sumate a esta empresa local en color plus pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos silorraso de durlock o junta tomada silorraso de pvc y silorraso desmontable además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos envíanos tu consulta por whatsapp al 03462 15 67 0277 color plus pinturerías todo para la construcción en seco nueva internet más velocidad flash venado visión avenida c6 245 teléfono 03462 421 620 421 602 carmen san jose de la esquina venado tuerto la mutual te da una mano compra tu moto cuota fija 100 pesos préstamos a sola firma préstamos prendarios pagos íntegros pagos parcializados caja de ahorro mutual ahorro a término mutual préstamos para inquilinos asociación mutual entre socios del club atlético es forman carmelense atención al público de 8 a 13 horas castelli 581 teléfono 3462 46 25 51 venado tuerto en cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad seguros para personas empresa y agro más información en www.cooperacionseguros.com.ar superintendencia de seguros de la nación número de descripción 0196 3, 2, 1, 156 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 156 próximo pozo 717 millones de pesos en el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas servicio de emergencias médicas para las 24 horas visitas a internación domiciliaria enfermería traslados y consultas con personal altamente calificado ortopedia únicos prestadores de PAMI en la región cobertura para establecimientos o áreas protegidas para una cobertura nacional e internacional en COFIR una empresa que sabe lo que hace para más información ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿cuáles son? los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables sé parte de la solución separá entre todos vamos a reciclar Venado gobierno de Venado Tuerto hagamos una mejor ciudad industrial industrial coatings venta de pintura para mantenimiento industrial pintura para el hogar y obra revestimiento plástico marcas exclusivas jacep línea española al agua web pinturas para la industria anclafex para hogar y obras 12 de octubre 1961 ruta 8 casi quintana teléfonos 3462 68 42 50 51 52 y 54 email industrialcoatings arroba powerbt punto com punto ar el hierro y el metal son la fuerza de los vivos la imagen de una virgen es más que el hierro y el metal es una fuerza silenciosa que ocupa las almas la de la virgen y las de cada uno de nosotros que estamos rodeados de bulones de barras de acero de electrodos con punta azul que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos esto que vemos esta virgen divina que vemos marca el límite de acá y de allá de lo que está hacia un lado y hacia el otro ese límite involucra a muchos porque es una línea y a la vez un destino hubo alguien que creyó hubo otro con anteojos que juntó las cosas y las unió en la punta azul de una escultura hubo otro que saltó y se ofreció para que la imagen de la virgen sea más que una idea que sea esto que es la virgen de los milagritos sacos grandes rodados teléfono 03402 434300 ruta 8 y maipú venado tuerto www.sacocamiones.com mecanesea empresa de capitales venadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en picaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio industria y sumate a esta empresa local mecanesea empresa de capitales venadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en picaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio industria y sumate a esta empresa local volvemos al Néstor Vidoret nos vamos directamente a Rufino aquí está ganando Rivadavia por un tanto contra cero en el superclásico venadense y me voy ahora Rufino porque quiero saber a ver queremos saber qué pasa con Esportivo Benur Centenario Agustín Pérez muy bien chicos bueno recién acaba de jugarse la segunda parte del primer tiempo ya que han frenado para poder tomar agua por el terrible calor que está haciendo en este momento en la ciudad de Rufino pero un lindo partido aunque sigue cero a cero hasta el momento la verdad que está muy entretenido muy entretenido muchos pelotazos Centenario tuvo varias oportunidades de poder convertir en gol también Esportivo Benur pero el marcador sigue en cero hasta este momento si se puede ver bueno el trabajo de Maidana ya tiene varias amarillas algunos jugadores tanto de Esportivo Benur como de Centenario pero hasta ahora se viene desarrollando todo con normalidad ok perfecto gracias Agus abrazo amigo nos vemos después muy bien muchísimas gracias en Maggiolo Andresito contanos qué pasa en la caldera en el Luis Pratelli juegan Sarmiento y los Andes a ver lo tenemos bueno ya vamos a estar con Andres de Francesco entonces que nos va a actualizar está muteado está muteado Andresito a ver a ver Andres a ver Andresito de Francesco entonces qué pasa en el Luis Pratelli entre los Andes y Sarmiento de Maggiolo bueno se nos cortó se nos cortó se nos cortó bien por la manera vemos que hay un pequeño disturbio con la gente otra vez en el alambrado otra vez en el alambrado bueno están tirando cosas la gente de Rivadavia a ver si Luis dale el tema es que un efectivo policial apuntó con una escopeta a los muchachos entonces bueno todos reaccionaron hay uno de los hinchas de Esportivo Rivadavia que se está metiendo a toda la gente del otro lado ahí está bueno le decían tranquilo 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 bueno los muchachos se apostaron y por el otro no por el otro entraron unos 7 o 8 hinchas de Central Argentino que venían para el lado de la gente de Esportivo Rivadavia le dijeron tranquilo muchachos vayan del otro lado bueno enseguida se fueron simplemente entraron a la cancha a gritar nada más bueno muy bien perfecto mientras seguimos vamos a seguir presentando entonces en la voz del señor Jerónimo Renna por qué gana Esportivo Rivadavia por 1 a 0 nos va a comentar el señor Jerónimo Renna un señor comentario así nos dice por qué gana Rivadavia 1 a 0 gana Rivadavia porque con la que tuvo la pudo concretar y nada más un partido donde no hubo grandes jugadas donde no hubo grandes llegadas donde los arqueros salvo en una oro en un cabezazo espectacular allí por los 35-40 del primer tiempo le saca un cabezazo espectacular a Guzmán que fue la primera y única llegada que tuvo Central si usted escuchó bien 35-40 minutos del primer tiempo sí señor ahí fue la única primera llegada con seriedad que tuvo el equipo de Central Argentino sí también la tuvo a los 10 minutos donde fue la del gol la del equipo de Rivadavia una avivada de Rodríguez ganando que ahí lo tenemos ahí lo vamos a ver al gol roba una pelota ahí apretando robando una pelota echando el centro atrás y encontrándolo al Nico Guillén solito y solo por atrás haciendo convirtiendo el gol y dándole el 1 a 0 parcial al equipo de la B a ver gana Rivadavia porque porque Rodríguez se avivó presionó quitó una pelota en ataque echó al centro atrás y lo encontró a Guillén y convirtió el gol y también gana porque Oro sacó una pelota de un cabezazo bárbaro de Guzmán que tenía destino de red bueno voló en toda su esplendor el arquero el número 1 de Rivadavia y evitó que Central festejara por eso solamente gana Rivadavia porque no fue un partido de alto vuelo porque decíamos que no lo veíamos a Rivadavia jugar mucho por el piso y tampoco armar algunas sociedades como la de Barale Rodríguez como también Gallego y Nico Guillén queriendo entrar con Guillén con pelotas abajo del pie y tampoco lo hizo Central y a Central lo hemos visto muchas veces salir en contra o atacando con velocidad y rapidez en toque y tampoco lo hemos visto a Central hacer eso a ver Central estará tocado por este cambio de último momento de Villaruel por esta lesión de Guzmán apenas arrancado el partido que lo hizo modificar todo el esquema a Gandhi y no se ha podido acomodar vamos a ver lo que pasa en el 45 minutos que restan de este primer tiempo de los 180 exactamente si señor así lo comentó Jerónimo José Rena les digo en el Cecilio Eden está ganando Nueva Era de María Teresa Independiente de Amenábar 3 por 0 en el Monumental de Chapuy gana Chapuy gana el local por dos tantos contra 0 por lo tanto Nueva Era y el Deportivo Chapuy con estos resultados están clasificando a la próxima ronda de la zona repechaje en la zona Campeonato Esportivo Menur están yendo 0 a semifinales exacto Esportivo Menur y Centenario empatan 0 a 0 más tarde se va a jugar Esportivo Santi Espíritu y Matienzo de Rufino Los Andes y Sarmiento empatan 0 a 0 en el Luis Pratelli y aquí en el Néstor Vidoret Central Argentino le gana Esportivo Rivadavia le gana Central Argentino por 1 a 0 con gol de Nicolás Guillén vamos a ver si nos podemos comunicar ahora con Andrés de Francesco Andrés buenas tardes ¿cómo te va? hola muchachos ¿cómo les va? muy buenas tardes ¿cómo andan ustedes? bien bien una tarde calurosa aquí en Menado Toto decime ¿qué está pasando entre Los Andes y Sarmiento y en San Eduardo? sí acá está jugando Los Andes y Sarmiento por ahora van 0 a 0 se juegan 40 minutos de la primera etapa la más clara la tuvo Sarmiento hace un ratitito con un disparo de afuera del área de Matías Mundino y la pelota pegó en el palo izquierdo del arquero que solo atinó a mirar la pelota pensó que se iba afuera pegó en la base del palo 0 a 0 por ahora Sarmiento con Los Andes de San Eduardo bárbaro entonces quiere decir que en zona campeonato el único mercador abierto es este Central Argentino y Rivadale le gana Central 1 a 0 exactamente después todo 0 a 0 y en la zona de repechaje Nueva Era está ganando 3 a 0 había ganado 3 a 0 el primer partido o sea que es un global de 6 a 0 mientras que el Deportivo Chapuy le gana 2 a 0 a Defensor Estalleres en el global 3 a 1 3 a 1 en favor del Deportivo Chapuy muy bien Andresito pregunto ¿cómo es toda la afluencia del público así en el Luis Pratelli? hay mucha gente de Sarmiento Luis de Los Andes yo esperaba la verdad un poco más inclusive hasta me parece que hay menos gente que cuando se jugó el partido de la zona de clasificación de parte de la gente de San Eduardo de Sarmiento ha venido mucha gente acompañando a pesar del calor al equipo de César Pejanovic bárbaro muchísimas gracias Andres la seguimos luego dale dale nos comunicamos bárbaro Andres de Francesco desde Luis Pratelli desde San Eduardo vamos a una pausa ya se vienen los segundos 45 minutos de este Central Argentino Esportivo Rivadavia MECAN S.A. de capitales benadenses con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en explicaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hacer crecer tu comercio y industria y sumate a esta empresa local en color plus pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos silorraso de durlock o junta tomada silorraso de pvc y silorraso desmontable además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos envíanos tu consulta por whatsapp al 03462 15 67 02 77 color plus pinturerías todo para la construcción en seco nueva internet más velocidad flash venado visión avenida 6245 teléfono 03462 421 620 421 602 carmen san jose de la esquina venado tuerto la mutual te da una mano compra tu moto cuota fija 100 pesos préstamos a sola firma préstamos prendarios pagos íntegros pagos parcializados caja de ahorro mutual ahorro a término mutual préstamos para inquilinos asociación mutual entre socios del club atlético es forma encarmelense atención al público de 8 a 13 horas castelli 581 teléfono 3462 4625 51 venado tuerto en cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad seguros para personas empresa y agro más información en www.cooperacionseguros.com.ar superintendencia de seguros de la nación número de descripción 0196 3 2 1 Kini servicio de emergencias médicas para las 24 horas visitas a internación domiciliaria enfermería traslados y consultas con personal altamente calificado ortopedia únicos prestadores de PAMI en la región cobertura para establecimientos o áreas protegidas para una cobertura nacional e internacional en COFID una empresa que sabe lo que hace para más información ingresa a nuestras redes sociales venado tuerto comienza a separar sus residuos estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos cuáles son los plásticos las ecobotellas muy bien allí ya ingresó la terra arbitral del partido también ingresó esportivo Rivadavia ahora esperamos por central argentino que todavía no sale al campo de juego le pregunto a Luisito López ¿algún cambio en esportivo Rivadavia o los mismos once que terminaron el primer tiempo? por ahora los mismos once bárbaro muy bien y ahí está saliendo central argentino sale el equipo del CAO EAndy con los mismos once que terminó el partido le cuento algo recién estuvimos charlando con el CAO EAndy es preocupante lo de Facundo Nahuel Urquiza no saben si lo van a poder recuperar para el próximo domingo ¿Muscular? sí señor sí es muscular son 15 días aparentemente dice que sintió como un latigazo en el posterior y aparentemente lo van a hacer ver mañana pero aparentemente podría llegar a ser un mini desgarro y del lado de Iván Guzmán ¿qué se sabe? lo de Iván Guzmán ya andaba más o menos durante la semana bueno quiso jugar igual bueno pero ahí volvió al banco de suplentes contractura contractura seguramente muy bien va a comenzar el segundo tiempo va a mover la pelota mucho tiene que ver los nervios y el calor y el calor seguramente va a comenzar el segundo tiempo señoras y señores cronómetros en cero tocó la pelota Guzmán la tocó para Matías Flores ahí sale central argentino y la toca para el jugador Medrano Medrano que abre para Ale Veli por la derecha aparentemente desgarro también de lo de Iván Guzmán ahí sacaba la pelota Flores la perdía ahora hay falta se la cometía hay falta y es tiro libre para la B azulada tiro libre para esportivo Rivadavia lo gana la B ¿sabe quién está en el banco de suplentes ahora? ¿quién? Facundo Nahuel Urquiza de acá lo veo sí señor ahí está y con hielo en el posterior tranquilo pero bueno habrá que esperar habrá que esperar a Luna a ver qué pasa en la resonancia seguramente le va a pegar a la pelota el Cachafás le va a pegar Nicolás Rodríguez el partido lo gana la B azulada por 1 a 0 va a dar la orden el árbitro Fogliati no veo la falta ¿vos sabés? no sé atención el centro que viene iba para Vani sacaba Medrano el cabezazo otra vez que venía otra vez para Vani que la quería peinar resta ahora Matías Flores para Central Argentino la jugaba para Pacho Villaruel y este la va a dejar para Saldivia Saldivia que no puede pero el que sí llega es Enzo Guzmán pero se la sacaba justo Virgili y ahora recupera Flores Flores para Ale Veli que va por la derecha y Veli que la juega ahora para Saldivia Saldivia que alarga para Rusito Veli la tiene Rusito Veli que la toca para García García atrás para Veli Veli que no puede se la sacaban justo y el que corre que te corre por este lado allí es Pacho Villaruel junta dos hombres Villaruel la juega más profunda ahora la sacan por el costado lateral lateral y ese para el equipo del Cabo Eandy que va con todo arriba me parece que el Cabo dio indicaciones de jugar por abajo la primera jugada central pero ataque es toda por abajo ahí va la pelota hacia Guzmán se va por el costado sí señor no llegaba García saque de arco para Elías Oro saque de arco para Ruiz y dale sí la idea es todos para adelante el último hombre Medrano cuando atacamos salimos todos hasta la mitad de la cancha ahí va a venir el saque le va a pegar el jugador Ruiz Ruiz que le pega la pelota que va arriba lo buscaba la Gallego que peinaba sacaba a Lebel y recupera a Gallego Gallego para Barale la tiene Juan Bautista ahí está Barale Barale que tira lo traba muy bien Benítez y ahora el que saca Flores hay falta ah bueno para cortar la jugada lleva la pelota Flores claro y la ley de ventaja y la ley de ventaja allí le va a pegar a la pelota Aguilera para central argentino ¿qué le pasa? ¿qué le pasa Rena? no, no, no ahí va la pelota hacia arriba estaba arrestando Carballo la quería jugar para Nicolás Rodríguez ahora el que la sacaba era el jugador Belli que la tiraba hacia el área no llegaba Guzmán y ahora el que gana es Enzo Benítez la juega para Pacho Villarroel pegaba en él no, dice que no el árbitro que es lateral y ese para central argentino lateral para el bosque el partido lo gana la vea azulada por 1 a 0 le falta le quiere siempre la segunda jugada muchacho atento a la segunda jugada no se la dejemos a ellos claro, la pierde siempre el central argentino claro, en la segunda jugada allí le va a pegar a la pelota el número 5 Matías la bruja Flores ¿da la orden el árbitro? no, todavía no ahora sí irá en forma de centro seguramente ahí va Flores que le pega bien el centro Medrano que casi la rechaza por el lado izquierdo y ahora queda la pelota allí para Enzo Guzmán la tiene Guzmán la mete al área la sacaban de cabeza le quedó Belli por arriba del travesaño el remate de Rusito Belli esto sigue 1 a 0 en favor de la B bueno, arrancamos un poquito mejor central argentino en este segundo tiempo me parece que más tranquilo más dedicado a jugar de lo que sabe jugar y a tocar la pelota por abajo ya tuvo los primeros tres minutos la primera llegada este remate de Belli que se fue por arriba va a venir el saque de arco le va a pegar Ruiz ahí da la orden el árbitro le pega Ruiz la pelota que cruza el Ecuador gana Aguilera de cabeza y ahora la quería jugar allí para que vaya el jugador Guillén la dejaron para Rodríguez 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 con lo justo pero con lo justo con lo justo Enzo Benito le sacó la pelota le rebotó la pelota y ahora le queda García y García que tiraba se le va a la pelota de la cancha ahora es un caso serio este chico Nicolás Rodríguez es impresionante porque aparte parece que estuviera fuera del partido vos lo mirás y corre la cancha desprecientemente manotea la pelota y te arma una jugada de gol como la de recién que lo alcanzaron a tapar justo si no se venía el segundo de Rivadavia sacaba la pelota Rosito Vélez la tiraba arriba para Enzo Guzmán que no va a llegar no llegaba Guzmán la pelota se va la sacaba el hombre de Rivadavia es lateral lateral para el elenco de Central Argentino viene la pelota para Rosito Vélez está en el medio campo va a correr la cancha al revés la tiene Vélez la juega atrás para su arquero Barnechea ahí sale Agustín Agustín Barnechea Barnechea con el esférico a ver a quien busca Barnechea se sigue adelantando ahí va para Enzo Guzmán ahora para García que quiere saltar y no puede y ahora el que la sacaba era Nico Guillén para Esportivo Rivadavia ganaba allí a Lebeli en las alturas ahora viene para Flores que la pierde y ahí va otra vez sacándola Enzo Benítez le va a quedar ahora Saldivia y Saldivia para García y García que alarga por la izquierda para Villaruel allá la tiene Luis allí va Pacho Villaruel sigue Villaruel se va la pelota afuera lateral para Central lateral para el Bosque lo gana Rivadavia por 1 a 0 lo gana el equipo de Becher y allí venía la pelota para el jugador Enzo Benítez se perdió la pelota Benítez la ganó Rodríguez y Rodríguez para Gallego allá la tiene Gallego sigue Gallego a ver qué hace Gallego a Lebeli saca la pelota lateral lateral para Rivadavia bueno empezó a mover un poquito los 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 movimientos de Rodríguez son los que me sorprenden jugadores que la verdad le queda chico esta categoría y lo más parecido a un 10 de Boca sí 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 ¿sabés que sí? la verdad que sí la verdad que vos lo ves con toda su displicencia que se mueve por el campo y de golpe te manotea la pelota y te saca una pelota para Gallego recién tres dedos al pique del delantero y estaba solo estaba muy solo Gallego no lo acompañaba Guzmán pero perdón no lo acompañaba Guillén que estaba haciendo los relevos en defensa pero ahí lo tenés es impresionante este pibe ahí va la pelota para Enzo Guzmán la corre Guzmán traba Guzmán dejó la plancha Guzmán dejó la patita Guzmán es tiro libre tiro libre para Esportivo Rivadavia tiro libre para el elenco de Javier Becher que está ganando por un tanto contra cero está sentido Juan Bautista Barale está sentido el hombre de Esportivo Rivadavia le pregunto le pregunto a Luisito López está más tranquilo ¿eh Andy? o sigue igual de fusivo a ver Luis ¿me escucha Luis López? ah no está López bueno se fue se fue nos dejó se fue pero lo veo hay Andy que ahora se ha sentado se ha sentado el cabo de Andy era Bertuzzi sí señor el TT Bertuzzi allí está son parecidos parecíamos que viene de una lesión sí exactamente ahí le va a pegar a la pelota Nicobani le pega a Bani va arriba para Gallego salta de cabeza allí el jugador Medrano y la jugaba al medio Carvallo que le pega terminó la jugada Carvallo la señora la rechazó sí casi la tiene que ir a buscar la señora sí que vive acá enfrente claro señora que vive acá enfrente la señora de Frúa que vive acá enfrente claro allí va a venir el saque de arco le va a pegar a Agustín Barnechea va a jugar corto juega con Aguilera eso es lo que quiere eso es lo que quiere Andy ahora viene para Enzo Benítez va Benítez marca Bertuzzi quiere tirar un sombrerito Benítez la ganó Tete Bertuzzi se le fue se le fue la pelota Ayrton Bertuzzi se va la pelota por el costado lateral y ya la gana Carvallo me encanta este pibe también eh y la jugó para Rodríguez mirá que pelota que puso de tres dedos para Gallego ahí corre la cancha al revés Gallego y la juega ahora para Virgili Virgili que la tira Rivadavia atención va a dar la orden Fogliati dos hombres en la trinchera a ver a ver que pasa le va a pegar está Nico Guillén también para levantar está Guillén eh está Guillén para pegarle va a dar la orden va a dar la orden Guillén adentro eh atención Guillén al primer palo ahí va Guillén no lo dejó el cachafas la jugó para Guillén un poquito larga y se la roba a Lebeli y ya la tocaba para quién para Enzo Guzmán que no puede se la ganaba Carvallo y Carvallo para el jugador Rodríguez sigue Rodríguez dos por el camino cae Rodríguez que se levante dijo el árbitro y ahora la tiene Enzo Guzmán la perdió ahora el que la recuperó es Flores y Flores que abre para Rusito Vélez allá la tiene Rusito Vélez engancha Vélez uno por el camino sigue Vélez traba y pierde claro había falta y es tiro libre para Central Argentino que va con todo arriba y te digo cómo será de bueno este partido que hasta Doña Juana que está allá bajo la sombrilla lo está mirando exactamente y la rosa justo claro y ahora tiene la pelota allí el jugador Medrano se va le cometían falta es tiro libre le va a pegar Medrano la pelota o le va a pegar Aguilera no Medrano a ver ahí le va a pegar claro Andy le está pidiendo a Medrano que vaya a cabecear y que chocea el otro tanto el cabo de Andy como son ayudantes le dicen no anda a cabecear vos Martín que le pegue Aguilera ahí va el centro un hombre caído era Aleveli ya la jugaba mirá Rodríguez que pelota le pone a Varale va Varale con lo justo con lo justo Enzo Benítez sacaba la pelota la juega para Martín Medrano Medrano que ya tiraba la pelota arriba la juega ahora para Saldivia Saldivia que iba mano mano y estilo libre le cobró plancha le cobró plancha ahí la jugaron rápido la perdieron y atención que va Varale que ya la tiraba arriba pero recupera muy bien Medrano Medrano que la tiraba ahora para Saldivia y Saldivia y Saldivia para Guzmán Elías Oro Elías Oro se queda con la globa Elías Oro se queda con el útil de juego y va a devolver bueno están llegando un poquito más los dos por lo menos agarra la pelota los arqueros en esta parte del partido exacto hacía rato que en el primer tiempo no pasaba porque la pelota caminaba de tres cuartos a tres cuartos sin emociones ahora están por lo menos llegando a las manos de los arqueros sin peligrosidad pero por lo menos ya están terminando la jugada exactamente Virgilio iba a ser efectivo lateral para el equipo deportivo Rivadavia el caballando y su ayudante Rodríguez le dice no se metan tan atrás no se metan tan atrás claro porque le dan campo a Rivadavia claro tiene razón el Tato Domínguez claro está parado prácticamente como número tres mira ahí va la pelota arriba ahora el que la sacaba era Ruiz Ruiz que la juega para Rodríguez la tiene Rodríguez se la sacaron justo a Rodríguez y sale jugando a la bruja Flores la tira para Guzmán la tira para Guzmán y va el tractor y va Guzmán y va Guzmán y va Guzmán allá la tiene Enzo Enzo Guzmán que pone el cuerpo pero no pudo no pudo y le sacaron la pelota por el costado lateral para central esta la pelota de toda Guzmán una pelota que venía por arriba casi perdida la termina ganando un lateral para central la verdad que Guzmán está ahí arriba solito y solo contra todo Rivadavia con la pelota García la perdía García y ya la tiraban arriba para el jugador Rodríguez la tira Nicolás Rodríguez va Rodríguez sigue Rodríguez gana Belli ganó Belli que lo conoce claro lo conoce y mucho allí va Belli no puede salir se la ganó Rodríguez sigue Rodríguez dos que lo marcan continúa Rodríguez a ver quiere tirar un caño se le cayó la pelota de la cancha lateral para el equipo de central argentino a ver qué dice el árbitro qué dice lateral o no hay un problema los jugadores paró porque hay un problema con la gente ahí está la ambulancia pide la ambulancia a la gente paró el partido con Gatti se debe haber descompuesto alguien del otro lado la ambulancia la verdad que no sé dónde está de este lado de este lado a ver a ver a ver hay una persona descompuesta sale bueno ahí los muchachos piden que la ambulancia va a pasar por el otro lado por atrás de ustedes muchachos claro sí exactamente ahí está por salir por lo menos la médica ahí va la médica va la médica para allá va la médica para allá ahí va va la médica para allá bueno bueno va el cabo hacia allá va Andy para allá bueno a ver bueno los mismos jugadores pararon el partido sí sí los mismos jugadores los mismos jugadores pararon el encuentro atención va la médica para allá a ver Gallego que estaba cerca le pegó el grito a Bernachia paralo paralo claro hablen parenlón parenlón ah bueno estaba Gallego Bernachia y estaba Ale Veli cerca ahí que terminaron pidiendo la ambulancia claro la médica va a caminar y la ambulancia va para afuera allá va la ambulancia también allá va la médica claro tiene que dar toda la vuelta tiene que dar toda la vuelta a ver ahora sí ahora sí ya va ahí le abren la puerta ahí le abren la puerta para que pueda ir la médica esperemos que no sea nada esperemos que no sea nada allá de Andy ya se volvió Claudio Andy se volvió se va a reanudar me parece se viene caminando para el banco el cabo sí me parece que se va a reanudar a ver sí vos sabés que me parece que a la persona que se descompuso lo están llevando para el lado del portón claro ahí va la pelota arriba para que vaya Saldivia Saldivia que no puede mucho calor muchachos muchísimo calor y eso que la señora estaba en la zona de la sombra pero hay mucha gente hay muchísima gente ahí va la pelota hacia Rodríguez Rodríguez que la jugaba hacia el medio pero ya sale jugando la bruja Flores y Flores que la quiere jugar sigue Flores pegó en la mano de Ruiz tiro libre para Central Argentino tiro libre para el local que cae por un tanto contra cero le va a pegar a la pelota ¿quién? Martín Medrano otra vez Medrano le va a pegar el zurdo a ver que hace Medrano le pega Medrano arriba lo buscaba el Rusito que la acomodó con el pecho allá la tiene Belis que la juega al medio ahora para Saldivia Saldivia que lo hace correr a Belis que va a mandar el centro sí mandó el centro Belis viene para a las manos de Oro a las manos de Elías Oro centro perfecto de Rusito Belis el parietal izquierdo impactó la pelota de Enzo Guzmán y la pelota terminó en las manos de Elías Oro bueno esta vez otra vez en una jugada en profundidad y rápida de la parte de Central Argentino donde Belis llega hasta el fondo echa un centro perfecto para que salte en toda su altura a Guzmán y le queden cabezazos a las manos de Elías Oro que hasta ahora ha sido perfecta la situación del arquero de Rivadavia y ahí hay lateral para Central Argentino lo va a hacer en Sobenites reunión entre Andy y el ayudante me parece que se va a venir un cambio necesita más más pelea en el medio hace rato que a la Bruja Flores ya le pasaron factura hace rato que lo vienen gritando será el tiempo de Novelino allí viene la pelota ahora para que vaya Guzmán no la puede meter al área y ahora le va a quedar a Leo Saldivia que la va a dejar salir y va a ser lateral para el elenco del Bosque que cae por 1 a 0 Saldivia que lo deja ahora aquí en Avelis sí señor Lionel Veli que hace el lateral la jugaba para Flores Flores que no puede y ahora le queda otra vez la pelota a él cae Flores que dice el árbitro que falta que es tiro libre que es para Central Argentino y mirá como despegaron las torres mirá como despegó Medrano Medrano Ale Veli van todos a ver queda García y García y Enzo Benítez y Enzo Benítez el número 13 y el número 13 Benítez a ver quien le va a pegar mano a mano con Varale sí sí mano a mano se va a venir el número 15 en el partido de Rivadavia vamos a ver quien se retira se viene se viene Agustín Brioso Agustín Brioso se viene en Rivadavia atención el centro que viene el cabezazo y la sacaron justo pero que dice el árbitro ahora hay un hombre caído atención amarilla para Ale Veli amarilla para Ale Veli amonestado el número 4 de Central Argentino dos amonestados tenemos nomás Gallego y Veli uno de cada uno exactamente exacto a ver allí está claro le dicen a Ale Veli tranquilo sí le dicen tranquilo que tengan cuidado con los brazos porque si no se van a tirar van a estar media hora en el piso tranquilo muchachos esa no sirve aparte de eso te puede dejar una roja tonta te puede dejar afuera exactamente ahí está caído el número 15 Brioso Brioso quien va a salir en Rivadavia no no está listo para ingresar todavía no no se ha decidido Béchel alguien va a sacar bueno a ver se irá a Barale se irá a Barale vos sabés que justamente te iba a decir eso o Sergio Gallego no 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 lo llama Nico Rodríguez pero para preguntarle algo o seguramente para decirle ¿estás bien? sí aparentemente está bien bueno vamos a ver por quién ingresa Abrioso por ahora van a aprovechar con el tema del agua para dar indicaciones de paso claro exactamente ahí se va a reanudar el juego señoras y señores mientras le a ver Javier Vechel la experiencia también mientras que va con el bidón para mojarle la cabeza le está dando indicaciones claro exactamente allí va a ir la pelota entonces en el saque de arco está ganando Rivadavia por 1 a 0 en el superclásico de Venado Tuerto Agustín Brioso que está recibiendo indicaciones el que estaba en el piso era Teté Bertuzzi claro Teté Bertuzzi a ver la pelota que va arriba ahora lo buscan a Nicolás Rodríguez se pelea Rodríguez se pelea Villaruel ninguno de los dos llegó ahora sí la van a dejar salir sí señor va a ser saque de arco para central argentino saque de arco para el elenco del CAOE Andy se viene Brioso ¿quién es el que saldrá? se viene Agustín Brioso sí señor se viene Agustín Brioso me parece que se va a ir Varale Varale que está haciendo tiempo como cuando se la va la media dice señor se tiene que retirar camina Varale tranquilo ahí está Brioso ingresa se va Juan Bautista Varale pone otro medio para luchar y resigno un media punta ahí ingresa no ha tenido un gran partido Varale hoy no, no, no no ha resaltado Varale no ha sido como lo sabe hacer exacto de esos partidos especiales de Varale de media punta más arriba lo pone Nico Rodríguez claro, exactamente y va la pelota arriba saca Bertuzzi en palomita espectacular la va a jugar para quién para nadie porque gana Rusito Vélez Leonel Vélez que tiene la pelota ahí va Leonel Leonel Vélez con el esférico sigue a ver quién se le muestra ahí se le mostraba Ale Vélez la tiraban al medio no llegaba Guzmán no llegaba tampoco la bruja Flores y ahora va a venir la pelota para Nicolás Rodríguez la tiene Brioso no, Nicolás Rodríguez que la acomodó con la cabeza le quitaron la globa cometía falta tiro libre tiro libre y ese para Central me parece que se hicieron entre ellos entre García y y el Pacho Villaruel se hicieron el full entre ellos bueno, el árbitro compró ¿no? allí va a ir la pelota en este tiro libre ¿quién le va a pegar? la bruja Flores la bruja Flores Matías Flores le va a pegar la pelota va a dar la orden el árbitro del partido a ver se van todas las torres todas todos en área a empatar o a abrir arriba Dabia y en el centro la sacaba la sacaba y el corner te da aquí no, corner corner sí señor la sacaba de cabeza Nicolás ahí va a dar la orden el árbitro del partido para este tiro libre los mira todos Fogliati sí, la gana y cobró un penal el Fogliati me parece sí, se le va a escapar atención va a venir el centro centro, centro, centro no llegaba el arquero y la sacaba de última la sacaba Bertuzzi y viene para Nico Rodríguez la gana Enzo Benítez para central y la juega arriba sacaba Tete Bertuzzi de cabeza otra vez atención va la pelota de Rodríguez para que vaya Abrioso va Abrioso va Abrioso va Abrioso y ahí resta la pelota la bruja Flores y ahora el que gana es Martín Medrano para central argentino ahí la tiene Medrano tira y un rebote queda para Abrioso con el revés del pie derecho la juega para Irtón Tete Bertuzzi y Bertuzzi que la juega para Gallego va Gallego lo corre Aguilera sigue Gallego continúa Gallego se tiró Gallego se tiró Gallego se tiró Gallego y está amonestado y está amonestado y viene la pelota para Bertuzzi considera que esa simulación lo tiene que amonestado lo tiene que echar y ahora la tiene Bertuzzi sigue Bertuzzi falta de Villarruel que no dijo el árbitro y ahora queda para Carvallo y va Carvallo y ahora la juega para Ruiz y Ruiz que la pone hacia el costado saca a Lebeli y ahora queda para Lionel Ueli Lionel Ueli que la tiene para central ahí la tiene Lionel pisa el cuero Lionel y Lionel que la abre se viene el Chino Martínez allá la tiene Benítez Benítez con el esférico la tira arriba para Guzmán ganó de cabeza Guzmán van los dos dice el árbitro es pelota del arquero es pelota del arquero oro así a ver si a ver en la de Gallego recién si el árbitro interpretó que fue simulación que para el juego iba a amonestar claro porque simula penal claro y si no tendría que haber cobrado penal y si ahí va la pelota arriba para Ueli se le escapó si señor se le escapó la pelota a Lionel Ueli y ahora quien se viene el Chino Martínez se viene a ver dos variantes en central argentino se va a venir el Chino Martínez y el número 15 el central argentino se está preparado Juan Ledesma 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 y el Chino Martínez se vienen para central argentino mientras tanto ahí lateral que va a ser Virgili para Rivadavia ya la hizo Virgili para Abrioso y es córner es córner sí señor y es para Rivadavia que gana por 1 a 0 a ver el partido no ha crecido mucho en intensidad no ha crecido mucho en juego los dos con lo que pueden y con lo que hoy les sale porque hoy les sale esto a central argentino ha llegado y ha conseguido tener alguna situación atención el centro que viene segundo palo cabezazo de Bani con la pelota se queda Agustín Bernechea el arquero de central argentino ya estoy con vos Jerónimo ahí venía el cabezazo ahora de Virgili que le abrió para Nicolás Rodríguez que está solísimo allá la tiene Rodríguez en el centro le pegó mal Rodríguez demostró que es humano mandó la pelota por detrás del arco bueno como decía el partido no pasa de esto un pelotazo cuando la gana Rodríguez en Rivadavia uno puede esperar algo porque ha demostrado que lo puede hacer pero el central se termina el partido para la bruja Flores va a ingresar Ledesma Ledesma y se retira Héctor Saldivia ingresa el chino Martínez muy bien con la 18 ingresa Martínez ahí está Pacho Villarreal quedó como capitán ahora perfecto ahí está el chino Martínez con la 18 muy bien ahí está ya se hicieron las variantes salió cansado Leo Saldivia ahí la pelota la tiene yo no tuve una buena tarde tampoco y ahí le pega Medrano Medrano que la abre por la derecha para Ale Veli allá la tiene Veli Veli con la pelota y la tira arriba para Cristian García a ver si llega García no señor no llega García saque lateral para Esportivo Rivadavia bueno como decía recién el partido no ha levantado vuelo no ha crecido en su esplendor el calor quiere decir mucho también los nervios los nervios de jugar este partido y un central desconocido no no hacía rato que no había jugado tan flojo el equipo de central argentina con la pelota abrió sobrioso que la juega para Rodríguez que mete un centro para que vaya Gallego a ver si llega Gallego y la cubrió Enzo Benítez corrió Gallego no llegó saque de arco para central saque de arco para el equipo del cabo de Andy y ahora la abren a la derecha para que la tenga Martín Medrano Medrano que la va a jugar para Enzo Benítez la perdió Benítez la recuperó Brioso y ahora el que juega es Gallego para Brioso que la cambió para que vaya el jugador ah bueno le pegó Gallego muy mal le pegó Gallego cuando venía por aquel lado Nico Guillén que lo quedó mirando dice Sergio lo que pasa es que ya se la devuelve como para que le pegue lleno al arco y la quiso pegar con la parte interna del pie izquierdo como colocándola y le terminó picando mal la pelota y tirándola a la tribuna ¿no? saca de cabeza ahora Nicolás Bani otro cabezazo más y otra vez Bani en las alturas viene la pelota para Rodríguez la gana Martín Medrano ahora el que la gana Nico Bani ay duelo de colosos ahí eh y ahí la saca Belli para central la tira arriba para el chino Martínez no va a llegar Martínez se va la pelota por el costado lateral lateral y ese una defensa bien plantada de Rivadavia sí una defensa que tiraron por arriba y no le llegaron tiraron por abajo y no le llegaron y ahora la pelota que viene para que la tenga allí el jugador de central argentina hablamos de Belli manda al centro 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 venía para Martínez no pudo y el que resta ahora es el jugador Virgili pero ya la recuperó Aguilera Aguilera para Villarruel la tiene Pachu ahí va Villarruel falta no dijo el árbitro y el que la ganó ahora por este lado es Ledesma allí la tiene Ledesma Ledesma que la tocó atrás para Enzo Benítez y va Benítez y Benítez que encara Benítez que va a ganar Bertuzzi y ahora y ahora la tiene Rodríguez y Rodríguez la jugó para que vaya Nicolás Guillén y le sale Medrano o no le sale y ahora la jugó para Gallego le picó otra vez mala Gallego no se la pudo dar le está jugando una mala pasada a la cancha Gallego sí la verdad que sí y ahora que la tiene Medrano va Medrano va Medrano con la lanza arriba Medrano se le escapa la pelota afuera lateral para la B bueno no pasa más de lo que veníamos diciendo central con lo que puede intenta llegar Rivadio espera saca algún contragolpe si tiene algún destino de gol lo tendrá y si no llegará hasta donde llegue exacto y otra vez la pelota afuera otra vez al lateral que va a ser Virgili saca Virgili Virgili que la juega para Nico Guillén la tiene el zurdo va Guillén sigue Guillén lo corre el Rusito Belli continúa Guillén allá la tiene Nicolás Guillén correle férico a ver qué hace Guillén a quién se la toca ahí la tocó atrás para Brioso Brioso para Guillén que no pudo iba a ser pelota ahora del Rusito Belli para central argentino Pumba le pega el Rusito Belli para el Messi García la tiene García perdió la pelota la ganó Brioso y Brioso para Gallego a las manos de Bernetchea a las manos de Agustín Bernetchea que ya saca y la juega ahora para que vaya Ledesma la tiene Ledesma pelota al pie sigue Ledesma continúa Ledesma la pierde con Brioso traba Ledesma la ganó pero se le va por el costado lateral para Esportivo Rivadavia partido de ahora se puso aburrido ¿cuándo estuvo divertido? y está está ahí no arranca nunca arrancó el partido nunca arrancó no pensé con el gol de Rivadavia se iba a poner más 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 picante pero no de cabeza quería militar gallego no podía y ahora le queda a Lionel Belli la tiene Lionel Lionel con el esférico allá la tiene Lionel engancha a Lionel sigue Lionel a ver qué hace de zurda la tira para Enzo Guzmán y va Guzmán saca Ruiz la toca para Bertuzzi Bertuzzi para Brioso y sale Rivadavia la tiene Brioso cae Brioso que se levante dijo el árbitro la ganó Martínez y saca ahora Carvalho le mete un voleo a la pelota saque de arco saque de arco y es para Central que ya hacen rápido y la juegan para Aguilera allá la tiene Aguilera a ver qué hace Aguilera Aguilera atrás para Ale Belli Belli con el esférico ya con tres definidos en el fondo Rivadavia Central exactamente ya no está más este chico número 13 que ingresó Enzo Benítez Benítez como marcador de punta si no está como central y ahora la querían jugar para Martínez Martínez que no llega pelea García le quedó a Belli Belli para Guzmán saca de aquel lado el jugador Bani que la tira arriba a ver si llega Guillén no va a llegar no llegó Guillén saque de costado y es para Central Argentino te digo la desazón de Andy Domínguez y compañía Luisito ¿no? ¿está Luis? todavía no muy bien allí va a venir el lateral lo hacen rápido ahora para que la tenga el jugador Ledesma Ledesma que la metía al área otro cabezazo más de Ledesma le queda para Bertuzzi traba Ledesma gana Bertuzzi le quedó para Guzmán gana Bertuzzi saca Ruiz recupera a Ledesma no era Enzo Benítez le quedó a Ledesma Ledesma que la toca para Villarruel allá la tiene Villarruel dejó uno por el camino la jugó para Martínez rebotó mucho la pelota pero hay falta dice el árbitro tiro libre para Central contra Villarruel que es uno de los que más intenta en Central en llevar la pelota al piso en querer armar alguna jugada colectiva pero no le sale no están en sintonía los chicos de Central a ver el cabo de Dani los mandó todos arriba vamos muchachos a buscar todos de cabeza fíjate que el único que va a quedar es el Messi García que se va a quedar con Nico Rodríguez mano a mano con Nico Rodríguez todos arriba 31 del segundo tiempo gana la vez por 1 a 0 ahí va a venir el remate de Ledesma no llegaba Medrano va a hacer saque de arco de Esportivo Rivadavia que gana por 1 a 0 y esos centros así no te sirven salvo que Medrano pueda meter la testa pero está en Dovani está complicado Ruiz y compañía está complicado ahí el cabo de Dani le decía a Benítez te dije adentro del área no la tirés pasada al segundo palo corran todo el primero sorprendan una vez ahí va el cabezazo hacia atrás le va a quedar a Rodríguez no le quedó Aguilera que ya sacó Aguilera y la tira para el chino Martínez corre que te corre Martínez corre que te corre Carvallo y saca la pelota Carvallo la tira para Nicolás Rodríguez ahí va Rodríguez le pifió Rodríguez lo venía marcando allí en Sobenítez y ahora juegan la pelota para Ale Vélez la perdió con Guillén pero se va al lateral saque de costado para central a ver con el contexto ojo con Vélez ojo con Vélez me parece que es Calambre si Calambre 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 Teté Bertuzzi lo va no soy el único ahí está no es el único López ya le quiero decir una cosa ¿me está escuchando Luis? a ver Luisito no me está escuchando normal normal que no me escuchen que bárbaro viejo no te escuchan los muchachos pero bueno no decía que Vélez no es el único Calambrado ¿cuántas veces se Calambre usted? y voy por la quinta ya terrible la posición la tensión claro todo junto los mensajes que siguen llegando atención ahí están aplicándole el ágil spray al jugador Ale Vélez a ver que es lo que pasa ¿se mueve alguien? Matías Seandi se tendría que mover claro bueno el gol de Talleres le digo gol de defensores Talleres pero no le alcanza todavía no le alcanza todavía no le alcanza a defensores Talleres todavía no le alcanza a defensores Talleres tiene que hacer un gol más Talleres para ir a los penales claro está pidiendo el cambio vio que usted dice que lo escuchaba claro López ¿le puedo decir una cosa Luis? sí puede ser que un comentarista sentado en la cabina sea Calambre dígame usted no eso le da le da el peso acelera la Matías Seandi Matías Seandi claro exactamente lo que pasa es que yo le pongo el cuerpo le pongo el cuerpo a la transmisión claro ahí está se retira aplaudido vale Belli la única manera que no se acarga un comentarista sentado en una silla es que en la previa o cerca del mediodía no, no, se le cortó el micrófono se le cortó el micrófono no anda no ataque los angusies como lo ataca ¿qué tal estaba la comidita hoy? espectacular ah, estaba buena yo comí poco por el miedo está tardando el partido que lo ponemos a hablar claro ponemos a hablar de la comida atención que venía la pelota para que la gane ahora y vaya allí el jugador Ledesma la tiene Ledesma la perdía Ledesma no, le dice el cachafas ¿cómo me la vas a tirar al pie? claro, no, no a mí me la tenés que tirar al pie al pie la tengo que manejar acá claro abajo de la suela le dijo se viene Matías y Andy el señor ingresa Matías y Andy se va a retirar Ale Vélez muy bien entonces ¿quién se retira? Ale Vélez Ale Vélez Alexis Vélez entra Matías y Andy con la 14 ahora cambian de posición va a ir Medrano como 6 de 2 Matías y Andy y de 4 Aguilera y de 4 Aguilera por Aguilera anduvo por todos lados Aguilera jugó de 5, de 4 de 3, de 2 y en cualquier momento le pide el guato de Bernechea y ahora tiene la prota en su Guzmán va Guzmán falta tiro libre tiro libre señores y ese para el equipo del CAB y Andy le va a pegar a Rusito Belli no, no se saca nadie a Ledesma le pegaron el grito a Ledesma pegale vos a Ledesma a Ledesma sí, sí a Ledesma le va a pegar Ledesma señoras y señores o que vaya a cabecear Ledesma no, no le va a pegar no, no, no que vaya a cabecear Ledesma no, Aguilera Aguilera le pega el grito y dice andate a buscar el arco el arco y el que le va a pegar es Juan Ledesma el número 15 exactamente por Dios allí va allí va no solo que sea calambre sino que se confunde allí le va a pegar a la pelota ahí va el remate no la mandaron al área no pudo allí el jugador Medrano y ahora el que ganaba es Enzo Benítez y la toca ahora para Rusito Belli y Rusito Belli la jugaba para Martín Medrano se va por el costado la pelota se la sacaron a Medrano 36-19 gana Rivadavia por 1-0 ahí tiene la pelota Belli y Belli para Medrano Medrano que amaga y la tira hacia el área sacaba allí el jugador Ruiz para Rivadavia y el que corre Gallego y el que llega es Benítez y Benítez que la jugaba al medio ahora la ganó Bertuzzi va Bertuzzi sigue Teté Bertuzzi se abrió demasiado pero continúa Bertuzzi la tira el número 5 va Bertuzzi se le fue 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 la pelota Bertuzzi saque de costado y es para central y Rivadavia hizo el gol y me parece se dedicó a cuidar el resultado a esperar a un central que no hizo un planteo inteligente seguro ya está con señora diferencia de visitante y se dedicó a cuidar el resultado y a ver si podía con alguna contra convertir en algún otro gol Villaruel que jugaba Villaruel que la perdía la gana Bertuzzi cae Bertuzzi falta dice el árbitro falta de Villaruel tiro libre tiro libre y ese para el equipo de central argentino que pasa entre Bertuzzi y Villaruel son de pocas pulgas esto Bertuzzi no se quiso dejar levantar por Villaruel eso Benitez también lo empujó si lo llama Bertuzzi lo llama Benitez también venga los dos dejen de agarrarse dejen de tocarse porque se van los dos bueno es cortita no hay mucha vuelta no era una amarillita para que se calmen si para que se calmen un cachito claro le va a pegar Nicolás Rodríguez a la pelota gana la vez por 1 a 0 atención allí le pega Rodríguez al área travesaño travesaño señores se salva central se salva central y ahora va el rusito Belli que enganchó para el medio dos por el camino continúa Belli sigue Belli ahí va le quedó otra vez para él y Belli que la metió al área va para Villaruel por detrás del arco por detrás del arco le pegó como sin gana en Cachafás yo le digo eso Cachafás hace eso juega como si no le pasara nada como si no tuviera nada dijo a ver vamos a echar un centrito pero no le pegó ahí a ver atento con el jugador que queda en el piso tres dedos hacia afuera la pelota fue buscando una comba se terminó estrellando en el travesaño en el segundo palo casi convierte como quien no quiere la cosa el segundo gol de Cachafás está caído allí un hombre de central está detenido el partido allí venía la jugada el Rusito Belli me parece que está estuvo las tres claro sí por el primer tiempo hizo uno y después dos en el tercero claro estuvo las tres no tiene más cambios no tiene más cambios central no tiene más ventana cambios sí tiene claro no tiene más ventana exactamente allí le va a pegar Ruiz a la pelota va hacia arriba lo buscan a Gallego la peinaba Brioso allí Aguilera que punteaba le va a quedar a Gallego no puede Rodríguez saca ahora Medrano le va a quedar a Brioso que la tiró al claro pero ya la tomó con el pecho Aguilera y sacó y la juega para el Chino Martínez pero con lo justo llegaba allí para sacar la Ruiz y otra vez otro cabezazo hacia atrás nadie la puede sacar no llegaba Rodríguez y ya la sacaba Medrano ahora sí para central argentino y es lateral para Rivadavia y ahora sí Rivadavia termina confirmando el resultado termina consolidando que ha sido un poquito superior a central argentino que no ha sido el central argentino que conocemos no anduvo no anduvo será por la pérdida de Urquiza antes de ingresar el partido después el shock el shock el shock de Guzmán que apenas se termina empieza a partir también se lesiona y estas cosas van moviendo sí Negrito decías sí Lucho en el tiro libre de Nico Rodríguez cuando pegó el travesaño Iván Guzmán y Nahuel Urquiza le dicen dejate de joder si no pateaste nunca claro como diciéndole no se te va a ocurrir que no hay un goleador acá atención a ver quién le va a pegar ahora le dé más que le pega viene a Larias a KTT Bertuzzi y todos los pelotazos son para la cabeza de los defensores y ahí va Agustín Brioso la perdió Brioso la pelea ahora Brioso y ahora el que recupera central argentino la tiene Mati Andy Andy que la va a jugar hacia atrás ahora la perdieron no podía Guillén la saca el Rusito Veli la tiene Lionel Lionel Veli con el esférico la tira arriba Lionel lo buscan a Enzo Guzmán le pegó al arco cerquita cerquita cañonero cerquita de Guzmán le prendió mecha de zurda se estiraba el arquero Oro salió muy cerca eso es lo que tiene el central argentino que por ahí están todos calmados no le sale una aparece Guzmán te para una pelota de espalda el arco se da media vuelta y te patea y te va cerquita te puede empatar el partido porque pasó muy cerquita del palo derecho del arquero Oro ahí tiene la pelota Agustín Brioso Brioso que la toca para Rodríguez Rodríguez para Brioso lo atendió Aguilera atención hay falta y es tiro libre tiro libre y amonestado a Aguilera Aguilera número 7 amonestado Aguilera amonestado Aguilera ahí estaba la jugada anterior ahí le dieron un cachito de lugar a Guzmán y pasó muy cerquita cuando se pudo dar vuelta con la pelota dominada es caso serio es un goleador y si le va a pegar el arco seguro exacto y ahí está Nicolás Rodríguez para pegarle en la misma posición que pegó el travesado casi igual a ver que va a hacer Nicolás Rodríguez el tato Domínguez le dice algo el ayudante de Andy a ver que hace ahora se te ocurra patía el arco le dijo claro a ver ahí va otra vez a la área a Gallego que justo la tocaba porque Medrano la amortiguó que si no estábamos hablando de otra cosa me parece Medrano metió la cabeza justo cuando le quedaba de pleno de lleno a Gallego pero bueno se le alcanzó a rozar Medrano para desacomodarlo y que Gallego tiene la pelota afuera atención que cayó Bertuzzi ahí tiene la pelota ahora Iván Guzmán ahí era perdón era Guillén el que está caído era Guillén el que está caído atención Nicolás Guillén quedó en el piso Nicolás Guillén en el piso el árbitro hace la seña de un tirón en la igle sí sí aductores cargado el aductor seguramente está pidiendo el cambio Gallego dice aductor aductor sí 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 aductor se va a venir el número 14 se viene entonces Aram Bravo el mellizo García con alguien está muy enojado algo le dijeron de afuera lo está puteando y lo muchacho dice tranquilo tranquilo volve 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 tranquilo claro exactamente bueno se va Guillén entonces el número 11 ingresa Aram Bravo con la 14 y hay otro cambio que se está preparando Negros en Rivadavia hay otro cambio no solamente Aram el 14 y el número 18 están preparados para ingresar el número 18 Darío Vallejos Palermito Vallejos sí señor Palermito Vallejos pues irán Guillén y quién más se va Nico Guillén y quién más y se va Nico Rodríguez y se va Rodríguez cuando faltan un minuto llamó a Ana se va Rodríguez ahí está ahora sí entra Palermito Vallejos y entra Aram Bravo sale llorando se va llorando Nico Guillén se va llorando se va a perder la vuelta me parece que sí hielo en la zona de la pierna izquierda del lado de adentro cinco más cinco minutos más y hay que elegir la figura señores vamos Luisito para usted la figura del partido para mí la figura del partido el arquero deportivo Elías Oro Elías Oro no lo voy a pensar mucho Elías Oro tiene un voto para la figura del partido y así sacamos la pelota para Pacho Villarruel que cae Tete Bertuzzi que le quita el esférico sigue Bertuzzi continúa Bertuzzi Brasea Bertuzzi Bertuzzi Villarruel que ya tienen un partido aparte ahí va Villarruel se va la pelota afuera lateral para Rivadavia para usted Jerónimo Renan que complicado que está esto tengo tres ese señor que tiene la pelota para sacar el lateral Bertuzzi que ha manejado en medio del partido en medio del juego a Rodríguez que ha hecho lo que quiso cuando quiso y donde quiso y como dijo Luis Oro hizo que que se entraron para empatar el partido en un momento clave del partido y me voy a quedar con Oro bueno la figura del partido Elías Oro entonces para mí sí porque yo tengo que elegir y yo voy a elegir a me encantó lo de Oro me encantó lo de Elías Oro pero yo lo voy a elegir al Tete ah perdón y también Tete Bertuzzi yo lo voy a elegir al Cachafás a Nico Rodríguez pero la figura es Elías Oro Elías Oro usted siempre elige la más fácil ah bueno ahí va la pelota para Chino Martínez cae Martínez que se levante dijo el árbitro ahí la tiene Medrano para centrar argentino tira Medrano rebotaba la pelota en Palermito Vallejo no en Sergio Gallego atención que va a haber rechillas saca Bernechea sacó Bernechea por el costado le va a quedar para Bravo ahí está Bravo la dejó salir Bravo un partido que a Central no le salen ni los rechazos si si es cierto ni los rechazos ni los rechazos le salieron a Central a ver yo me pongo en el lugar de Cabo Gandy digo muchachos termina el partido 1 a 0 porque si jugando mal como jugamos perdimos 1 a 0 más a la vuelta tenemos que hacer otro papel olvidate y viene la pelota para Tete Bertuzzi Bertuzzi que iba pero la saca ahora el jugador Ledesma que la tiraba por el costado no llega el Chino Martínez la mandaron por el costado lateral y Javier Beche que está pensando si Central jugó así le pudimos el Rusito Belli termina en una pierna claro Rusito Belli no da más no da más no da más a ver quién va a sacar el lateral se tiró fuera del campo ya no tiene más cambios está con 10 ahora Central exacto ahí sacaron la pelota por el costado cae Bravo ahí dice el árbitro sí señor cayó mal Aram Bravo cayó muy mal Aram Bravo ahora el arquero de Sportivo Rivadavia ahí va a ir el rechazo de Nicolás Bani saca la pelota arriba Bani cabezazo de Medrano ahora el que cabecea es Brioso y otro cabezazo más de Aguilera y ahora viene la pelota para que corra allí Pelé el jugador Ledesma hay un rechazo de Ruiz se va afuera sí señor se fue afuera y es lateral es lateral es lateral y ahora viene por el costado otro rechazo más de Agustín Brioso lleva la pelota afuera ya estamos terminando otro lateral más muy aburrido el segundo tiempo sí muy aburrido el segundo tiempo el partido muy aburrido sí exactamente mucha tensión mucha tensión sí sí no no pero ahí va a venir el saque lateral lo hace en Sobenita la tira arriba para Guzmán allá la tiene el goleador la tiene Guzmán pelea Guzmán es pelota para Rivadavia y el partido sigue 1 a 0 en favor de la Bea Azulada da la orden el árbitro juegue le dice saca Carvallo la tira arriba gana Andy de cabeza y ahora otro rechazo más de Ruiz la pone en órbita Ruiz corre Bravo corre Palermito Vallejos bandera arriba bandera arriba bandera arriba bandera arriba bandera arriba bandera arriba y eso quiere decir tiro libre para Central cuando falta un minutito para que termine este partido ahí va la pelota arriba saca Bani de cabeza ha sacado todo Nicolás Bani sí la defensa de Rivadavia más allá de que el ataque de Central no estuvo al 100% bueno fue el ataque que vemos siempre de Rivadavia la defensa de Central siempre fue y ha terminado el partido señoras y señores ha ganado esportivo Rivadavia ha ganado con gol de Guillén por un tanto contra cero final de los primeros 90 faltan 90 más en el Coloso el primer chico sí sí el primer chico exactamente ha terminado el superclásico ha ganado ahora ahora se va a armar el lío con la gente hasta que se quiere ir a ver no se va a poder ir hasta que no Javier Becher saludando a todos y cada uno de los jugadores y cuerpo técnico del equipo de Central Argentino ha terminado el partido señoras y señores ha ganado Rivadavia ganó la B ganó por 1 a 0 el equipo de Javi Becher se quedó con el primer chico el primer chico de Rivadavia lo ganó Rivadavia un partido raro un partido con muchos muchas improvistas muchos improvistas del partido por el lado de Central tres lesionados claro tres lesionados uno antes que empiece el partido y dos después durante el partido la verdad que lo descolocó este Central que no ha tenido uno de sus mejores partidos pero eso lo alienta a ver a a a a a a a bueno si jugando así perdemos 1 a 0 nada más claro podemos llegar a dar vuelta esta 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 batalla en Rivadavia y Becher está preocupado por su lado exacto no podemos sacar una diferencia amplia como está Central y estaba golpeado como está golpeado en nuestra cancha se va a complicar pero lo tenemos ahí a Luis López ya lo tenemos con lo que fue la figura meca del partido lo tenemos con Elías Oro Negrito ahí te pasamos con Luis Elías Oro la figura del partido vamos si señor con la figura de Elías Oro bueno el equipo de Puro Ascenso te ha elegido la pelota más complicada esa que parecía que se metía en el primer tiempo ahora todo el mundo preguntó lo mismo ¿cómo hizo para llegar? nada bueno antes que nada buenas tardes muchas gracias por el premio y bueno la verdad que hicimos un partidazo bárbaro estoy muy contento por el esfuerzo que hicieron los chicos veníamos preparando este partido hace mucho tiempo por lo que más esperamos pero bueno se dieron estos resultados así así que bueno disfrutándolo disfrutándolo obviamente con la responsabilidad que conlleva un partido así pero bueno bueno y sobre la pelota bueno no sé nos preparamos yo creo para eso los arqueros por ahí tenemos que bailar con las más difíciles a veces así que bueno nos entrenamos eso también se lo debo a Martín Marinari que por ahí él que no entrena bueno a mis compañeros a Ericka Nelson que la verdad estamos haciendo un laburo árbaro durante estos dos años ya porque fueron dos años bastante largos con el tema de la pandemia se hizo bastante largo pero bueno siempre grumándonos enfocándonos para el objetivo por ahí que tenemos ahora si bien se llevan un triunfo van un poquito más tranqui no relajados más tranqui a enfrentarlo a central en su cancha y bueno nosotros sabíamos que teníamos un partido muy difícil acá por lo que significa jugar acá por el peso que tiene central de local por su gente pero bueno por eso le sacamos un partido difícil pudimos hacer el gol y bueno mantener el cero que por ahí era lo importante así que ahora sí vamos un poco no sé si más tranquilos o relajados vamos a salir a jugar de la misma manera nosotros tenemos muy en claro lo que queremos así que a esperar esta semana prepararnos y bueno esperar el partido que viene el premio Mecan que lo disfrutes que bueno muy buen partido y ojalá que el próximo domingo sigan en la misma senda bueno ojalá muchas gracias por el premio así que bueno dejame mandar un saludo a mi familia que vino que por ahí son los únicos que están por ahí en los momentos malos y en los momentos buenos así que dejame compartirlo con ellos también gracias Elías gracias a vos Elías Oro lee la figura del partido la figura Mecan del partido Elías Oro y atención le voy a contar algo hay gol en el Luis Pratelli de San Eduardo me escuchó Luisito ¿no? sí ¿sabe quién hizo el gol? vos Los Andes que gana 1 a 0 gol de Guido Goss exactamente gol de Goss ganan Los Andes 1 a 0 en su cancha en su cancha Sarmiento exacto Sarmiento de Maggiore que era uno de los candidatos uno de los candidatos exactamente bueno a ver a ver acá hay que decir una cosa todo el mundo se está retirando exactamente la gente de Rivadavia como estaba previsto se retiró antes la gente de Central Paciente espera 15 minutos que se retire la gente de Rivadavia la verdad que todo hasta ahora todo tranquilo en el perfecto orden sí, sí hasta el momento se está yendo la gente de Esportivo Rivadavia giramos hacia nuestra izquierda ahí se está yendo la gente de Esportivo Rivadavia estimo de que no pasa nada raro creo que no habría que ver afuera ¿no? ¿cómo no pasó nada? nada en el partido ¿no? muchachos sí vamos a charlar con el hombre ausente en la tarde de hoy lo vamos a atraer hasta acá a Facu quizá sí le vamos no vamos a tomar el tiempo que necesite caminar bueno Facu no pudiste jugar una bronca bárbara ¿no? lo que tanto querías con lo que tanto anhelabas y no se te dio hoy creo que uno se prepara para estos partidos la semana entrené bien era uno de los que estaba no sé si relajado pero dándole confianza a mis compañeros tranquilos para que ellos se sientan también con confianza y no sé ni yo entiendo que me pasó pero bueno no creo que llegue a la vuelta y me duele porque me preparé todo el año para estar y te pasan estas cosas entonces por ahí te da bronca fue la entrada en calor ¿no? sí la entrada en calor sentí como un latigazo en el gemelo y miré para atrás porque digo a lo mejor me habían tirado una pelota a los compañeros y cuando miré para atrás no había nada y cuando fui a hacer el otro trabajo me volvió a a pinchar en el mismo lugar bueno Facu la verdad que es la por ahí los que disfrutamos del fútbol queríamos verte hoy te queremos ver el próximo domingo pero bueno ojalá Dios quiera que al menos el domingo puedas estar y si no bueno empezar a pensar en el próximo año ¿no? sí creo que voy a hacer lo posible ya mañana viajo con mi viejo hacerme ver y bueno trataré de estar y si no voy a estar al 100 le voy a decir que no acabo porque creo que tengo mis compañeros que están como hicieron hoy el partido tuvimos un par de bajas entonces si no estoy al 100 no voy a jugar por respeto a mis compañeros y para que jueguen los que están mejor hoy tenemos que que ser conscientes y el que mejor está tiene que jugar Facu el goleador de este central argentino y capitán que prácticamente le cuesta muchísimo caminar pero mucho por supuesto que le tenemos que agradecer que estaba en el banco de suplentes nos podríamos haber acercado por ahí pero teníamos que mover todo el tema de cámaras bueno dijo no hay problema me acerco y dio la cara más allá de la derrota a ver no quiero ser pájaro de mal abuelo pero conozco esa lesión es brava conozco esa lesión es brava conozco esa sensación que es más que nada y lo peor de todo que es como que ya lo creo que en estos 45 minutos sentado en el banco de suplentes lo asumió creo que lo asumió eso creo que me parece que en el semblante de él y en la charla de él me parece que asumió que el próximo domingo ya no va a estar claro yo no me voy a no me voy a alentar si pasa central si pasa central a lo mejor tenga la chance de seguir jugando pero a ver si no pasa central me parece que ya lo tiene como asumido que que hay que dar y dar de nuevo para la próxima temporada no me voy a adelantar al pronóstico al como se dice a lo que diga el médico pero conozco esa sensación conozco esa sensación que yo incluso me pasó lo mismo que me dijeron con una persona muy desigada a mí que le pasó que pensó que le habían pegado de atrás y bueno lamentablemente no es así bueno muchachos les cuento algo aquí hace un ratito bueno hubo algunos la gente miraba hacia donde estaban los efectivos policiales porque había un efectivo policial en el piso si acá lo vemos lo que no supimos y lo que no averiguamos todavía ah bueno ah bueno si en realidad si en realidad fue o que le tiraron algo o se desmayó por la descompensura es una femenina atención atención y se escuchan tiros hay detonaciones se escuchan balas de goma del otro lado con la parcialidad de la gente de la gente digo arriba de avia porque la central está toda acá si 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 con la gente de arriba de avia ahí salieron están corriendo están corriendo los efectivos policiales se ven algunas corridas de motos que allí donde estoy yo lo puedo ver lo puedo observar patrulleros y las motos que están corriendo hacia la calle a ver Luis si podés llegarte hasta donde está la efectiva vos es una policía una dama si si una dama me parece que es un bajón de presión si bueno bueno no se si va a llegar con el micrófono bueno siguen los disparos se escuchan algunos de gomas si ah bueno muchos disparos muchos disparos no 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 los jugadores deportivos de río de avia que se estaban por ir se pegaron la vuelta hacia atrás la policía corre y eso que ganaron a ver a ver a ver si pero a ver muchachos a ver la gente de central argentino está todo adentro si está todo adentro si si la gente de central argentino hay recién ahora me parece que la empezaron a dejar salir recién ahora aparentemente el efectivo policial ya se levantó lo que quisiéramos saber le vamos a preguntar al jefe del operativo lo molesta un segundito que se descompuso nada más o algún proyectil no 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 se descompuso por el tiempo muchas gracias muy amable perfecto muy bien síguenos se descompuso por el gran calor la gran calor bueno se descompuso el efectivo policial pero ya se levantó siguen las detonaciones luís sí muchas detonaciones afuera muchas detonaciones afuera la gente de central que está aquí adentro a ver a ver lo que pensábamos que no iba a pasar que no había pasado hasta ahora va a pasar al final al final lamentablemente hay muchas detonaciones vamos a ver yo no voy a tener cámara dale 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 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y vamos a ver si podemos salir hacia afuera dale pausa y volvemos dale pausa mecanesea empresa de capitales benadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en picaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio industria y sumate a esta empresa local en color plus pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos silorraso de durlock o junta tomada silorraso de pvc y silorraso desmontable además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos envíanos tu consulta por whatsapp al 03462 15 67 02 77 color plus pinturerías todo para la construcción en seco nueva internet más velocidad flash venado visión avenida casay 245 teléfono 03 462 421 620 421 602 carmen san jose de la esquina venado tuerto la mutual te da una mano comprar tu moto cuota fija 100 pesos préstamos a sola firma préstamos prendarios pagos íntegros pagos parcializados caja de ahorro mutual ahorro a término mutual préstamos para inquilinos asociación mutual entre socios del club atlético es forma en carmelense atención atención al público de 8 a 13 horas castelli 581 teléfono 3462 46 25 51 venado tuerto en cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad seguros para personas empresa y agro más información en www.cooperacionseguros.com.ar superintendencia de seguros de la nación número de descripción 0196 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 próximo pozo 717 millones de pesos en Emcofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas servicio de emergencias médicas para las 24 horas visitas a internación domiciliaria enfermería traslados y consultas con personal altamente calificado ortopedia únicos prestadores de PAMI en la región cobertura para establecimientos o áreas protegidas para una cobertura nacional e internacional Emcofil una empresa que sabe lo que hace para más información ingresa a nuestras redes sociales Venado Tuerto comienza a separar sus residuos estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿cuáles son? los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos separando aumentamos la cantidad la cantidad de desechos reciclables y reutilizables se parte de la solución se para entre todos vamos a reciclar venado gobierno de venado tuerto hagamos una mejor ciudad industrial industrial coatings venta de pintura para mantenimiento industrial pintura para el hogar y obra revestimiento plástico marcas exclusivas jacep línea española al agua web pinturas para la industria anclafex para hogar y obras 12 de octubre 1961 ruta 8 casi quintana teléfonos 3462 68 42 50 51 52 y 54 email industrial coatings arroba powerbt punto com punto ar el hierro y el metal son la fuerza de los vivos la imagen de una virgen es más que el hierro y el metal es una fuerza silenciosa que ocupa las almas la de la virgen y las de cada uno de nosotros que estamos rodeados de bulones de barras de acero de electrodos con punta azul que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos esto que vemos esta virgen divina que vemos marca el límite de acá y de allá de lo que está hacia un lado y hacia el otro ese límite involucra a muchos porque es una línea y a la vez un destino hubo alguien que creyó hubo otro con anteojos que juntó las cosas y las unió en la punta azul de una escultura hubo otro que salto y se ofreció para que la imagen de la virgen sea más que una idea que sea esto que es la virgen de los milagritos sacos grandes rodados teléfono 03462 434 300 ruta 8 y maipú venado tuerto www.sacocamiones.com mecan s.a. empresa de capitales benadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en aplicaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio e industria y sumate a esta empresa local continuamos continuamos bueno es terrible la balacera afuera es terrible la balacera afuera desde que terminó el partido que empezó a ser la gente de Rivadavia unos pocos minutos después empezó a escucharse detonaciones una balacera terrible y no ha parado a ver creo que lo tenemos a Luisito López allí Luis a ver a ver si está Luis Luis no lo escuchás a ver si está Luisito López a ver a ver a ver a ver estamos esperando a Luisito López a ver si nos escucha porque bueno vamos a decirles a ver fue terrible y sigue estando aparte debe ser por calle Falucho más o menos por allí Falucho por aquella zona se escuchó más cerca se escuchó más lejos exacto debe haber haber corrido corridas exactamente la gente central esperó tranquila toda tranquila exacto ya se retiró la gran masa ahora ya se retiró la mayoría quedaron muchas cadentes que dentro ¿ustedes me escuchan? sí ahora sí dale Luis vamos Luis bueno a ver muchachos yo sé si usted me escucha yo he pedido totalmente la el retorno con todos ustedes bueno este es el enfrentamiento la policía con los hinchas de central argentino ¿de central? que pasó aparentemente cuando se termina el partido un grupo de gente de central argentino un grupo emboja a la gente deportiva de Rivadavia la policía los intercepta empieza los disparos llegan más efectivos policiales bueno estamos en la avenida Falucho hacia nuestra izquierda ya hay un grupo grande de la gente de central argentino que se está se está tirando piedras con la gente con los efectivos policiales a los cuales están tratando de hacer retroceder prácticamente para que se termine ¿cuál es el problema? que justamente por ese lado por donde están los efectivos policiales cuando se abrió el portón para que la gente de central argentino pueda salir se juntaron la gente de central argentino con las que no tenían nada que ver las que estaban tranquila con el grupo de estos muchachos que se estaban ya se venían corriendo un par de cuadras con la policía por supuesto que por allí los efectivos policiales lo que están tratando es de que no se junte la gente que está saliendo del estadio que no tiene nada que ver para que no no haya ningún problema bueno en este momento no hay menos de 6 4 en realidad 4 5 chatas de la policía ya los efectivos policiales ya son muchos más a ver Luis ¿me escuchás? se escuchan las detonaciones de fondo han hecho una barrera prácticamente la gente de la policía para tratar de de que vaya retrocediendo la gente de central argentino a ver ¿me escuchás Luis? ahí está la policía que avanza sigue con balas de goma tratando de que retroceda la parcialidad de central argentino vamos a ver si podemos llegar a la calle está viviendo en vivo por ver TV allí la policía avanza se ven la cantidad de cartuchos absorbidos en el campo prácticamente en la calle en uno de los en uno de los costados donde pudieron parar a la gente bueno las piedras se ven las piedras aquí aquí están también los cartuchos las piedras y los efectivos policiales que han hecho retroceder bastante a la hinchada de central argentino que está del otro lado Luis vos nos escuchás Luis lamentable el final realmente había sido toda una fiesta estaba todo en orden prácticamente a ver Luis Luis nos escuchás allí está la gente de central argentino un grupo que se ha prácticamente puesto frente a los efectivos policiales y que no quiere retroceder está a dos cuadras a una cuadra prácticamente de distancia bueno Severo que ha quedado en el piso algunos carteles tirados en el piso algunos tachos que trataron de usar como barricada bueno los efectivos policiales ya se han quedado tranquilos o sea que hoy están todos formados y la gente de central argentino que trata de pasar o quiere decir bueno tranquilo muchachos ya está paremos todo bueno vamos a ver si podemos allí las cámaras que se ven otra vez siguen volando empezaron a volar otra vez palos piedras y los efectivos policiales que avanzan en fila tratando de que se empiecen a replegar con algunas que otras declaraciones la verdad muchachos ya he perdido prácticamente toda clase de contacto con ustedes tengo bueno vamos a ver si podemos poner los auriculares para poder tener el retorno con ustedes en el campo de juego allí nosotros corriendo estamos ahora en este momento estamos a la altura de falucho y turner ahí está ahora si nos escuchas ahora si ahora si ya tenemos retorno primero con cuidado por favor pregunto la hinchada de Rivadavia ya se retiró la hinchada de Rivadavia se retiró apenas empezó lo primero guarda muchachos que están volando algunas piedras estamos refugiando en un colegio aquí la miltera 25 exacto bueno le cuento cuando fue emboscada la gente deportiva Rivadavia ya los efectivos policiales se habían percatado del movimiento de este grupo porque a ver no eran muchos no eran más de 15 20 lo que pasa que lo que sucedió que cuando la policía tiró las primeras postas de goma para que retrocedieran ya se empezaron a encontrar prácticamente con la otra gente que estaba saliendo de central argentino con la otra resta de la hinchada bueno ahora están tratando de hacerle frente están los muchachos con los escudos que están tratando de cerrar la calle y tener cuidado que no se les gane por ningún costado bueno ese grupo de 25 o 30 así partizantes sigue en una lucha con los efectivos policiales para ponerle claro Luis entonces la policía vio que el accionar de estos 6 7 10 20 no sé cuántos eran hinchas de central era salir antes de la cancha para poder hacer una emboscada a la gente de Rivadavia así lo entiendo correctamente no eran muchos eran unos 10 bueno ahí empiezan a aparecer hinchas de central argentinos de otros lados que la policía trata de tranquilizarlos tranquilos muchachos nos quedamos todos tranquilos bueno el tema es así eran unos 10 o 15 15 que emboscaron a ese lado de ese lado justamente a la gente deportiva Rivadavia y la gente la policía se percata de ese movimiento se percata de ese movimiento sale en busca sale sale en busca de a ver corre un poquito para atrás escuchame Luis a ver Luis y la gente de Rivadavia cuando la policía vio que era contra gente que quiere emboscarlo no la gente de Rivadavia se fue tranquilo se fueron tranquilo no hubo enfrentamiento entrinchada entonces bueno aquí hay gente hay toda la familia acá mirá toda la familia toda la familia que eran los 100 en esta familia de la vereda y que eran para allá la policía mirá toda la familia que era afuera la gente grande chico a cualquier lado te llaman hay que tener eso es que hay que tener claro ese es el tema que había gente del barrio que no tiene nada que ver hay de bote por todo lado hay familia miren así grande porque bueno acá los muchachos nos explican que justamente la policía tiraba para este lado cuál era el problema que cuando pasa ese grupo reducido de gente de Central Argentino ya habían abierto el portón claro entonces la policía que hace se encuentra con un grupo de gente de Central Argentino pero que era la gente que salía que no tenía nada que ver tranquilo y claro en ese en ese momento la confusión fue de empezar a tratar de desparramar a la gente y bueno hay gente en la vereda que bueno que también han tirado con bala de goma bueno aparentemente parece ser que están un poco más tranquilos hay mucha gente mayor hay mucha gente mayor en el barrio la policía llegó acá a la esquina y empezó a tirar a los ciegos para allá un milito me hacía hacer así ¿cómo puede ser un policía? y allá del otro lado sigue la pelea aquí hay una hinchada ¿por qué tiraron para acá las familias? mira toda la vereda toda gente grande ¿cómo le tiraron? un policía que le da una falta de respeto a los ciegos le tiraron a la bollera mira la gente son un señor mira toda la familia son ¿cómo va a tirar para aquel lado? una falta de respeto es más del otro lado es más del otro lado también vemos que hay gente de central que sigue saliendo de la cancha pero sigue parada ya que no quiere saber nada hay familia de jugadores jefe hay familia de jugadores acá yo soy hermano uno de los jugadores somos todas familias que venimos a ver los chicos venimos a entrar a central como siempre ¿por qué hacen esto? esto todo lo provocan ellos porque ellos provocaron ellos provocaron todo esto bueno la gente que sigue enojada porque claro es lo que había pasado después de los 5 o 10 minutos que decían que iban a soltar a la gente cuando se abre el portón empezó empezó a ver ese problema que se juntaron con la gente de los costados pensando que era gente o de la hinchada que estaba tratando de emboscar a la policía y que por eso ahí estuvo la confusión donde hubo también muchos disparos hay la verdad que es una batalla campal hay muchísimas piedras vidrios hay mucho bueno muchos cartuchos que también han quedado en el piso aparentemente ahora se replegaron y se han quedado un poco tranquilos los muchachos Luis a ver si nos recibís Luisito a ver por qué le digo esto porque acá nos acaba de llegar un mensaje nos acaba de llegar un mensaje que dice que gente que estaba en la tribuna de la bullanguera de central cuando termina el partido se bajan de la tribuna y saltan por el tapial se descuelgan del tapial claro eso eso es lo que estábamos hablando adentro de la cancha hablábamos justamente de ese tema cuál era el tema cuidado Luis por favor bueno en este momento se siguen las detonaciones porque bueno evidentemente ese grupo reducido no quiere retroceder y la policía trata de disuadir bueno creo que nos decían justamente dentro de la cancha nosotros lo hablábamos con los muchachos que había que tener mucho cuidado con el tema de que saltaran del tapial algún minuto antes de que el partido terminara que no se vaya a armar la emboscada bueno lo que nosotros lo estuvimos hablando terminó pasando Luis que mucha gente ahora nos dice sí había gente que estaba saltando el tapial se estaba yendo para emboscar a la gente del partido claro eso es lo que te quería decir ahí están más o menos a la altura te digo por ahí si lo ves a nuestro compañero Manuel Fuertes vive por allí porque realmente porque hay tantos disparos si en total están ya ¿cuántas cuadras? 6 cuadras hay un cordón policial bueno ahora empiezan gases lacrimógenos ya la policía empieza con gases lacrimógenos lo que pasa es que aparecen los efectivos policiales que la verdad que más allá de su trabajo están tratando de cuidar que no pase cosas a mayor tratan de cuidar toda la gente que va cruzando porque hay mucha gente que no tiene nada que ver bueno aparentemente ya empieza a retroceder algunos algunos hinchas que se acercan y miran a ver lo que pasa estamos ahora en Breck y Falucho ya ha retrocedido prácticamente la gente de Central Argentino bueno a ver a ver porque estamos estamos trabajando también con Handy para poder tener mayor alcance Luis a ver los gases lacrimógenos vemos allí que se ve el humo de los gases lacrimógenos están yendo a ver están yendo para la Villa Moisés claro están yendo para la claro exactamente para la gente que está enojada porque claro a ver la gente que está enojada porque estamos filmando bueno nos vamos a retirar tranquilos bueno no 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 pará pará por qué te voy a retirar tranquilo nos retiramos señora quédese tranquilo no no seguís filmando que no pasa nada no queda mal queda mal hermano está bien está bien está bien está bien no hay problema no hay problema la gente está enojada seguimos retirando bueno se ha retirado la entrada de central argentino ya se ha ido prácticamente la policía empieza a desplegarse estamos en Brett y Falucho bueno esto es todo lo que quedó no 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 retrocedemos no hay problema ya estamos tranquilo cuando ya se empieza a retroceder la policía también muchachos si tranquilidad por favor preguntarte si ya están retrocediendo si no 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 te estoy escuchando Luis no te decía si ya está retrocediendo la policía también si 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 la policía también está retrocediendo tranquilo ahora así que así la la gente la gente también por ahí la gente está enojada y es entendible que la gente esté enojada porque están tranquilos están tomando mate están en la familia se arma todo este bolonqui podría haber tenido algún problema de hecho es más en una cuadra anterior ustedes vieron porque lo mostramos también estos chicos que se dijeron son familiares son familiares de jugadores en los cuales le dieron con bala de goma bueno fue en realidad el gran problema fue eso la salida de un lado cuando sale la gente de Central Argentino que no tenía nada que ver que no tenía absolutamente nada que ver con esta gente claro que pasa cuando se junta la policía se encuentra con este problema y claro la policía lo que quiere es disuadurir a lo mejor en qué se equivoca la policía empezar a tirar a los costados para mí tendrían que haber visto no era justamente la gente pero bueno ahí está ese fue el gran problema los 10 que venían los 10 que venían por la calle eran hinchas los otros que estaban afuera no tenían nada que ver entonces por eso ahí terminó siendo el gran problema pero bueno ya se Luisito si tomen imágenes si pueden tranquilos nosotros ya vamos a ir levantando ese puesto así ustedes ya vuelven para acá y después obviamente tendremos que charlar con el jefe del operativo a ver qué fue lo que sucedió y todo lo que así concede sin ninguna duda ahora hay gente un poco más relajada después del momento tenso que están tratando de ver a ver qué es lo que pasa bueno la policía ya empieza a retroceder lentamente aparentemente del otro lado no alcanzamos a ver porque prácticamente las dos cuadras aparentemente ya los chicos que estaban en la lucha cuerpo a cuerpo con la policía aparentemente ya se ha se ha se ha replegado pero bueno esto es lo que terminó pasando la confusión de la gente que salió 15 minutos después que no tenía nada que ver con los hinchas que venían peleando con la policía bárbaro 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 luisito muchísimas gracias vayan volviendo para acá bárbaro muchachos nos vemos muy bien bárbaro luisito quiero agradecer a la señora esta que me acaba de llamar porque es una mamá preocupada lamentablemente bueno enojada con parte de lo que estaba pasando donde decía que adentro de la cancha no iba a pasar nada que ha sido una fiesta y lamentablemente afuera es culpa de la policía y todo lo demás le agradezco por haberme llamó no soy de no atender la atendí y le entiendo el enojo y es una madre es una mamá es una mamá que vive acá cerca de la cancha encima pero bueno esto no queríamos que pasara ni adentro ni afuera venía todo perfecto todo perfecto hasta que pasó esto que imagino que cuando se juegue la vuelta se mejore se mejore creo que faltaron 10 minutos si otra vez detonaciones así que nosotros nos vamos a despedir nos vamos a despedir a ver con un partido que termina 1 a 0 y nada más y nada más muchísimas gracias a todos nosotros nos despedimos hasta la hora 22 en que estemos con nuestro programa chau hasta mañana MECAN SA empresa de capitales venadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en aplicaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio y industria y sumate a esta empresa local en color plus pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos silorraso de durlock o junta tomada silorraso de pvc y silorraso desmontable además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos envíanos tu consulta por whatsapp al 03462 15 67 02 77 color plus pinturerías todo para la construcción en seco nueva internet más velocidad flash venado visión avenida casa y 245 teléfono 03 462 421 620 421 602 Carmen San José de la esquina venado tuerto la mutual te da una mano comprar tu moto cuota fija 100 pesos préstamos a sola firma préstamos prendarios pagos íntegros pagos parcializados caja de ahorro mutual ahorro a término mutual préstamos para inquilinos asociación mutual entre socios del club atlético es por man carmelense atención al público de 8 a 13 horas de 8 a 13 horas castelli 581 teléfono 3462 4625 51 venado tuerto en cooperación seguros en cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad seguros para personas empresa y agro más información en www.cooperacionseguros.com.ar superintendencia de seguros de la nación número de descripción 0196 en el cofin sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuanto más lo necesitas servicio de emergencias médicas para las 24 horas visitas a internación domiciliaria enfermería traslados y consultas con personal también calificado ortopedia únicos restadores de PAMI en la región cobertura para establecimientos o áreas protegidas para una cobertura nacional e internacional en cofin una empresa que sabe lo que hace para más información ingresa a nuestras redes sociales 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 717 millones de pesos Venado Tuerto comienza a separar sus residuos estamos instalando en distintos puntos en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿cuáles son? los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables sé parte de la solución separá entre todos vamos a reciclar venado gobierno de venado tuerto hagamos una mejor ciudad industrial industrial coatings venta de pintura para mantenimiento industrial pintura para el hogar y obra revestimiento plástico marcas exclusivas jafep línea española al agua web pinturas para la industria anclafex para hogar y obras 12 de octubre 1961 ruta 8 casi quintana teléfonos 3462 68 42 50 51 52 y 54 email industrialcoatings arroba powerbt punto com punto ar el hierro y el metal son la fuerza de los vivos la imagen de una virgen es más que el hierro y el metal es una fuerza silenciosa que ocupa las almas la de la virgen y las de cada uno de nosotros que estamos rodeados de bulones de barras de acero de electrodos con punta azul que otro sino el azul para conjugar al cielo eterno con el suelo de los humanos esto que vemos esta virgen divina que vemos marca el límite de acá y de allá de lo que está hacia un lado y hacia el otro ese límite involucra a muchos porque es una línea y a la vez un destino hubo alguien que creyó hubo otro con anteojos que juntó las cosas y las unió en la punta azul de una escultura hubo otro que saltó y se ofreció para que la imagen de la virgen sea más que una idea que sea esto que es la virgen de los milagritos sacos grandes rodados teléfono 03462 434300 ruta 8 y maipú venado tuerto www.sacocamiones.com mecanesea empresa de capitales benadense con 30 años de experiencia en el mercado comunica el lanzamiento de su distribución y fabricación de bulonería a nivel nacional somos especialistas en fijaciones ahora cerca tuyo tenés un stock único y una logística renovada entrega en 48 horas hace crecer tu comercio y industria y sumate a esta empresa local una producción de Multimedio GS VRTV la nueva imagen de venado y la región